A jugar. Primera partida. Madre mía. Madre mía lo que nos espera hoy, ¿eh? Estoy muy emocionado. Mucho. ¡Guau! Ahí está la banda, chicos. ¿Cómo se presentan los animatrónicos? Os dejaré arriba a la derecha todos los capítulos, ¿vale, chicos? ¡Glamrock! Ahí está. Bueno, Montgomery Gator, Glamrock, chica. ¡La banda Glamrock! ¡Guau! Me encanta el toque ochentero que tiene, la música. Un buen tecito, viene bien siempre, ¿eh? Increíble. ¡Guau! ¡Cómo toca, eh, Montgomery Gator! Ahí se van presentando. ¡Roxa Wolf! ¡Glamrock, chica! ¡Y Freddy! ¡Fatbear! ¡Guau! ¡Oh, oh, oh! Ahí se ilició, ¿eh? ¡Guau! ¡Warning! ¡Alerta! ¡Detectado! Eso lo vimos en el trailer. Como se caía Freddy. Pero... ¿Ha sido porque ha entrado Gregory? ¿Al centro comercial? Bueno, así comienza, chicos. Así comienza... Final Surface Security Breach. ¡Oh, my God! Tito pequeñito, ¿qué...? Modo seguro. Tenemos ahí la batería. Y esto es lo que comentamos. Sí que es... ¡Eh! Espera, 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 espera. ¿No está en español? ¿Subtítulos? ¿Eso es español, sí? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Reticula serán los subtítulos? Espero que eso sea subtítulos. Porque si no, no sé qué está pasando aquí. Sonido. Eh... Ah, subtítulos. Ahí está. Sí, sí. Grandes, grandes. Si no, no nos enteramos. Está hablando Freddy. ¡Está dentro! ¡Salir de Freddy! ¡Oh, my God! ¡Ah, ahí estás! ¡Me está escaneando Freddy a mí! ¡Scanamiento completo! ¡Qué raro! ¡Tu perfil de invitación es... ...un conocido para mí. ¿Quién eres? ¡Ah! ¡Soy... ¡Gregory! Estoy flipando, ¿eh? Estoy alucinando. Estamos ya dentro y Freddy no sabe ni por qué estamos dentro de él Creo que se refiere a esto ¡Guau! ¿Qué es esto, tío? ¡Qué locura de juego, por favor! ¡Un regalo de Freddy! ¡Gracias, Freddy! Ahí tengo el Fathwatch ¡Me encanta, tío! Vale, pues a pestaña, vamos a dar el tab Bueno, Freddy nos está ayudando como nos imaginamos Pero esto, no, aquí tenemos el reloj, chicos Se queda aquí cada mensaje que me envía Freddy Cámaras Las cámaras parece que aún no funcionan, como podemos comprobar aquí No hemos visto ninguna, así que no se ha desbloqueado ninguna El mapa tampoco Misiones, encuentra el botón Pero es que gráficamente esto es una locura de juego Pero qué bonito se ve Por favor, se ve increíble Se ve increíble, tío ¡Fua! Qué pasada Bueno, ehm... Esa con la captura porque para la miniatura va a quedar increíble Aquí tenemos un botón Pero es que no quiero irme todavía Yo quiero disfrutar del juego a tope Mira la cantidad de cosas que hay aquí Platos de Freddy Peluches, vasos Hemos visto incluso Sí que es una ventana, ¿eh? Una ventana de cristal esto Creo que deberíamos subir un poquito el brillo al juego Listo, ahora se ve un poquito mejor Voy a subir un poquito más el brillo ¡Oh my osito! ¡Oh my osito! Es que estoy muy emocionado Animatownel, no sabéis cuánto Vale, tocamos el botón Es como el escenario de él Fijaos los dibujos que hay, tío Bueno, para el tema de los secretos ya lo veremos poco a poco Vamos a ver, al botón Libera a Freddy Libera a Freddy de su habitación Vale, hay que liberarlo desde la ventilación Gracias por los ánimos Eres el mejor Freddy Y te voy a caer más que nunca a partir de ahora ¿Se ha cerrado? ¿Esto es como un punto de acceso a Freddy? Parece ser Vale, no tenemos linterna todavía Dice, estación de guardado Pulse y mantén pulsado E para guardar tu progreso Llevará un tiempo, así que ten cuidado Vale, eso lo hay que guardar cuando estemos muy seguros Oh, que chulo Mira esta animación Con Helpie Guarda tu posición, vale Le damos Chitando un poquito, chicos Sí ¿Por aquí entro? ¿Hay que entrar por ahí o qué? Parece, ¿no? Saltar Ah, claro, había que saltar Yo estaba ahí mirando Como embobado con la máquina esta Y lo que había que hacer era saltar No llegó Aunque salte Ah, Parkour Vale, vale Yo quería entrar por ahí Ok Roxy ¿Me aparto un poquito para que leáis? Soy la mejor, soy la mejor, dice Está ahí abajo, eh Jolín Así que se lo tiene creído Roxanne Ok Parece que nos van a presentar a todos los animatrónicos En este primer capítulo, chicos Montón de sonidos Espero que se esté escuchando bien en el juego Lo tengo al máximo, eh Espero que sea suficiente Como para que lo disfrutéis tanto como yo jugándolo Para toda la gente que no puede jugarlo Pues aquí tenéis un canal Donde vais a poder disfrutar conmigo, ¿vale? Jolemos juntitos Bueno, izquierda Veo chispazos Y aquí está Montgomery Gator Con el color diría que es Montgomery Gator Ok Estoy tocando la guitarra Esta sea Gran rock chica, ¿no? O sea, metí una pestaña en el ojo Y estoy quedándome ciego Ok Gran rock chica Tocando la guitarra Oye, toca muy bien, la verdad Pedazo de banda Se han montado, ¿eh? Estoy flipando con el juego, ¿eh? Se lo digo de corazón Día de emociones Mira, hoy vimos a Spider-Man La nueva No Way Home Esto Hemos llegado Hemos llegado a 14 millones De sus quintones En el canal Chico de Gemma Towners Un día Increíble ¿Vale? Bueno, le he puesto un grande De los subtítulos Para que lo leáis bien Desde el teléfono móvil También Vale Aquí de momento De momento De nuevo No he dicho nada Aquí podemos ver a todos Oh my god Bueno, misión Libera a Freddy De su habitación Bueno, aquí tenemos A gran rock chica No sé si subir un poquito El brillo, chicos ¿Crees que es mejor Que subamos el brillo? Vamos a probarlo Yo creo que aunque lo pongas Al máximo Se ve bastante bien Yo creo que lo voy a dejar así Sigue siendo bastante oscuro Pero se ve mejor Lo que es el centro comercial Bueno, la rock chica Fijaos en su escenario Está muy bonito Habíamos visto alguna foto Pero no habíamos visto todavía Lógicamente Todos estos detalles Requiere pase de seguridad En el nivel 5 La rock chica Oh, aquí hay muchas cosas Tío Hay muchas cosas El cupcake A ver No sé qué es eso exactamente Parece basura Pero debe ser algo importante En realidad Seguro Una guitarra eléctrica Vale Vamos a liberar a Freddy Chicos Mucho golpe Muchos golpes ¿Qué estás haciendo, tío? Está temporalmente cerrada Fuera de los límites No se puede pasar Porque está como Totalmente loco Montgomery Gator Chicos ¿Roxy? ¿Roxan? Se mira al espejo Porque se siente La mejor Ok Y aquí tenemos A Freddy No está salvo por aquí, ¿no? Vamos a salvarlo Chicos Ostras Fijaros en estos Poster Que montón de referencias A los primeros Finales a Freddy's Tío ¿Y esto qué? ¿Qué hay aquí? ¿A que puedo encontrar cosas Por ahí? ¿Qué tengo? Incoleccionable Fiesta arruinada Queja del cliente Hemos pagado por el paquete Fiesta mega deluxe De Glam Freddy Y Freddy se ha roto En cuanto se ha subido Al escenario Hemos pagado Para que venga A nuestra mesa Y nos cante Feliz cumpleaños Se supone Que iba a darle A mi hija Su tarta Habéis arruinado Su día especial Exijo Un reembolso Son como Parte de Historia coleccionables Este es un pequeño escenario Donde también pueden cantar ¿No? Referencia a Pues el botón este A Hell Wanted ¿No? Diría yo Wow Tío Estoy alucinando Lo prometo ¿Me pararía en cada cosa A mirarla? Pero claro Es que tampoco Quiero que La pajita de Freddy Orejas Trozo de diametrónico Yo que sé Hay de todo Micrófono Uff Quiero que veáis la historia Es que Es que Me quedo embobadísimo Oh Fotopase En el mostrador De alguna tienda Vale Libera a Freddy Encuentra un fotopase De Freddy Ah Pero no tengo mapa Todavía Ni cámaras Eso ya Se va más adelante Hay que buscar Una tienda Requiere a Freddy Para abrir esa puerta Vale Así que no tengo que pegar Algún tiro en el juego Pero bueno Tampoco es nada Muy grave Es bastante oscuro O sea Es un juego Que tiene toda la intención De ser así De oscuro Pide diferentes niveles De fotopase O sea De seguridad Pase de seguridad Mangle De los toys Tío Mirad lo que hay aquí Wow Esos son los de Final Fantasy 4 La de la casa De los Afton Stage control Pase de backstage Ok Pase de backstage Eso es una ventilación Eh Bueno Tiene que haber una tienda Por aquí Nivel 3 A ver donde Uh Para que te hagas fotos Como Enard Como los Phantom Como Bonnie Balloon Boy Shadow Bonnie Wow Tío Estoy alucinando Por fin estamos aquí Chicos Por fin Bueno ¿Dónde leña será? ¿Aquí? No Aquí pide backstage Dice Estará en alguna tienda En algún mostrador De alguna tienda Pero si aquí no hay Aquí no hay tiendas ¿No? Esta es la zona De los animatrónicos ¿Dónde está el fotopase? Tío Juego Dame alguna Alguna señal ¿No? Alguna pista Nivel 10 Bueno De paso Vamos viendo las cositas Que hay por aquí Está muy chula Es como una película Parece ser No puedo abrir Ninguna de estas ¿No? Nivel 5 Montgomery Gator Me parece que brilla algo No Pero Simplemente la luz De neón Ok Estoy un poquito Perdido Pero tiene que ser Por aquí cerca No puedo estar muy lejos Backstage Bueno Uno de los postres originales ¿Eh? De la piscera de Vanessa Fadeis 1 ¿Dónde está? Aquí Aquí tiene que ser Aquí tiene que ser Ah pero que oscuro está Yo creo una linterna ¿Eh? Ok Nivel 4 ¡Eh! Un regalo Un regalo de Freddy Fotopase Sí señor ¿Hay algo más? Pon tabaco Ven y sácame de aquí Guap Esto es súper oscuro Tío Tiene que estar pensado Para que ¡Wow! ¡Wow! El peruche de Grand Rock Chica Para que tengas una linterna Es imposible Que esto sea así de oscuro A lo mejor Encendemos más luces O algo ¿No? Algo Algo tiene que haber ahí Vale Vamos a liberar a Freddy A ver ¡Por fin! Vale Vamos a entrar en su pecho Vamos a entrar en su pecho ¿Cómo usar a Freddy? Vale Podemos controlar a Freddy Entrar y salir Los bots no pueden encontrar a Gregory Cuando este está Controlado por Freddy O controlando a Freddy Esto me parece una barbaridad Tío Una pasada Que Gregory se pueda meter aquí Cual Iron Man Dentro de uno de sus trajes ¡Qué poquita batería! Vale Vale, vamos Vea el vestíbulo central Del pizza Plex El vestíbulo central Debe ser Para allá, ¿no? Ah, no La puerta era Esta La que decía Que requería A Freddy Pues abramos la puerta Animatowners Se le va a acabar la batería Tío Lo estoy viendo venir Se le va a acabar la batería ¡Uuuuh! Un animatónico por ahí Ya Por las paredes Un robot limpiador Ok Pero aquí sí que tiene Linterna No, me está buscando Vanessa No, me está buscando Vanessa No, no te preocupes Gregory Incluso si nos estemos encontrados Estás segura conmigo Ella nunca esperaría Que nos viajamos juntos Sin embargo Deberíamos hacer nuestro mejor Para evitarla Si me enviado a mi habitación Nunca llegaremos a la lobby Antes de la noche Sí, es cierto Que mientras estemos con Freddy Todo va a ser más Más sencillo Vamos a ver los sitios, chicos ¿Cómo? ¿Roto? No Estoy enfermo Estoy enfermo Pero Entra a la estación de primeros auxilios ¿Dónde es? Pero Freddy ¿Por qué me has traído aquí? ¿Que estoy bien? Eh, vale Es aquí esto Me va a enseñar Como esconderme Y curarme Oh Oh, Vanessa You're supposed to be on lockdown Officer Vanessa I do not know How I got here Uh-oh You totally blew it tonight You know Your system crashed And you ruined the show Oh Cúbreme Freddy Cúbreme Ayúdame, porfa Ahí se va Ahí se va Vanessa Chicos Guau Venga, vámonos Freddy Jolín ¿Me puedo curar ahí? A lo mejor, ¿no? Es lo que me está diciendo el juego Vale Eh... No es por aquí Porque nos hemos desviado del camino Se supone Está muy chulo, tío Está muy, muy chulo Vale Entonces se va por aquí Efectivamente O venimos de aquí Ya no lo sé Micrófono y estrellas Es como si te dijese Esta sería Freddy Esta sería la otra chica, ¿no? Según el color Y el símbolo Bueno Hemos venido por aquí Hemos venido por aquí Entonces es recto O por aquí Me he desubicado un poquito, ¿eh? Bueno, aquí llegamos al mismo sitio donde veníamos Nos estábamos curando Es por aquí Wow Oh, por favor, que se pueda jugar a los minijuegos, tío Solo pido eso Vale, ya ha pasado algo raro Uy, no, no, la batería, la batería Mira esos robots, chicos Hay uno que está como dañado Y los demás están haciéndole un Un corrillo Dios Hay demasiadas cosas para ver Demasiadas Nos vamos a centrar en la historia Y ya haremos vídeos con secretos Y cosas así Vale Vale Tengo miligueto También sale por ahí El símbolo Roxa No, tío, la batería de Freddy Maldición Freddy sin batería Freddy se le ha acabado la batería No podrá ayudar hasta que comience la siguiente hora Shhh I am terribly sorry The recharge cycle had not yet completed when I found you Wow Nos va a ayudar desde el reloj I will guide you on your fast watch in case you get into any trouble I don't know if I can do this alone Ah, se va a recalor Freddy, gracias por tu ayuda Dejamos a Freddy aquí porque se le acabó la batería Como veis está aquí mirándome Es muy bueno Freddy De momento al menos Es bastante bueno Y la misión que tenemos que hacer ahora chicos Es Encontrar el vestíbulo Yo creo que es por aquí Si, se me ha abierto así que Seguramente Sea por este lado Animatowners Uh Vale Haz ruido para distraer Pulsa la E para derribar objetos Y distraer a los bots No dejes que te descubra Bueno, aquí le llaman bots a los animatrónicos Eh Una de las cosas que han puesto en este juego Es esa capacidad de poder despistar a los A los animatrónicos Ok Despistada Sigilo Pulsa control izquierda para agacharte Si te agachas Los animatrónicos Lo tendrán más difícil Para encontrarte Un contorno azul Significa que no eres visible Un contorno amarillo Significa Que un animatrónico Te está buscando en estos momentos Un contorno rojo Significa que te han encontrado No voy a agachar No te gires eh Landrock chica Bueno, esto es simplemente un tutorial Pero cuando se ponga serio Veréis lo que va a costar ¿No veis ahí bien el contorno? Se ve un poquito el color ¿No? Ahí está el contorno De si me están viendo o no Si queréis mover un poco la cámara Algo así A ver, es que me gusta más donde estamos La verdad Me gusta más estar donde estamos Voy a poner Lo más pegado posible Pero Se ve un poquito ya el contorno De mi cuerpo ¿Vale? Sprintar más resistencia Sprintar Que no Si está malo Mantén shift izquierda Para correr No puedes correr eternamente ¿Cómo que no? Yo quería correr eternamente Por siempre A cada día me encanta Tío Vale, puedo correr B1 core FB3 Este es el FB2 Aquí ya se abre Pero quiero echarle un vistazo No estoy muy seguro De seguir corriendo La verdad El juego me ha dicho que corra Pero siento Esto es un laberinto ¿No? Sí Bueno Eso era un atajo Que no he aprovechado Chicos Vale Por cierto Me dejé algún objeto Allá atrás Porque había como una mochila Ya no estoy seguro De si la agarré o no ¿Qué puedo guardar? Yo cada vez que encuentro Un punto de guardado Lo utilizo No me fío No me fío de morir O lo que sea Hasta la del Tyler ¿No? ¿Por qué Montgomery Y esto le aparece En todos los sitios Como si Estas cadenas Solo las pudiese romper O algo así Ya sé por qué Ya sé por qué Para Montgomery Gator Me acerqué demasiado Pero valía la pena Es que los jumpers Hay que verlos Hay que verlos Chicos Bueno Primera persecución De Montgomery Gator Animatowners Oh my god Oye El juego ha empezado A tope ¿No? Llevamos solamente Dos episodios Y fijaos ya Por eso ha dicho Lo de correr Tío Ahí estás Ahora sí que sí Ahora sí que no voy a girarme Bajo ningún concepto Lo vi a la derecha Rosy también Oh 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 Corre 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 No Chica también Venga Hombre What? Fin de la partida Pero escúchame Es que me ha parado La cinemática Yo quería seguir corriendo Me tendré que esconder Ojalá Mejor hay que esconderse No sé A ver Aquí Vamos a aguantar a tope Tiene que correr Sí o sí Vale Esto es Seguro Correr 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 Yo no veo Nada Ahí está Rocks Rocks and the Wolf Ah ya sé que ha pasado Seguramente Alcanzarme 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 chicos Se me ha dio a par Alcanzarme No hay que dejar Que se canse El personaje del todo Hay que hacer paraditas Vale Y para hacer una paradita Tienes que darle al shift Otra vez Y eso no es fácil La oficina La oficina Oh, su tío Vale 15% y están golpeando la puerta Seguire accesible a ti. Ahí, ahora puedes activar los protocolos de seguridad Dice que podemos activar el protocolo de seguridad Porque es que están gastando la energía, ¿eh? Eh... Misión, no, mensaje Almacén de comida, atención personal de cocina, todo el material... Ah, bueno, esto es lo que encontré antes, que estaba yo preguntando Tocamos, ¿no? Pulso Ok Ok Comprobar las cámaras Vale, ya por fin ha activado las cámaras Vale, cerramos las instrucciones Eh... Wow Vale, te avisa Hay que aprenderse el mapa, chicos Vale, puedo cambiar de cámara Voy a hacer zoom también, ¿eh? Solo hay una cámara, ¿no? Más, menos ¿Cómo cambio de cámara? Me decía que decía que se cambiaba ¿Solo tengo una? Ah, no, no, no ¡Oh! Ahí está, Montgomery Gator golpeando, tío Vale, hay que salir por aquí Es un buen momento, ¿no? Aquí hay muchas referencias, muchas cosas chulas, tío Guardo, 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 guardo No Chica Escondite Se pulsa él junto a un escondite Para escapar de los animatrónicos Advertencia Un animatrónico que te vea esconderte Te encontrará Al instante Vale Hay que intentar esconderse, chicos Wow No Pero no estaba aquí, ¿no? ¿Para dónde tengo que ir? Es que no lo sé Espero que sea por aquí ¿Por qué puedo llevarme esto? Ah, es un regalo, leñas Está en el suelo Una piñata de chica Qué guay Va, tiene que haber un montón de secretos por ahí Vamos, 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 vamos Está encerrado Bueno, de momento no hemos visto ningún minijuego Tengo la esperanza de que se pueda jugar a cualquier cosa que haya por ahí Que sea todo funcional Nooo, justo han cerrado la puerta, tío No está cara Wow A las 7 de la mañana se abre las puertas Vale, eso estaba también en el trailer, ¿no? Cuando nos hablaba Freddy Eh... Bueno, impresionante Esta es la puerta de entrada, chicos Al Megapizzaplex Ojalá me dejasen Cotillear un poquito todos los sitios Aquí se compara las entradas Aquí se compara las entradas Os imagináis que existiese un sitio así, eh Billete de entrada Vale Cete de la entrada Tiene que haber uno Dice Vale, Freddy Qué bien me cae Freddy, eh Qué bien me cae Mirad este robot limpiador Me recuerda al Bonnie del... Del juego de ayer ¿Por qué me miras a mí, eh? Me mira muy extraño, eh ¿Qué? ¿Qué quieres? Me está diciendo como que me vaya a algún lado Este de aquí No me chafes el suelo, ¿no? Algo así será Vale Vamos a buscar ese billete de entrada No es para mí Otro regalo Estos son todo... Como... Recortes de la historia Oh, bueno, esta es la parte de la entrada También se supone que... Una de las cámaras Estamos aquí, ¿vale? Uy, qué bueno esto, el sistema de cámaras, tío Vale... No hay animatónicos a la vista, ¿no? Solo algún robocito por ahí, eh Estupendo Quería leer... Algún mensaje, ¿no? No me hemos encontrado ninguno Bueno Estamos aún en la misión de liberar a Freddy No creo, ¿no? Sal de ahí, vale Vamos a entrar Vamos a entrar con el... What? ¿Qué? ¿Los robots amarillos? ¿Alertan a los animatrónicos? No me fastidies No me fastidies Y no sé dónde estoy Porque no he guardado, ¿no? Lo último Vale, sí, se ha guardado Ostras, tío Así como el limpiador solamente estaba enfadado Porque estaba... Chafando el suelo mojado Este amarillo sí que... Me ha detectado No, 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 no No Es que me vigilan Me quiero ir de aquí Los robots estos pequeños amarillos también... Funcionan igual Si estoy agachado no pasa nada Vale, no puedo entrar por este lado No Jolín Hasta eso Estamos un poquito en modo sigilo, ¿eh? Un poco en Metal Gear Solid Uh, está ahí esta chica ¿Ya este me está vigilando? Mejora el pase de entrada gratis en la máquina de mejora ¿Me dejas agarrar esta bolsa? Parece importante A ver... No, tío No, no, no No, 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 no No, 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 no Ya se ha liado, ¿no? ¿Puedo despistar la chica? Me está persiguiendo, ¿eh? No va muy rápida No va muy rápida No, a pesar de donde estoy, tío Todo el rato Jolín No, me pilla Me puedo esconder, se supone Me ha visto, ¿no? Esconderme Estaba claro Vale Se complica un poco el juego, chicos Porque ahora No solo he estado animatronicos y Landrock vigilándome Sino que cualquier robot que hay por ahí Me fastidia Y tengo que... Tengo que agarrar cosas y mejorar mi pase y demás No sé si el juego habrá guardado ahí No, me tengo que hacer otra vez esto Jolín Debería haberme escondido, quizá Ah, mira, aquí también podemos guardar Pues lo voy a hacer, espérate Lo voy a hacer una vez que agarre esto Porque así no tenemos que repetirlo otra vez Vale Hay muchísimos puntos de guardado, pero claro Este no lo haya visto Precisamente Vale, vamos a ver ¿Qué sucede? Si consigo esconderme A ver ¿Qué es lo suyo? ¿Ir con más cuidado? Hay que fíjate Hay que ir a esa máquina, creo Para... Para mejorar... Mi pase Como dice Freddy No me... No me detecta, ¿no? Ah, hombre, tío ¿De verdad? ¿En serio? No, 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 no La quiero despistar, la quiero despistar Ah, no me ha visto, ¿no? No fastidies No te creo Que fuerte, tío Aunque te alejes bastante de ella Te pilla Pues el problema no es ella El problema es el robotcito este de la linterna Es que... Quiero agarrar el... La bolsita esa y quiero... Creo que la máquina es la de la izquierda, me parece A ver si se ha guardado al menos el regalito Joder, pues no va a ser tan fácil, ¿eh? Si el regalo ya está abierto ¿Esto? ¿Cómo podríamos hacerlo, tío? ¿Cómo podríamos hacerlo para que no me pille? Es que es como un robot buscador Si te metes así rápido Mejora el pase Mejora el pase de entrada gratis en la máquina de mejora ¿Cuál es la máquina de mejora? Pues no lo sé Sinceramente, no tengo ni idea Pero como estoy aquí abajo Está complicado Todos estos carritos Para bebés Son mis escondites, ¿vale? La oigo La oigo La oigo La oigo Me escondo Vamos a esperar a que pase Creo que chica estaba arriba Me he dejado la bolsa, chicos Es que... Es que es imposible con el... Con el robot de la linterna Qué pesado Escucha chica muy cerca Muy, muy cerca Ahí está Es que lo sabía No me ve, ¿no? Vale Si no me está persiguiendo en ese momento No hay peligro No me ha visto, ¿no? Qué liada Vale El ticket vale para el regalo gratuito de Glamrock League Estamos aquí donde el fotopass Pero he despistado a chica donde yo no quería llevarla ¿Veis? La hemos llevado ahí ¿Y dónde leñes y dónde tenemos que ir? Es que no... No tengo ni idea ¿Y si es abajo, tío? No parece, ¿no? No, tío Aquí también hay un robot Es que no sé dónde es O sea, ¿dónde puedo guardapartida? Por favor, no estoy feliz aquí, ¿eh? Vamos a ver, ¿dónde leñes está la máquina esa? Abajo no parece que esté, ¿eh? ¿Puedo ser allí? Un superstar ¿Vale? ¿Esto de aquí? Nivel 1 Ok A ver Un poquito de suerte es aquí dentro Paseo de la guardería Ah, bueno Los regalos Ha dicho que era aquí Tío, esos son muy rápidos ¿Qué máquina es? Son muy rápidos ¿Es una de estas? Madre mía, por favor Necesito poder enfrentarme a esos bichos ¿Veis algo aquí? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! No estoy seguro, pero creo que había otro camino, ¿verdad? Dentro de este sitio como que continuaba, ¿verdad? Me parece Así que creo que... Creo que sé dónde tenemos que ir Pero... Vaya tela, ¿eh? Vaya tela este capítulo, chicos Nos toca lo que más odio, ¿eh? Repetir Es que el juego tiene un montón de zonas de guardado Pero no veo ninguna ahí No la he visto Vale Hay que subir hacia la derecha De una manera de saber dónde está Pues ya... Es más fácil Odio a estos, ¿eh? Los odio Pilla, 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 pilla Una nota de esas ¿Dónde guardo, tío? ¿Dónde hay una máquina de guardado, por Dios? Porque no hay ninguna Mira, mira qué pesados son La chica ya está bastante lejos Creo que es para allá Hay que bajar Si no me pilla este bicho Por aquí, por aquí Es que es lo que he visto antes Y he visto algo raro Bueno, yo creo que es por aquí Vale Parece misterioso Por favor, que sea esto Vamos Y mande Mr. Hippo Vale Me sirve para algo Eso es lo que me ha salido Mr. Hippo, ¿eh? Me sigo pudiendo esconder aquí Pero, ¿cuál es la máquina que me va a cambiar esto? ¿Esta área es de nuestros planetas? Requiere un objeto, ¿qué no es eso? Una tarjeta, ¿eh? Buah, tío ¿Y dónde es? Leñes Ah, es aquí ¿No? Para aquí volvemos Voy a guardar para ti Voy a guardar Porque así ya podemos No tenemos que repetir todo lo que hemos repetido Y puedo investigarlo un poquito más tranquilo Parece que me deja salir Pero, ahora No llaméis a chica 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 Vale Hombre, después de conseguir el imán de Mr. Hippo No podemos perder, chicos Es el objeto más preciado y valioso del juego Bueno, ahora podemos ir por este lado Yo sigo sin saber qué máquina Seguro que es una máquina súper sencilla La hemos visto mil veces ya Uh, Staff Only Nivel de seguridad 2 Esto no es desde luego Todo esto no funciona La tienda de regalos Tampoco ha servido O sea, si está aquí Desde luego No sé por dónde está la máquina esa Máquina de mejoras Ni idea Eh, hay un Ah no, me parece un robot Y esos limpiadores Escucha chica Está aquí Debe ser ahí arriba, ¿no? En Fuzz Pad Me he echado un vistazo en Fuzz Pad Bueno, igualmente hemos visto un par de Jumpers que hay en este vídeo Tanto a Montgomery Editor como a A Glamrock Chica Que la emisión era bastante clara, eh A lo mejor las cámaras No Me está persiguiendo Mientras me persigue es un problema, eh No, no, no me está siguiendo ahora Vale Vale Al menos ya he guardado, tío Es que tenía miedo que me pillasen Puede que sea aquí Un poquito de suerte Aquí me puedo esconder Y esto se abre He visto una mochila ahí atrás, eh ¿Dónde lejos está la máquina, tío? ¿Dónde lejos está la máquina, tío? Vale Objetos perdidos Va a ser nivel 4 Bueno, pues no encuentro la máquina Pero No debe andar Es esta Es esta No No encuentre Jejejeje El animal, el animal Es verdad, había que hacerlo así, en este orden Piratear la máquina de mejora Mister Hippo, ayúdame ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, el de guardería, perfecto Y mi imán de Mister Hippo Me lo quiero llevar otra vez Así que la misión la ha cambiado Tengo por ahí algún mensaje por leer, creo Este Dinero fácil Mi primo trabajaba aquí antes Me dijo que podías volver loca a la máquina de los billetes con imanes Vale, esa era la pista Esa era la pista Bueno, y... Misión dice Usa el pase de la guardería para entrar en la guardería, lógicamente Quiero ver si hay algún... Alguna cosa por aquí secreta Vale, a ver qué es lo que nos pasa en este episodio Turururu, tururu Ok Ok Ah, me encantan los dibujitos allí de siluetas Cada una de un color Aquí podría haber algo, eh Si, hay algo, hay una bolsa Hay una bolsa Vamos a recogerla Ok, dice Hola Dave Queja del cliente, deberías despedir a Dave Es horrible ¿Quién es Dave? ¿Y por qué es tan horrible? FADFUSION FAN Vale, no sé si habrá algo más... Por aquí en las taquillas Algún secreto, alguna cosita interesante Pero... No me voy a parar demasiado rato a mirarlo Así que voy a abrir la puerta Porque viene genial tener todo abierto Para que te pillen No, no Para poder llegar a los sitios sin dar tanta vuelta No te puedo creer que me hayas visto, chica O sea, no te puedo creer Como en leñes has podido verme Bueno, en este juego te puedes esconder prácticamente en cualquier lado Me gusta mucho eso Aquí hay una mochila, tío, es que la quería Hay una mochila aquí arriba A ver si puedo agarrarla sin que me pille El robot Dice, inspección de aire acondicionado Creo que se pausa el juego cuando estamos leyendo Gracias por ponerse en contacto con la empresa de construcción Low Cost Me encanta el nombre de la empresa Hemos efectuado una inspección preliminar Y no hemos encontrado ningún problema en su sistema de ventilación Esos ruidos que nos indicó El fuerte sonido metálico Los golpetazos y arañazos No son reproducibles Llámenos si vuelve a ocurrir Le adjuntamos su factura ¿Qué hice? Algo me dice que fue Montgomery Gator, eh Vamos a pasar rápido Por el restaurante Vale, justamente esta chica donde no queremos que esté Porque hay que pasar por allá Así que voy a intentar despistarla ¿Dónde estás? Soy muy irani, eh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok Vamos aquí, chicos Vale, hemos pasado a la siguiente zona Muy bien Uy Viendo los dibujos Creo que aquí saldrá el... El sol que se convierte en luna Que no sé cómo se llama oficialmente Mundrop, era, ¿no? El sitio más chulo No me fío de... Vamos, ningún sitio Porque es que hay robots por todos lados Vale, agarramos esta mochila Terrores nocturnos Queja del cliente Mi hijo nunca ha tenido problemas de sueño Pero tras pasar una noche en la guardería Se niega a dormir Con las luces apagadas Lo único que hace es llorar y llorar Y cuando lo dejo encender las luces Moja la cama Ok, yo sé que la guardería da miedo, ¿no? Me estás diciendo ¿Y por qué no tengo una linterna, tío? Yo quiero una linterna Yo pensaba que íbamos a tener linterna Y parece que no Al menos no de momento Unas máquinas de refrescos Si te afectan mucho a estos Es cuando ya... Avisan enseguida Vale, ahí hay una cascada súper chula ¿Veis? Moondrop Y... San... San... Sanidrop No, Sanidrop Sanidrop y Moondrop Es el nombre oficial De este animatrónico Que supongo que va a salir enseguida Bueno, aquí iría Freddy Pero... Mi misión ahora mismo es Usa el pase de la guardería para entrar a la guardería Pues ya lo he hecho, ¿no? ¿Lo he hecho o no? Bueno, he entrado en el baño A ver si no he entrado a la guardería Aquí... Hemos entrado... ¿Y aquí no? Vale... El Sanid sería para chicos Y Moond para chicas Estos son los baños Sí... Sí... Al fondo Voy a guardar partida Lo primero Que en este juego Como te pille un animatrónico Tienes que repetir todo Hasta el último guardado Así que guardamos la posición Ok... Sí... Sobreescribimos Gracias... Uh... La guardería Ostras... Ahí viste eso Había como un bug gráfico Curioso Vale... Voy a entrar A ver... Quería ver si nos dejábamos algo Parece ser que no Ah... Sí, se fue al suelo Enseña de seguridad en la mesa De la oficina de seguridad Vale... Shani de Lobby Moondrop Ahí están... En una figura de oro Son... Los... Las mascotas... Principales de la guardería Chulísimo ese muñeco de ahí Titi... 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 Voy a investigar todo Aparte de lo que me... Ah... El tobogán, tío... Buah... Que zona de juegos más épica Es gigantesca Impresionante Aquí no puedo pasar, ¿no? Dice que busque un símbolo Para que Freddy pueda pasar Pero... No lo veo La verdad es que no lo veo A lo mejor es por aquí Fuera, ¿no? No estoy seguro Ahora lo buscaremos Aquí no me deja... Bueno... El tobogán Es sí o sí el tobogán, chicos Porque no puedo pasar por aquí ¿Veis? Pues nada Nos lanzamos por el tobogán Nos deslizamos Wuhuuu Piscina de bolas Mientras no salga into the pit Yo... Más que feliz Titi... Ahí está Salga de lo... Sol Espero que venga de buen rollo Guau... Tío, que chulo Lo de la piscina de bolas Deja las luces encendidas Se ve que si las apagas Se convierte en el otro, ¿no? En Moondrop Está muy pesado, ¿no? Distracción... A ver... Suéltame, ¿eh? Un poco Sunny Drop Sunny Drop Sunny Drop Creo que se ha bugueado el juego Se me ha bugueado Sí... Se ve que iba a ayudarle a lo de distracción Ahí, ahí me ha soltado Pero suéltame, ¿no? Sunny Drop Suelta Ostras, tío No entiendo que le pasa Está medio loco, ¿eh? Me da como abrazos Es muy cariñoso ¿Me puede soltar? Sunny Drop Creo que la he liado Al darle distracción Mientras él me tenía agarrado O algo así Debe ser un bug esto Vale, volvemos Vale, supongo que tengo que intentar Que... Que no me esté molestando todo el rato, ¿no? Crea una distracción Eso no le gusta, ¿vale? A ver... Eh... Ayuda, por favor, ayuda Coge la insignia de seguridad De la mesa de la oficina ¿Esta es la oficina? ¿Es esto? Insignia de seguridad Las insignia de seguridad Permiten el acceso A través de las puertas De seguridad numeradas El nivel de seguridad Como el SCP, ¿no? Que el jugador ha alcanzado Se registra en el FastWatch La tengo, ¿no? La tengo, ¿no? Marioneta... ¡No! 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 Se va a convertir en un Drob Buah, tío Oh, oh Qué miedo, tío No Se ve la luz de la guardería Tienes que encontrar los generadores de emergencia Y encenderlos Están en las estructuras de juego Coge la linterna, dice Por fin tengo linterna Pero dónde está Vale No me quiero mover de aquí, tengo miedo Tampoco puedo guardar Vale, la gorra de Vanessa Walkie talkie Linterna Gracias Tengo batería, por fin tengo linterna Con un clic Recargar la linterna Pulse y mantén pulsado E Para recargar la linterna Pero cuidado a veces tardarán recargarse Vale A ver, quiero probarlo Bueno, cuando haga falta No puedo guardar, eh Hay que ir a los generadores Pero es que, es que Está por ahí Está por ahí Moondrop Está por aquí, eh No, 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 no No, tío, no Por favor ¿Dónde tengo que ir? Leñes Oh, que puede como volar Vale, ¿Dónde están los generadores? Es como un cable A lo mejor esa es la pista, ¿no? Vale, 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 vale Tengo que subir, creo Creo que tengo que subir Vale, por aquí, por ejemplo Hay un cable Generador Uno Oh Uno de cinco Hay algo de luz ahora, ya Son muchos generadores, chicos Pero bueno, básicamente Eso es seguir los cables, ¿no? Me parece que Moondrop Se puede meter Donde quiera, ¿no? Dos de cinco Vale, se actualiza la misión Sin más No sé ni por dónde ir, eh Estoy viendo un poquito Aleatoriamente Moondrop No me atacas, por favor Pórtate bien Conmigo No sé por dónde ir Toc, toc, dice Es que hay muchos caminos Esto me recuerda a Happy is Humble Generador ¿Qué? ¿Es el de antes? Sí He dado la vuelta Dios, 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 Dios Me he caído ¿Cómo? 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 Recargo Está por ahí volando, eh Creo que él va por fuera O eso parece Como se meta Estoy perdido, eh No sé qué hacer Casi Prefiero Investigar bien toda esta zona Viendo que él no puede entrar O que no está entrando Creo que se puede recargar Cuando ya se acabe La batería Ok Vale, pues tendría que salir Uff, esto es enorme Es gigantesco, tío Vale, más generadores Más generadores No, no, no No seas pesado Ay, 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 ay Me va a pillar 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 Buah Y me sirve de algo La distracción ahora A ver Vale, vale No le gusta, no le gusta eso Voy a entrar en este No le gusta que le desordenemos Las cosas Así que vamos a aprovechar eso Uff No, tío He salido otra vez Del mismo sitio De donde estaba No te Aquí no entras, ¿no? No veo No veo ni donde voy No veo nada ¿Dónde estoy, tío? ¿Me puedo subir? Ah, sí, sí Uff Que lioso Aquí tiene que haber Algún generador Que no hemos activado Hay un cable Míralo Este es de 5 Batería Ojos rojos, ¿eh? Moon drop Vale El de Freddy lo hemos hecho Creo que cada uno Es de un personaje Me parece Creo que está La linterna aquí Que estoy un poco a salvo Sinceramente Me podía dejar guardar A ver ahora Se acabó la batería Dice Reclaga la linterna La linterna No tiene batería Encuentra una estación Para recalar la linterna No queda con la E Tengo que volver allí Vale Vamos a intentar Volver, chicos Entonces Uff, que fail Que fail Que fail No Ostras, sí que puede entrar Guau El sonido, ¿eh? Esto es un problema No se guarda, ¿verdad? No se guarda Que llevamos 3 generadores ¿No? O sí Me pondría muy feliz Pero qué va Qué va Qué va Es que ni siquiera Ni siquiera Ha guardado Lo último Que hemos hecho Mira, arriba La derecha La pone ahora Tenía 12 y media Vale ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a ubicar Los Los motores Voy a ubicarlos Así intentaré Es que, Jolín Que no te deje guardar Es un poco fastidio, ¿no? Vale He pasado eso Ya está Ya que sí Suéltame Vale Vale Tengo que poder guardar Tengo que poder guardar, tío O sea, es que no he guardado Y se podía guardar en la Donde la oficina, tío Y yo Yo lo he agarrado de primera Sin guardar Y la he liado parda Bueno, tampoco mucho Pero Qué pesado eres Sanydrop ¿Es en serio? Menos mal que me lleva Al sitio Donde Le despista A ver Me dejas guardar Al menos Gracias Ya es algo Quiero 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 investigar un poquito A ver Quiero ver dónde están los Los motores A ver si creo que hay alguno Ahí no veo nada Pero tiene que haber alguno El pie del tiempo ahí Si sigues a los cables, eh A ver Es que tampoco me da mucho rato, eh No me da mucho tiempo A ver Esta Tal y como se apaga la luz Tenemos a la derecha El de Montgomery Gator No sé si él puede subir hasta aquí O no, eh Ahora veremos Subimos y tenemos este, ¿vale? Uno Uno Luego está este cable de aquí, eh Creo que está persiguiendome No estoy seguro, eh Creo que me quiere llevar con él otra vez Pero un buen plan Digamos que hace lo mismo que el otro Pero este no me mata Uno y dos Aquí hay dos Seguro Que son dos que hemos hecho antes Vale Uno y dos Bueno, es que uno es el de Roxanne Estoy dudando un poquito, eh Estoy dudando un poquito Luego es el de Freddy Que es solo uno Tres Es según el número de La cantidad de luces que hay, ¿no? Esta es fácil, tío Y una vez te empiezas a perseguir él Vale Pues simplemente es seguir el cable desde Desde el suelo Creo yo Uno, dos, tres Cuatro, cinco Vale Vale, es seguir el cable, chicos No es tan fácil como parece Pero espero poder hacerlo Venga, va A ver No, no, no No, no Así me suerte O'que Agarramos esto Eso va a la luz Solía parda No, no ¿Por qué haces eso? Lights on, lights on I've warned you I warned you la transformacion es epica eh espectacular niño malo niño malo ok el interno no vale voy a entrar por aqui es que a ver el te puede perseguir por dentro que es la parte que me me preocupa la verdad porque si no lo veo estamos muertos casi mejor ir por fuera ir despistandolo un poco vale ahi viene voy a darle a esto afastillamos un poquito eso aqui esta el de freddy vale hay que memorizarse un poco los los puzzles ah no por aqui salgo no pasa igual que antes el de freddy esta por aqui hay que meterse aqui cuando esperamos que el no llegue ok aqui tenemos uno y uno que parece que sigue vale vale voy a despistarlo otra vez y al fondo puede callar algo tambien vale esta aqui aqui tambien hay un cable ah ah a ver mi amor espera un segundito si dejame es que me esta pillando el el animatronico es el mismo cable es el mismo cable este es como el de Glamrock chica si este es el mismo no ahhh voy a ir a la derecha a ver este que tal que tal lo despisto wow viene por aqui vamos a dar la vuelta que pesado es que va como volando me recuerda la voz a gollum claro aqui no puedo subir tio vale vale no no puedo esta colocando las cosas ufff donde esta no lo veo casi me pilla eh vale es por aqui ahi he visto un motor ahi dentro me ha pobrecido ver uno ahhh dios esta misión no es facil eh hay un cable bestia lo hicimos hay que hacer el otro hay que hacer el otro es que antes me atrapó mas o menos asi eh se metio de repente y me pillo y me pillo ufff 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 vale a ver voy a despistarlo y a recagar la linjerna a lo mejor a lo mejor a lo mejor por la izquierda hay algún motor tambien a lo mejor a lo mejor no mas que no se para a mirarme a mi ufff vale voy a recargar la linjerna definitivamente estoy preocupado no porque no tengo ni idea de donde esta cada motor eh donde vienes por la izquierda vale no 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 tio que mal no tengo la linjerna ya eh nooo que manera de sufrir dios mio vale recargamos chicos vamos a dejar aqui el episodio voy a pausar porque en el siguiente capitulo corre 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 sigamos enfrentandonos a este moondrop y con los generadores que no son nada sencillos entonces lo que estoy haciendo es siguiendo siguiendo los cables pero creo que debe haber un generador aqui oculto a ver si vemos algún cable por este lado me dio una escalera vamos a subir un regalo bueno pues me lo llevo mejora de bateria de linterna oye que bueno siempre cuando no me muera si me muero no va a ser demasiado bueno vale aqui me preocupa porque aveces se mete vale por los conductos moondrop al final le da sanidrop y moondrop me da miedo me da miedo subirme por aqui veis alguna luz esta cerca eh sera que no hay luz aqui vale y viene siempre viene muy bien esto vale voy a seguir las literalmente los cables por ejemplo este cable de aqui va para alla luego va para el fondo tiene que haber cosas que no estoy viendo que me estoy perdiendo por ejemplo este lo hemos hecho por ejemplo mira ese cable ahi me meto ah tio es que son 5 creo que llevo 2 eh pues me esta costando muchisimo encontrarlos ya me paso en el capitulo anterior vale si si fuese que el no se mete pues yo estaria tranquilo por aqui buscando cables pero como sabemos que se mete pues estoy preocupado aun a ver no se para este lado veis algun motor veo luces pero no veo motor por aqui por aqui podria ser mira un motor chicos 3 de 5 faltan 2 y lo malo es que no te deja guardar partida tio si te dejase guardar partida cuando ya tienes unos cuantos seria una maravilla vale ahi viene de momento tengo bateria no me deja poner error bueno que hago lo despisto un poquito toma hay que hay un cable pero este ya lo hemos hecho no? solo hay uno un cable un cable otro voy a caviar vamos a hacer esto me quiero meter por aqui y seguir estos pero claro ufff de todo menos facil eh y yo diria que ayer cuando me pillo estabamos por aqui mas o menos metidos vale amarillo a ver si me acuerdo con los colores eh ahi hay uno como llego ahi como llego ahi se esta apagado eh esta entrando creo que esta entrando tio ay que mas rollo por aqui sera para llegar a este no hasta lo hicimos como llego al otro tio esta aqui dentro creo que es por aqui precisamente no leñes no se llegar alla arriba vamos a despistarlo un momento y a recargar uuuh vale vale he ubicado uno de los motores he ubicado uno pero no se como llegar a el que fastidio a ver ahi hay otro ahi hay otro chicos pero como llego ahi leñes en el agujero por aqui no si vale nos falta uno que lo hemos visto pero no pero no se pero no se llegara el espero que sea por aqui desde luego por arriba esta subiendo como llego ahi como que que rabia que rabia tio es por ese tobogan azul es por el tobogan azul intento intento ubicar como llegar a ese tobogan no 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 me ha pillado de milagro no me ha pillado de milagro chicos totalmente tobogan azul desde esta a lo mejor llegamos a otro tobogan azul por favor que solo queda ese vamos aqui salto pero es que no es esto no era ese no termino de ubicarme eh como estoy de luz vale no termino de ubicarme leyes que nervios de verdad este juego te pone nervioso te queda limpiar no se bugueo se bugueo se bugueo un mundrop creo que se ha bugueado ay no 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 va a salir 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 voy a aprovechar el bug eh a ver no veo no veo debe ser por aqui y el azul viene o no viene o no si viene todavia esta una arreglando el otro hay que llegar ahi tío tío no puede ser tan complicado llegar al de arriba por aqui no ahora el azul yo quiero pasar por el tobogán azul os prometo que no se como llegar osea que triste es este es por aqui no el tambien viene creo eh lo estoy escuchando no esta viniendo esta viniendo esta viniendo esta viniendo no no puede ser de verdad esto es horrible no me ubico osea no estoy siendo capaz de llegar ahi tío jolín que mal bueno a ver si consigo llegar voy a pausar mientras vale creo que se donde es chicos creo que se donde es lo que pasa osea me han fijado en un camino que no que no habia tocado todavia y creo que desde ahi llegamos es el generador sin duda mas complicado pero me parece que vamos a poder llegar venga un poquito de genkirama animator de levantar las manos chicos a ver si conseguimos hacerlo tengo que llegar al generador de arriba y ahi me ubico es que hay un hay un tubo verde que tiene como una aqui a la derecha veis aqui yo no me he tirado para nada miralo tio es que era eso es que era eso leñes oooh que sufrimiento remunete con freddy fuera de la guarderia claro veo que tirase por ahi es que yo estaba mirando en mi propio video pausando digo leñes por donde no he ido y solamente me quedaba ir para la derecha ahi es que todo lo demas lo habia visto bueno freddy voy a guardar partida voy a guardar partida lo primero madre mia lo que me ha costado un eh lo que me ha costado un entre el video de antes y este pero lo tenemos hecho chicos otro enemigo en security beast vencido donde esta sani drop bueno no se si freddy quiere que pasemos realmente por la puerta aquella esta grande supongo que si que no querra que volvamos a ver che oh freddy ayudame freddy ayudame pero esta aqui chica pero vamos a ver una cosa freddy ha dicho salta adentro claro yo me he ido para otro lado me ha asustado me ha asustado es que claro viene chica digo me va a pillar tiene que correr pero no lo que hay que hacer es correr hacia freddy freddy es nuestra salvacion ahora mismo chicos hay que cegarse solo en freddy si nos metemos dentro de freddy estamos salvados es que como no he visto a freddy al principio loco lo he escuchado pero no lo he visto ahi voy wow estan todos vigilando en este momento chicos escapa de la guarderia con freddy mira mira Roxanne solo queremos ayudarte eh si 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 no me fio no se por donde es la verdad estoy aqui un poco investigando controla el tiempo al final de cada hora vea una estacion de recarga o te pillaran las estaciones aparecen marcadas en el faz mapa claro es que freddy va a ser importantisimo asi no queda tiempo tenemos que llegar a una estacion de recarga cuando antes cada hora se suministra energía a las estaciones de recarga cuando eso ocurre las luces se apagan entonces el asistente de la guarderia se pone a dar vueltas por el edificio y te encontrará ostras mundos va a estar persiguiendonos todo el rato asi no queda pero freddy no cabe aqui asi cabe asi wow locales de fiestas de cumpleaños chicos me pilla aunque este dentro de freddy parece que no no vale vale ahi esta bueno sabe que estoy aqui eh de alguna manera no para de mirarme lobby estoy haciendo una recarga bueno son grandes se supone si salgo me pilla no uy es que hay tiempo justo caro son 157 freddy corre que nos va a pillar freddy vamonos creo que me va a atrapar creia bien vale voy a dejarme de tonterias y de buscar cosas y voy a hacer caso a freddy vale freddy es el mas sabio del lugar madre mia venga freddy ha pasado cerca de wood titititiri 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 no se me haber dejado algo por ahi hay que hacer mucha mucha prisa eh ahi justito justito eh cuidado voy a ir hacia el lobby que creo que es donde tenemos que ir y sin salir de freddy pero siempre que pase esto que sea como el final de la hora tenemos que ir a la estacion de recarga ok debe ser aqui no a freddy si puede pasar volvemos ahi esta vamos freddy hay que pasar aguantamos hasta la laguna a ver a ver esta moonblock ah no bani es bani uuuu my conejito ha sido eso una fuente no 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 era eso la coneja que bailaba ya no hay conejos eh 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 yo no jeje yo no jeje no lo parece no lo parece esta como programado para ayudar a a gregos vale entonces ya es la una ha pasado una hora oh le puedes llamar que guay llamar a freddy con la q que guay pues no lo voy a malgastar no salgo lo digo por la batería si voy todo el rato con el cuando no es necesario es un error creo yo las cámaras que vale hay regalos y todo tío esto cual es mmm no esta exactamente aquí y cual es mi misión ahora a ver escapa de la guardería ve la estación de recarga vale no hay nada más me voy solo entonces lo llamo ostras mira muy bien eh que chulo patio principal con tu nueva insina de seguridad voy a ir asi eh mas que nada porque no veo mucho enemigo ahora el patio principal el patio principal yo que se yo que se donde estará esto costen de ir probando pero esto parece el patio principal la verdad aquí no puedo entrar hay un parking patio principal patio principal se la hay arriba si tiene que se la hay arriba a ver si como no veo por aqui a gran rock chica ni nada digo para que mal gasta la batería de freddy no uh vale el muelle de carga principal esta abajo del comedor en la planta baja tambien hay una escalera de incendios en el rincón de los premios en la segunda planta check your fast watch I will mark both locations on your fast puedo ir a los dos sitios saludador en el balcón del centro conseguí un mapa balcón del centro voy a tirar a ver esto parecía un balcón no debe ser esto saludador tu eres un saludador? que te puedes esconder es un regalo me lo llevo camiseta camisa con el nombre de chica esto para distraer es que tio misión encuentra consigue el mapa en el saludador del balcón del centro te puedes esconder este me va a delatar a ver el mapa deberia estar por aqui verdad? osea donde va a estar el mapa del sitio? bueno tio no lo ubico eh? mi garganta saludador saludador yo que se me puedo ir me puedo ir aunque no sepa ni donde voy no? esto es genial es que sin mapa no es una buena idea eh? donde consigo yo el mapa? donde consigo el mapa? no me lo dejo muy claro Freddy eh? dios no llegamos nunca estamos subiendo no? si estupendo hemos llegado a algún sitio pero no tengo mapa maldito maldito pues era aqui el mapa me has asustado tio que disfrute pero si me has pegado un susto descarguemos la linterna ya que estamos vale ahi estan todas las atracciones digamos ahora si que se supone que hemos que tenemos marcadas dos zonas entonces si yo abro mi reloj me pueden pillar mientras tanto eh? segunda planta cuarta planta ah si que tenemos todo esta es la segunda planta donde esta la pista de carrera parece ser hay una estacion de recarga eh? vale poco mas misión encuentra el muelle de carga bajo la planta baja de la zona de restaurantes encuentra la oficina de seguridad del rincón de los premios de la tercera planta pues que hacemos? estamos en la segunda planta no? vamos a la tercera planta sigamos las misiones sigamos las misiones me he cansado me he cansado mucho esta la planta dice que esta la puerta del chip abierta no se porque no lo ha traducido pero no no ha querido el juego pero el restaurante del chip se esta abierto asi que wow que bonito esta el centro comercial tío uuuu la zona de luces y demas para la actuacion requiere un objeto no hay ningun regalo hay cupcakes peluches un monton de cosas mira un peluche de foxy como mola tío el escenario principal eh? bueno de momento no ha funcionado ningun minijuego pero tampoco llevamos mucho juego asi que no no voy a decepcionarme todavia ahi tenemos el fazcade es como un arcade que por aqui no se puede ir por lo que veo por otro lado vamos a ir al al chips vale? donde estan los tacos mas sabrosos let's rock las arcades no funcionan no? rock si esta por aqui uy que susto mirad lefty five coins father noe a esto no se puede jugar vale? me meto porque creo que esta roxanne cerca la he escuchado bastante cerca y no me fio roxanne the wolf vamos a ir al chips pues pues no parece estar abierto asi vale ah tengo que ir yo solo genial genial voy a entrar solito chicos voy a entrar solito chicos pues solo espero que se pueda guardar bienvenidos a el chips y si se puede guardar hay piñatas y todo bueno las referencias al tex mex incluso a mexico van a ser tremendas en el chips mira mira como mola esta la musica wow que pasa a ver esta esta trapeando esta roxia parece que esta roxanne por aqui cerca eh estoy muerto todos lo sabemos vale parece pequeño el sitio no se por donde tengo que ir pero roxie es nuestra amiga en este en este momento no te se de sarcasmo me ha quedado a entender que aqui no puede venir Freddy no nos puede ayudar vamos a jugar eh dice el chips ah bueno aqui se puede entrar ah una distracción con los tacos que no se usa aqui asi que vale no se por donde tengo que ir eh mapa vale hay algun tipo de camino secreto parece ser que yo no he visto que yo no he visto por cierto osea donde esta ella ahora ah que se abren mas puertas con razon no me enteraba no me enteraba en las recreativas deberías poder llegar al rincón de los premios desde la oficina de seguridad busca la puerta con el simbolo de una insignia de seguridad genial gracias Freddy ah vale estamos en la zona arcade chicos ojala esto sea funcional por favor hay muchísimos guardias no se puede jugar no se puede jugar dios mio quiero quiero guardar partida lo primero puede ser no hay donde no billares airhockey tambien creo que hay por ahi Freddy no puede venir no no sabia tio nooo ah lo encontre ah no no es aqui muero muero si me salvo va a ser un milagro ahi aqui en el baño barrendero no me delante por favor no es aqui estos son los baños chicos vamos mal visto estoy en el foto maton no se donde esta la oficina eh roxan roxan va haciendo como vigilancias pero claro son los robots los que son la clave para que me pille vengo de alli no creo que si voy a mirar pero creo que si si vengo de este lado bueno voy a investigar un poco todo a ver si encontramos ese simbolo no esa oficina quizás aqui fuera de servicio no no se puede jugar eh no tio ah la oficina no se abre Freddy no se abre oh 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 ya cambiaba la misión eh bueno ya sabemos donde es ha dicho que vayamos al muro de no se que de las arcades super no se que vale no no que tengo un buen amigo eh bueno desde donde empieza es que no me dejo guardar molino déjame guardar un poco desde el principio del chips bueno no pasa nada espero que soy tu favorita sabemos donde es soy tu favorita dice no 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 a ver si no fallo ahora no te petes un juego no te petes ¡Freddy, no está abriendo! ¡Qué desafortunado! ¡Al fondo de las recreativas hay una puerta con presión enredable! ¡Al fondo que lleva al rincón de los premios! ¿Encuentra la puerta de la oficina sobria? ¿Es donde ponían Out of Order? ¿Aquí? No, no es aquí ¿Me están mirando? Al fondo, al fondo, al fondo Si venimos de allí se referirá al otro lado Vale ¿Vete para otro lado? Compresión enredable ¡No! ¡Está aquí ella! Por favor, ¿Dónde es? Dime que es por aquí Hay un montón de máquinas, tío ¡Aquí! 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 ¡Papel de ahí! ¡Papel de ahí! ¡Papel de ahí! ¡No me fastidies! ¡Encuentra otra forma de entrar! Dice, pero vamos a ver una cosa ¿Esa es la pista que me vas a dar? ¿Que ninguna de las puertas se va a abrir? ¿Que ninguna de las puertas se va a abrir? No te creo, tío ¡Encuentra otra forma de entrar en la oficina de seguridad! ¡Uff! ¡Está pegando unos tirones! ¡Uff! ¡Está pegando unos tirones! ¡Buah! Vale, no es allí Pues habrá que seguir mirando ¿Por aquí? Es que esto es enorme, ¿eh? A ver el mapa Aquí parece que hay un camino secreto, ¿no? A ver... Si delante hay que mirar un secreto, ¿no? En el mapa ¿Aquí atrás? Ah, sí, por aquí Me he podido matar aquí, al menos ¡Nemática! What? ¿Qué? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! Tío, me ha pegado una petada y me ha dado la vuelta Dime que desde aquí No me fastidies que tengo que hacer todo otra vez Increíble Mi pregunta es, ¿por qué no hay puntos de guardado? Allí Porque es genial, ya sé dónde tengo que ir y todo muy bien, pero... Pero, tío, ¿no puedo hacer todo desde el chip? Cada vez ¡Joder! Este solamente se enfadaba, ¿no? Si le chafabas el suelo No te dice nada Vale Vale Qué mal, tío Tenía que haberse ido para antes y mirar atrás ¡Va, hombre! ¡Vamos allá! ¡Freddy, no está abriendo! ¡Qué desafortunado! ¡Had pasado la Superstar Trabajo! ¡Vamos allá! ¿Dónde está ella? Pero ya sí que sabe dónde estoy yo Más o menos Más o menos lo tenemos claro Pero ¿por qué no puedo guardar en ningún sitio? Por favor Quiero guardar partida Soy feliz guardando partida Que yo voy a un buen rato que no me deja Que yo voy a un buen rato que no me deja Vale a ver Vale Cuando tienes un fallo se ve que te pilla ¡No, tío! ¡Me cansé! ¡Me pillaaaaaa! ¿Puedo guardar, por favor? ¿Puedo guardar? Coge la insignia y dice Juego Bueno, espero que se haya guardado solo Pero es que no sé Guarda solamente cuando tú le das a guardar A ver... ¿Dónde está la insignia? No está aquí ¿Aquí dentro? Claro ¡Uff! Por fin puedo guardar ¡Madre mía! Bueno pues hasta aquí el capítulo De Security Breach Ya sabéis Ya sabéis que si os ha gustado mucho y queréis más ¡No, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Freddy! Hay que mirar las cámaras ¡Dios, Dios! ¡Qué liada! Hay que mirar las cámaras ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! las cámaras,pero tengo miedo hasta de mirar las cámaras ahí esta el Montgomery Editor uf uf uf,vamos Freddy por favor quita eso mando de un lado para otro así es mejor escucharlos para saber por donde están viene por otro lado también eh oh oh,me pilla? no estoy seguro eh se va a acabar la energía me rompe la puerta también es que le pegan unos golpes me están pegando los dos y yo me quería despedir estoy confiable que podía guardar tenía que haber guardado primero nooo nooo desde el chip no por favor si desde el chip terminamos ahí y yo ya dejo la partida para el próximo vídeo en el sitio de la oficina vale? es que no he guardado tío es que no he guardado es que estoy tonto si encima no es tan difícil una vez sabes lo que tienes que hacer no es tan complicado mira mientras voy yendo para allá me voy despidiendo tiene que haber guardado leñes chicos si os ha gustado este capítulo tocado el like comentad lo que os ha parecido y suscribiros para más terror y más diversión seguimos con el maratón de Five Nights at Freddy's Security Beats me han pillado pero bien me han pillado pero bien me han pillado eso si es muy importante que toquéis el botón de me gusta que os suscribáis para más terror y diversión y comentéis siempre lo que os ha parecido también para apoyar el canal chicos ah si 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 ya lo sabemos lo sabemos que lastima tío ahora voy a guardar vale? para que no nos pase lo mismo que no vale la pena llegar al cansancio máximo no es tan complicado simplemente seguir recto una vez que memorizas un poquito el mapa es no girarse con Music Man el pequeñito y Roxanne ha estado muy pesada hoy eh bueno este vídeo eh ok así fue montado venga va grabamos jolín dios que miedo tío el Music Man que miedo da te cansas ahí eh parece que te va a pillar justo pero da tiempo bueno a ver eh lo he dicho guardar siiii victoria chicos es ahí lo que nos espera nos espera una noche con cámaras y puertas osea al mas puro estilo final ser feliz en fin los clásicos animatowners nos quedamos ayer aquí en la oficina las cámaras van a ser muy importantes ahora mismo porque como veis si yo por ejemplo me ubico aquí vale o me ubico yo diría que es mejor ubicarse aquí y miro esta cámara o esta cámara puedo saber que animatrónico está a punto de venir incluso si miro estas estas que están como acercándose pierdo un poco la perspectiva pero también se ve por donde están viniendo vale creo que me gustaban estas dos izquierda a derecha y así poder ir cerrando no sé si esta cámara del medio me está diciendo que a lo mejor viene algún animatrónico también por el medio no estoy seguro así que voy a intentar jugar así sacando la cámara mirando vale mirando estas dos cámaras a ver si soy capaz de ubicarme aunque si lo miro de esta manera sería igual como estoy yo colocado no? izquierda a derecha claro para mi para el sentido de mi vista es casi mejor vale voy a mirar las otras dos cámaras cogemos la tarjeta de seguridad esto no va a ser sencillo así que va a ser un capitulazo chicos por cierto se pueden cerrar las dos puertas que yo ayer estaba ya en el quinto sueño prácticamente y no me di cuenta freddy no sé si puede venir por delante también eh es que ese es el problema se puede jugar así o jugar sin cámara solo escuchando es que viene por ahí tío claro la cámara me esta diciendo donde esta de momento en medio roxan no se mueve mongomerigator roxan viene por la derecha dios mio de mi corazón que susto me ha pegado roxan se ha ido se ha movido pero como veis tampoco se ha movido mucho eh sigue por esa puerta y no veo a mongomeri vale mongomeri también esta en la derecha se empiezan a mover mongomeri derecha roxan izquierda no me hagais esto por favor no no esta a la izquierda se han ido vale la derecha que tal puedo abrir las dos vamos se supone medio no se donde esta mongomeri editor me preocupa eso puedo venir por atras roxan en medio hay que aguantar hasta roxan viene por la izquierda cierro las dos un momento para ubicar vale la derecha no hay nadie roxan si que esta por la izquierda vale roxan por la derecha chicos osea por mi izquierda ahora mismo bueno la camara me avisa no hace como un mongomeri gator pongo mongomeri gator abro aqui uy la energia tio se va rapido eh se aleja monty ok miramos camaras es que no se cuanto hay que aguantar ya viene otra vez roxan parece que monty viene por atras y roxan por delante esto gasta energia es la de arriba es la de arriba roxan por la izquierda vamos 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 frevy muy bien vale ya podemos ir normal nos ha dado un logro uuuu escapa de la opción del rincón de los premios chicos pues me parecia que va a ser mas complicado eh la verdad no me quiero dejar nada voy a guardar por supuesto no queremos repetir esto a lo mejor hemos tenido un poquito de suerte y no es tan sencillo como ha podido parecer pero me lo paso a la segunda porque ayer mori eso si no use las camaras ayer lo que hice fue a oido pero a oido es muy complicado porque se escucha los pasos desde muy lejos quiero ver si me estoy dejando algo porque hay muchos secretos y cositas interesantes por aqui eh dice que nos vayamos cuando lo veamos vacio por donde tengo que ir por aqui pues esta vacio si es por aqui esta vacio ahora mismo vale ve al fondo del rincón de los premios la escalera de incendios esta en la zona VIP que? que paso? lo fastidio es que me ha visto Monty no me ha visto no? estan por aqui los dos ahora ya hay que hacerlo a los Metal Gear Solid me ha perdido que la Monty pero era un peluche de el zona de premios pero dos peluches gigantes yo los quiero todos anima towners que bonito security bridge eh que juegazo se que estas aqui y dice ah sera ahi dentro no? en el ascensor ese raro o lo que sea eso o aqui al fondo sera esto? no no es esto es esto? maldita sea maldita sea me pilla no se si me ha visto del todo estoy en amarillo no se si me ha visto del todo que ha dicho Freddy? lo encuentras a la VIP al fondo del rincón de los premios es el ascensor no? tiene que ser el ascensor tendria sentido chicos escucho voces y pasos todo el rato tio al fondo del rincón de los premios pues sabeis que si que parece que sea este sitio de aqui no no es no? lleva a otro lado rincón de los premios ahi adentro? no tampoco puedo entrar ahi que chulo por cierto ah ah he pasado me he metido aqui no estoy usando nooo no quiero volver a veros tengo un muy mal recuerdo vuestro de skill wanted eh no tengo muy claro si si es aqui o que osea estoy super desubicado ahora mismo me he metido en el rincón de los premios yo creo que es una zona que no teniamos que estar entrando directamente no es aqui tio os prometo que estoy desubicadisimo bueno de paso estamos viendo un poco la zona el rincón de los premios que es bonito yo yo apostaría que es en el ascensor pero puede ser puede ser que haya una zona que no hemos visto todavia alla ah 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 es alli me la juego 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 guarda 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 en persecucion da igual dios 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 la tengo de detras justo detras oh my god que pensabais que no va haber terror pues es un juego de terror asi que el terror siempre esta presente chicos yo espero que sea por aqui uy una aduana super rica que pinta tiene me ha dejado guarda asi que ella si me pilla al menos estoy fuera que la escucho super celto asi me va no a ver Que no, breath mira eme lo vi va la vea wanna tener el ascensor y encuentra la ruta segura con el fadwatch Que no veo Me he escondido, ¿no? Me acabo de caer Al infinito Me acabo de caer al infinito ¿Pero qué dices? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? Ese debug ha sido ese Hemos bugado el juego Creo que al darle justo a esconderme Me pasó ayer también con No, es que ni siquiera se recupera Me pasó ayer con Moondrop también Bueno, con Sunny Drop Que se me quedó bugueadísimo Ok Bueno, al menos hemos guardado aquí cerquita Sabemos dónde hay que ir En principio No tiene tanto oído, ¿no? Me parece que es más vista lo que tiene Roxy Vale Hay que volver a A ver la puerta de incendios Si me dejáis quieto Obligado Ah, me va a perseguir, ¿eh? Pero como voy a buscar Una ruta segura Si ella viene O sea Mapa Ah, vale Lo tengo Hay algo Hay algo por aquí Un poquito más adelante Uh Aquí Un regalo El lado de Freddy Chicos Parece que es por aquí Pero Necesito que se vaya Al ascensor Esto está cerrado Parece que hay que ir por aquí Y luego para allá Pero claro Está cerrada la puerta Está muy cerca, tío Está muy, muy cerca Y no veo ningún camino extraño Por aquí Por desgracia Hasta se mueve el suelo Mirad si está cerca Que se mueve el suelo Nunca la pisada de Roxanne Roxanne Antic Wolf Vale Esto no se abre, ¿no? Pero hay un camino ¿Ese es el camino? No puedo acceder a ese camino Ya tiene que dar la vuelta, ¿eh? ¿Cómo lo hacemos sin que nos vea Roxy? ¿Viste acción? Y me escondo, ¿no? Por ejemplo Si hago una distracción Y me escondo aquí Y luego me voy para otro lado Estás perdido, dice Roxy No ha ido Le ha dado igual la distracción Va a estar complicado, ¿eh? Porque es por aquí Desde luego Yo ahora me esperaría Que ella pasase Y entonces Paso yo Dice que soy tu favorita Pero ¿Dónde está ahora? ¿Y dónde está el ascensor? Vale, me quiero ubicar Voy a meter en un carrito de estos ¿Vale? Para sacar el reloj Ahora sí, ¿no? Ahora puedo ir por la derecha ¿A dónde quería ir antes? Que es aquí No Va a ser de nivel 4 Guardo No Esto es donde antes, tío Esto no se abre De nivel 3 No tiene sentido que me vaya, ¿no? Entonces estoy volviendo Bueno, a no ser que ahora Sí que tenga que ir al ascensor Que lo hemos visto antes Hacemos bien en guardar Porque Si nos matan Ya estamos aquí Nivel 4 Aquí me puedo esconder El ascensor es este ¿Dónde está Roxy? Vale, veo a Roxy Claro, el ascensor es el de la zona principal, ¿no? O debería serlo Pero es que cuando está uno seguro De que Bueno, está súper cerca ahora mismo Hay que estar atentos a cuando Roxy se vaya O cuando no escuchemos su voz Ni sus pasos Vale, me quiero asegurar De si es ese ascensor Al menos Vamos a pillar Ya sería feliz con eso, ¿eh? ¿Es el ascensor? Sí Oh, oh, qué, qué, qué Tío, me está pegando Unos sustos ¡No! ¡Vanessa! Me acaba de atrapar Vanessa, chicos Oh, my, gatito No, me está hablando ahora de ella Bueno, Vanessa de momento parece que es No, y luego sale Bunny, tío Qué mal Qué mal Escapa de objetos perdidos Aún falta lo del muelle de carga también por hacer, ¿eh? Vale, eh... Estupendo Otro regalito que nos llevamos Destornillador Requiere pasear de seguridad ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? 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 ¡Bani! Dime qué has guardado aquí, al menos Si este juego es como yo creo Me va a hacer volver al ascensor ¿Verdad? No vas a guardar ahí Bueno, mal Dos de la mañana, ¿eh? Aquí puedo regalar la linterna ¿Qué más puedo hacer? Tengo que huir de aquí Viene, viene Bunny Pero ahora mismo parecen distintos, ¿eh? Bunny y Vanessa Aparecen diferentes personas Ella me habla normal Y luego aparece Bunny Pero justo al momento Escapa de objetos perdidos Vale, pero me escapo Me escapo, me escapo Me escapo, me escapo Me escapo, me escapo Me quiero escapar Por favor, me quiero ir de aquí ¿Cuándo es tu ornillador? ¿Cuándo es tu ornillador? Hay que abrir esto No Hay que abrir esto Leñes Hay que abrir esto Que me pilla Jolín Ve al patio Antes de que Bunny Te encuentre ¿Y cuál es el patio? No me acuerdo ¿Cuál es el patio? ¿Me puedo ir? ¿En el ascensor? Y no estoy usando a Freddy Todo el rato, ¿eh? Vale, segunda planta Vale Llevo un buen rato Sin Freddy, ¿eh? La verdad Me hubiera gustado tenerlo Al lado mío más tiempo Es que Se supone que con la culo Puedo llamar Pero ni siquiera lo he intentado ¿Eh? O sea Voy a lo hardcore A lo difícil Ok Segunda planta Freddy no viene Dice que vayamos a la zona de carreras ¿Esto es la segunda planta? A ver Mapa Sí Esta es la segunda planta Y él quiere que vaya a Roxy Raceway Que está allí Ahí al fondo Dice He apilado unas cajas Ostras, es Bunny, tío Esto es aunque vayas así con cuidado Te pueden ver igual, ¿eh? Jolín ¿Cómo gira? Andola para otro Es una zona de recarga Buah La cantidad de escenarios Que tiene el juego Es increíble Te puedes esconder Es que parece que la persecución Es constante, ¿eh? De los animatrónicos Vale Supuestamente es ahí abajo Y ha apilado unas cajas O sea, quieres que haga un parkour ¿No, Freddy? ¿Por aquí? No sé si por aquí O por la izquierda Está echando una mano ¡Ey! Un documento Ha vuelto a suceder Queja de cliente ¿Por qué habéis vuelto a abrir? Todo el mundo recuerda lo que les pasó A esos niños ¡Oh! Referencia a Final Fantasy 1 Bueno, 1, 2, 3 ¡Todos! Es como que, claro No se ha olvidado lo que hizo William Afton ¿Qué pelo? Ah, no Es un casco Yo, ¿qué pelo lleva? Más raro No comprendo muy bien O sea, él me ha dicho que vaya a la zona de... Roxanne Esto es una zona en construcción Así que no debe ser aquí Tendremos que bajar O sea, todo esto es segunda planta Aunque yo baje Esto es segunda planta Entiendo Mirad esta zona del Faisal Blast ¿Cómo es tan increíble el juego, tío? No estáis alucinados como yo Ni Mataune Es que el hype es real, ¿eh? Voy a recalar aprovechando Me encantaría guardar partida ¿Había un punto de guardado ahí? Seguro que sí No me he dado ni cuenta Odio a esto Todos son mis Animatrónicos O robots Más odiados del juego Cuando te ven Es que hacen Y llaman a todos Es que se escuchaba a Bunny No puedo bajar, ¿eh? Esto está cerrado Debe haber una forma de llegar Bueno, voy a investigar todo esto Que no lo he movido No lo he movido todavía Está todo cerrado O sea, tiene que ser por donde Donde hemos ido Es que no hay más Y sí que he dicho claramente Segunda planta Freddy Y estamos en la segunda planta Ah, vale Que yo me he ido para acá, ¿no? Y es para este lado Voy a seguir un poco el mapa La verdad es que el mapa y las cámaras son más importantes de lo que parecen, chicos Ayuda muchísimo Ah, allí se puede guardar Viene de frente a por mí Vale Vamos a esquivar la muerte un poco Ahora Ahora Vas a girar, ¿no? Es que es odioso, ¿eh? Es odioso Vale, guardo partida Creo que sí podía ir A esa escalera mecánica Sí que podía ir Me parece Eh, sí Y ahora Ajá Algo me he dejado yo por aquí Claramente Me da a entender que puedo ir Míralo, tío Que son puertas leñes No son paredes cerradas Town Dice la atracción temporalmente cerrada ¿Por qué está todo cerrado? Yo creo que esté todo abierto para jugar Para pasarlo muy bien Otro regalo Otro reloj Iba a decir Globo de Roxy Se me acaba de ir la alegría Al ver a estos Toda la alegría Que me ha dado el globo Me la han quitado ellos Me pilla Son trozos de animatrónico Aquí no veo cajas Las hemos atraído hasta aquí, ¿eh? No sé si llamo a un convergator o a Roxy Supongo que Roxy A ver si ubico lo de las cajas Que ha puesto Freddy se supone A ver A ver Ok De momento no puedo pasar Tiene que haber una forma A ver Oh Oh Un convergator puede venir por aquí Eso porque brilla ¿Qué pasa? Veo cajas Está iluminado justamente Oh my god Oh my god Oh my god ¿Cómo me pasa? ¡Oh! ¡No! ¡Freddy! Chicos Voy a guardar partida ¡Freddy! Y vemos Pues si casi no he utilizado a Freddy Ni me he metido dentro Debajo del escenario principal Vale Está debajo del escenario principal Pobrecito Tío Tío Freddy No No te duermas No te duermas Tío Pobrecito Y si te gusta mi música La puedes escuchar en Spotify Y pones ahí tan gameplay O sea en todas mis canciones ¿Vas a recargar la linterna por si acaso? Y a continuar por donde lo dejamos En el vídeo anterior Hoy es un día De Security Breach Lógicamente Es más Va a ser una semana De Security Breach Ya que incluso estoy preparando Una canción Muchísimas gracias por el apoyo En el Matabon En serio A todos los episodios que estoy subiendo A pesar de que no lo he subido El más rápido de todos Pues estáis ahí viéndolo conmigo Estoy muy agradecido ¿Me puedo esconder? Está cerca Roxy Está muy cerca O sea se le oía La luz da igual ¿no? O sea no es como que vea la linterna Te ven a ti Una zona así como de Vale como si fuese el almacén Del centro comercial Con algunas máquinas Un montón de palets De cajas Vale robots por todos lados Veo un punto de recarga de linterna Casualmente encontré una mejora Para la linterna Menos mal que no me la dejé Me estaré dejando un montón de cosas Porque el juego tiene muchísimos easter eggs Muchísimos Muchísimas recompensas secretas Me pillan Me pillan Me pillan Madre mía Madre mía Se ha girado justo No No ¿Cómo estás listo? ¿Pero cómo estás listo tú? No me atrevas a Roxy Tío Vale está allí Roxy ¿Para dónde voy leñes? Voy a morir Voy a morir Vale deberíamos mirar el mapa Antes de De lanzarnos a lo loco Como acabo de hacerlo A ver si encontramos alguna Algún camino alternativo Menos peligroso Peligroso como Freddy Chiste de oso Bueno da igual Dejadlo A ver Cárgame por favor Cárgame Lo malo es que claro Yo guardé antes de Recargar la linterna Da igual Porque está al máximo Vale aquí se puede ver el mapa Mapa por favor Alguna vez pase ¿no? La misión ahora mismo chicos Que yo también estoy igual No me acuerdo Es Encuentra un pase backstage En la sala De ensayos Que es a donde nos dirigimos En este preciso instante Chicos La sala De ensayos Ya está por aquí cerca Se le oye muchísimo Aquí ha cargado el juego Ha habido ahí una carga Bastante grande Vale Ok Vale Sigo sin ver el mapa No eres nada No eres nada Dice A ver Mapa Ahora si Uuuu Esta puerta de aquí De la derecha Parece ser la clave Y luego hay como un camino Extraño hasta aquí Eso blanco Lo que no se es por donde está Roxy Uy Esta por este lado Estoy escuchando hablar No te puedo creer Roxy Ya no me faltaba Que me pillase uno de los muñecos esos Que ha pasado Que ha pasado Que ha pasado tío No Pasea de nivel 4 Que no me vea Que no me vea Que no me vea No a ver Me vio Corre Corre Es que no es donde tengo que ir Y hay robots por todos los lados No aquí te pilla En línea recta te pilla seguro Pero seguro Necesitamos despistarla chicos Como sea Tiene que haber algún objeto Porque en otras ocasiones Si que hemos tenido la posibilidad de De despistar a los animatrónicos Con algún ruido Con algún objeto Del entorno Así que algo no estoy viendo Algo no No estoy viendo chicos Venga Tercer intento Aquí parece que está cerquita Pero no te puede pillar Si que hay que llegar como allá Porque no te deja pasar por el otro lado Así que damos por hecho Que es por el camino de enfrente Ok Es que sin luz no se ve nada Ah ahí está Roxy ¿La veis al fondo? Vale Necesitamos pasar Creo que me está escuchando correr eh También os lo digo Me parece que he avanzado Me parece que he avanzado bastante Espero que no venga para acá ahora Justo Porque se me lia Que hay un reboto He avanzado bastante eh Me deja regalar la linterna Me entiende que la tengo que estar utilizando bastante Me viene bien Me viene bien Lo que no quiero es que nos crucemos con ella Ni con estos Me voy a esconder un momento Si me deja el juego No me deja esconderme Necesito esconderme Necesito esconderme Donde sea Aquí me sirve Un regalo chicos Piñata del chip ¿Dónde se pueden ver esos objetos? No lo sé todavía Pero ya lo veremos Vale Es un buen sitio para mirar ¿Dónde estoy? Vale Salimos de la habitación Continuamos Vale He dado toda esta vuelta ¿No? Tututututututututu Y estoy aquí Aquí podría haber algo Pero si no Tendría que investigar todo esto Ok ¿Todo se puede abrir aquí? Oh 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 Que pesados tío Que pesados los robots Me va a pillar eh Este me va a ver A ver si es importante este sitio Una piruleta Pero no me deja agarrarla Así que no parece Demasiado importante He avanzado un poquito ¿No? Un poquito A ver las cámaras Roxy ¿Dónde está? Me encanta porque hay cámaras En todos los sitios Estés donde estés Bueno casi todos Me parece que Roxy estaba allá Pero no Creo que no Uff Esta zona no va a ser sencilla Con los robots No sé ni como he hecho eso Ok Una zona de trabajo Una habitación Rara No hay nada por aquí Parece que te puedes meter Pero no No es ningún escondite Ningún camino secreto Solo es como parte de De llegar hasta donde necesitamos Hacer Hacerlo Que sería Entonces por acá Esta cámara Aquí puedes controlar un poquito Yo diría que Si salimos ahora Es que llevan haciendo como una ronda De vigilancia Cuando este se vaya para acá Ahora Eso es Ahí salgo yo Y me voy a la siguiente puerta No 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 Por favor No 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 Por favor No Por favor No Tío Es que lo sabía Tío Tío Si me pillan uno de los robots He intentado esconderme a tiempo Y no he podido Digo Si me pillan uno de los robots Estoy perdido Esta parte está complicada Chicos Hay que saber esconderse Muy bien Uff Y ya de por si Pigo complicada La primera zona Con Con Roxy Vigilante La segunda se pone ya horrible Tío Uff Bueno Lástima Vale ¿Dónde está ella? Lo importante es ver dónde está ella Sobre todo ¿Por qué no me pilla? Otro robot Vale Frente No Malditos robots De verdad No es Bastante complicado Ya con animatrónicos Persiguiéndonos Que también Tienen que haber robots Se me va a atragantar Y mira que íbamos bien Íbamos súper bien Ya Es que de verdad No sé cómo Hacer esa parte Sin que me pille No estoy perdido No estoy perdido No me quiero Me quiero ir a la zona de ensayos Déjame ir La linterna puesta ¿Vale? A ver Segundo donde escucho los pasos Voy para otro La veo ¿Me puedo ir? Es la pregunta Vale Paso rápido Ya una vez llegas aquí Es más sencillo Lo que pasa O sea En cuanto a Roxy Lo que pasa es que se complica En cuanto a los robots Es que se mueven Tan caóticamente No me puedo esconder Tampoco mucho Alada de las estanterías ¿Aquí? ¿Se me queda aquí? ¿Me pilla? Se está volando ¿Eh? Ese robot Vuela ¿Me escondo? Uff Ahí se juntan dos ¿Viene Roxy? La estoy acostando Muy cerca ¿Eh? ¿Qué hago Tío? Vamos a ver un poco Los patrones del robot A ver que hace Hay uno que llega hasta aquí Y otro que no Voy a esperar Hasta el que llega hasta aquí Para que se vuelva a marchar Ahí está Tío, 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 tío Una pirada de milagro Aquí ya hemos estado No, 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 no Jolín Me he quedado aquí Aquí tiene que pasar un robot Se supone Ok Un regalito para mí Figura de Glam Chica No sé cómo tengo la linterna No me está diciendo No parece que sea aquí Donde tenemos que Parar Vamos a ver la cámara La mía es esta La siguiente La roja Será la que tengo que ir ¿No? Vale, viene el robot Bueno, en cuanto se marche Pues salgo yo Y ya está Si es que para eso Están las cámaras Dios mío Se puede hacer bastante zoom ¿Eh? Tiene mucho sentido hacerlo No sé, la linterna Está como a mitad Dice Quiero guardar O sea, el primero Es guardar partida Por favor Por aquí tiene que estar ¿No? Vale, pues yo guardo Déjame que guarde Dejame que guarde Gregory Gregory Nos ha costado mucho Pasarnos esto Gregory Demasiado Vale, estamos en la zona De ensayos De la banda De animatrónicos Voy a recargar mi linterna La cual no veía Su batería Pero la puedo ver Ahora sí que sale La puedo ver En el reloj Igualmente Aquí hay un regalito Para mí Un regalito Para Tau Un regalón El pase de Backstage Busca los controles Del ascensor En la oficina Del Backstage Por aquí seguro Ok Hemos vuelto a la zona Del principio Stage control Un convergator Chicos Será el enemigo De este vídeo La unro chica Bueno, aquí podemos Incluso Ir según el color A la zona De cada uno ¿No? Parece que es aquí Ok Hay unos botones Es esto ¿Puedo guardar? Esta puerta Se puede cerrar ¿Hay una zona de guardado? Por si me muero Más que nada Micrófono de Freddy Vale Pues es el otro lado Este no No está Pero aquí sí que tenemos Esto No está el gorrito Oh oh Insignia de seguridad Vuelvo a poder comunicarme Creo que os he dado mi señal Las insignias de seguridad Permiten el acceso A través de las puertas De seguridad Enumeradas El nivel de seguridad Que el jugador ha alcanzado Se registra en el Fatwatch Lo teníamos claro ya ¿Puedes venir conmigo? Gracias Puedo verlo en el monitor No pensaba que podías estar Considera que un segundo viento Freddy Veo a Roxy y a Monty En las cámaras Están dos vienen al oficio No les dejen Las puertas de seguridad Están equipadas Con deterrentes Si se ven en las puertas Pueden apropiar el botón El shock Deberían que los estuñen Ok Pero ¿Cómo voy a salir Vámonos Vale Hay que aguantar Hay que aguantar Al que venga Freddy Chicos Cuatro puertas Eh Según la que golpeen Que No Manny También me está Hablando No me he enterado De lo último Que me ha dicho Freddy Si me ves en el monitor Vale, vamos ¿La chica cuál es? Esta Vale, esta de aquí sería esa O sea, está al revés Y la de Montgomery Eater si está bien, ¿no? Hay que ubicarlo Esta sería aquella Va, está al revés La de la izquierda es esta, la de la derecha es esta Y ella igual, pero no sé Habrá que montar esto 5 minutos, digo yo Si, es esta Bueno, tío, me está costando entenderlo, eh Es esta de la izquierda ¿Me he equivocado? No, no me he equivocado, no Creo que no Es que intenta confundirte un poco el juego, eh Si me ves Busca la puerta o pulsa no sé qué Izquierda Que no la rompa ¿Roxan? Está tranquila de momento Uff Va a golpear, está golpeando Roxan Están golpeando los dos El no, el no Freddy, por favor, ayúdame Tengo miedo Se ha quedado un poquito tranquilo ¡Ey! Me está hablando Quiere que le haga algo Que le abra algo, ¿no? ¿Y cómo le abro? Ah, no, pero hay que... Tocará el botón que me diga él Claro, tío Lo he hecho mal ¿Vamos a ver, editor? Vale, Freddy está allí Es que no, eso es lo que no me he enterado bien Eso es lo que no me he enterado bien, tío Pero bueno, ahora sí que ya Perdón, Freddy, perdón, perdón, perdón Tenía que ayudarte a llegar, tío Perdóname Es que no, no me he enterado Estaba tan preocupado por ellos Que no me he fijado lo que me decía Freddy Voy Voy Freddy, perdón, eh Estoy aprendiendo Soy muy noobie Izquierda decir que es la derecha Voy Freddy, voy ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Freddy? ¿Freddy, por Dios, dónde estás? Aquí Vamos, vamos, vamos Venga, ayúdame, por favor ¿Que si te veo? Sí, te veo Vale, alguien se ha abierto, eh Ha atravesado Buah, el tiempo se va a acabar Izquierda así que es esta Y Roxanne es derecha así que es la izquierda Freddy Freddy, perdón Vamos, 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 vamos Escapa por el conducto de ventilación Freddy Freddy Freddy, ayúdame Gracias Sí, me ha salvado, tío Es el mejor Vale, el espectáculo Si ponemos el disco Escapa por el conducto, vale Pero eso, perfecto Wow, gracias Freddy Es el mejor No puedo meterme en Freddy Nivel de seguridad Nivel de seguridad Qué susto me ha dado Freddy Guardamos Rápidamente Viene Bani Viene Bani, eh Uff, se distorsionaba la imagen Vamos Vamos Menos mal que él nos está ayudando, chicos Si no, yo no sé qué haríamos, eh Es espectacular Un animatrónico que nos ayuda, tío Es una gran idea, la verdad Es una gran idea Vale, hemos salido Voy a seguirlo a él Uh Están fallando Dice que vaya para allá Ah Dice que si le doy a eso Lo llevaré al stage Usa el disco de la cabina de sonido Para activar el escenario principal Yo diría que es allá arriba, ¿no? ¿Os acordáis? De lo que vimos Voy a guardar otra vez Lo que vimos en uno de los episodios Que era, eh Una zona como de luces Donde se enchufaba todo lo del escenario Yo creo que es ahí donde se refiere Freddy Ahí arriba del todo Y si no lo hago Esto no funciona Uff, hay que pasar por todo esto Todos estos enemigos Hacen como una ruta Hacen como una ruta Puedo esperar un poquito aquí, creo yo Hay que subir Sí Uy, está Mongomirigator allí Está esperándome Oh, oh Oh, oh Sí, yo también te he visto Miradlo, chicos Oh my god Me va a ver, ¿no? Cuanto paso por aquí Freddy dijo que el piso está en el tercer piso ¿Por qué hay tantas barreras de seguridad ahora? Miri, Mongomiri Miri, Mongomiri Me ha llegado a ver, eh Vale, ¿cómo subo al tercer piso? ¿Por el ascensor? No, pero no quiero bajar, leñes Quería subir O sea, el ascensor solo te lleva al piso 2 No hay manera de que suba más Vale, pues ahora necesitamos encontrar un camino alternativo Para llegar a la tercera planta, chicos Porque estoy bajando y no tengo que bajar Tengo que volver a subir En fin, es que así soy Ti, 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 ti Literalmente estáis jugando conmigo el juego Tal y como yo lo hubiese jugado Arriba Pero también mola mucho, chicos Pues primero esta toma de contacto pasándonos el juego, la historia Luego sacar más finales Luego buscar secretos En fin Vamos a hacer un montón de cosas divertidas Con Security Breach Que ha llegado en un momento Increible Porque justamente A vísperas de la Navidad Después de dos años y medio esperando, tío Bueno, he vuelto al mismo sitio Acabo de hacer el paseo más tonto de la historia Entiendo Usa el disco, aún no he hecho lo de muelle de carga, eh Usa el disco en la cabina de sonido para activar la acción principal Sin más Y la emisión esta que dio Encuentra el muelle de carga bajo la planta baja de la zona de restaurantes Eso no lo he hecho en todo el rato, eh Todo lo que llevamos de juego Aún no lo he hecho Ya quiero guardar partida allí Ahí puedo subir, ¿no? Sí, ahí puedo subir Perfecto Por cierto, no sé si se puede guardar varias... Otro espacio Espacios existentes Esto es interesante también, porque a lo mejor En algún punto nos interesa guardar varias veces En diferentes espacios ¿Veis? Para el tema de los finales, ¿no? Si tiene varios finales, nos tocará cambiar alguna decisión Así que voy a dejar uno por ahí ya sin tocar, por si acaso Fath Cave Estamos aquí ya, eh Estamos donde queríamos estar Ahora lo importante Es llegar sin que nos vea los robots Y por supuesto, ni Montgomery Gator Ni Roxanne Enrique Enrique Les Rock Les Rock, ¿eh? Ah, no me has visto, no me has visto Pongamos el Superdisco Si es que me deja... Bueno, ya guardo abajo, da igual, ¿no? No hace falta que guarde más Hay algún secreto, nada Disco del espectáculo Y los pondremos a todos en el escenario, ¿no? Usa el botón del escenario principal Empieza la música Botón del escenario principal Tendré que bajar otra vez Pues ya he puesto el disco Creo que es el botón que había al lado de Freddy, ¿no? Ahí están, están, bueno, están los animatónicos Pero en modo holograma Este sensor no funciona, ¿eh? Uh, a ver si puedo pasar sin que me pillen Ahí está Vale Bajo Creo que tengo que volver con Freddy Ok Oh ¿Vani? No No, tío, chica Me estaba persiguiendo Vani Porque se me estaba distorsionando toda la pantalla Pero encima me he cruzado de frente Con Chica Hay que repetir lo del disco de la música Hay alguna forma Es que claro Si coges el ascensor te vas muy lejos No tienes que ir tan lejos O sea, te lleva incluso Más abajo, ¿no? Ahora estoy dudando ¿El ascensor me deja ahí abajo? Creo que no, ¿eh? Creo que me baja todavía más Como una planta baja Es que por eso quería guardar Debe haber un punto de guardado en este piso Se me haría raro que no hubiese ninguno, ¿no? Ahí donde el chips Donde el chips seguramente Vale Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Uy ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Me ve? ¿No? Ah, yo no puedo ir ahora Se ha cerrado Lo que sí puedo hacer es guardar abajo Ya con esto activado Eso sí Que había tenido bastante lógica La verdad Pero el miedo Me bloqueó Vamos a bajar Y a guardar Siempre hay que guardar Chicos, si os compráis Security Breach No os olvidéis de guardar Para que ya Es clave Vale Ya he dejado Por aquí un Un sitio distinto ¿Vale? Por si acaso Y ahora voy a Sobrescribir Guardado Por si me pillan Que no pase como antes Veo Hay leñes 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 Me va a pillar, ¿eh? Por si acaso Por si acaso No está bajando ¿No? ¿Me está persiguiendo todavía? Sí Me están escuchando Me parece que por aquí No puedo llegar Tío Creo que me salió del todo Chica me está persiguiendo A su velocidad Que no es muy alta No es como Roxanne Pero yo he cometido un error Y es que me he metido Por donde no toca Chicos Así que tengo que volver Y pasar otra vez Por los robots ¡Ay, Dios! Nadie dijo que fuese a ser sencillo Tengo para ir con la linterna Que no sé ni como la tengo A mitad No aprovecharía ahora Para hacer eso Pero bueno Roxy está ahí No, tío No, 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 no Que Roxy corre mucho ¿Vani? ¿También? No te creo Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Quien No me esperaba Pero me ha pillado Bueno, aquí el fallo Que he cometido Lógicamente ha sido No ir por el medio Esquivar un poco los robots E ir directamente Hacia Freddy Que era un poco Lo lógico Ah, que mal Venga, va Que quiero hacer Aunque sea esto Del escenario En este capítulo Está muy chulo Ok Como ya había guardado Al menos Uy, que petada Oh, oh, oh No, pero esto Me había costado bastante Esta zona Porque viene Vani Es que lo que quiero es guardar Tío En cada zona Que esté Guardar Me ha aparecido Cali Ah, Roxy Está en medio Creo que puedo guardar Allí Me quiero acercar un poco Más Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Es que Habéis visto la cantidad De robots Que hay, tío Robots vigilantes Voy a guardar Sí Aquí podemos pasar En algún punto No es el momento Ahora si me matan Al menos estoy un poco Más cerca Vale Son muy rápidos Va, hombre No puede ser Va, sí Todos Ya De paso Ahora que sé ¿Por qué no? ¿Por qué no? Perseguidme todos Chis Me llamo Gregori Efectivamente Ha fallado el golpe Pero me va a pillar Igual Freddy No tengo energía No tengo energía Freddy, por favor No Está Montgomery Gator Allí Encima También Montgomery Gator Dios Freddy Por Dios Samuel Amaro Freddy no tiene energía Tengo que ayudarle yo a él Freddy está diciendo Ayúdame tú a mí Que yo no puedo ahora mismo Tengo que pasar por el medio Y están todos Es que están todos Creo que correr a lo loco No es una buena idea Hay que intentar ser un poquito Más sigilosos Jolín Ahora Lo que me lo estoy pasando de bien No tiene precio También os lo digo O sea Espectacular Espectacular Security Breach Y bastante largo O sea Yo de por sí soy un youtuber Que sube los juegos Tranquilito Siempre tardo más horas De lo que O más capítulos De lo que tardo en el resto Pero encima Este juego Lo siento Que tiene mucho contenido Ojalá tenga luego Un poco contenido Para cuando se acaba El juego La idea sería Ir un poco más A los Metal Gear Solid ¿Vale? ¿Por qué no se mueve? ¿Y si la despiste un poco? ¿Tío? De nada Si ve a despistarla Si ya te ha visto ¿No? Parece que me he escapado Montgomery Gator Tío Montgomery Gator Justamente él no me ha visto Antes Antes Ha dado la casualidad De que he pasado Para el otro lado Y ya estaba llegando Lo que más faltaba Es la energía A ver ¿Esto puede ser una distracción? Si es una distracción A ver si se quiere ir Montgomery Gator No te pares De la escalera No te pares de la escalera Oh no What time is it? No The moon thing is going to get me There on the wall Mundo lobo otra vez A ver si se me recarga Chicos Corre Pero déjame meterme Pero no me puedo meter en Freddy ¿Y eso es real life? Buah tío Como se ve todo No ¿Qué me ha dado? ¿Qué quiere? Mapa de los túneles Ah me lo está dando este Pero claro No puedo No puedo ir Dame el mapa Por favor Robot Me muero ¿No? Estaba claro tío Poderlo intentar desde aquí Y no me hagas hacer otra vez esto Por favor Por favor juego No seas cruel conmigo Que me ha costado mucho llegar a Freddy No seas cruel No seas cruel Por favor Me está dando el mapa al robot Y con el mapa se abría la puerta tío Es que no te puedo creer Te lo juro que hay cosas que no entiendo No lo entiendo Mira Todo tenía que ser por algo Querían que tuviésemos este regalo Chicos Mejora de Freddy Un regalo importante Todo pasa por algo Bueno No pasa nada chicos Es que no me ha dado tiempo ni a guardar Partida Es horrible Vale Vale Vamos a saltar por aquí No Vale Aquí hemos aprendido Que se va a hacer una distracción por ejemplo Para este lado Y corre para la derecha No No ha escuchado ella nada O sea No ha escuchado nada Ni distracción Ni leyes Está allí Ya habíamos llegado Tío Que mal No va a venir Eso está allí Tío Aquí es mejor Correr Correr como un loco Me parece que se despista rápido A Roxy Si se despista rápido No hay punto de guardado aquí No No Ahí está Montgomery Gator Voy a ir tranquilito Tranquilito Detrás Y esta vez voy a pillar el mapa rápido Bueno Vamos a ver Si soy capaz De no morirme Ahora Aquí repitiendo Esta zona Está haciendo de recargar Sígueme No dices sígueme Pero Freddy Tú no te has movido Tío Tú te has quedado quieto Freddy No te estás moviendo ¿Qué le pasa a Freddy? ¿Es normal que haga eso? Los niños deben ser encontrados Me ha pagado los túneles No veo nada Tío Pero nada Lo peor es que Es que Es que me va a pillar No tío No me hagas esto De verdad ¿Esto es en serio? ¿Un endoesqueleto me ha matado? ¿Y tengo que repetir otra vez? O sea ¿Por qué no se guarda el juego? Es un reintentar Encima Freddy No está viniendo O sea Dices sígueme Pero tú no puedes seguir a Freddy Porque Freddy se queda allí Y le hablas Y Freddy no te hace caso O sea No tiene ningún sentido Voy a pausar Hasta que pueda Pasar menos otra vez Y no se repita otra vez Todo Otra vez aquí Madre mía No lo entiendo ¿Por qué Freddy dice que lo siga? ¿Por qué tío? Sígueme Síguete Que te sigas Síguete Que te siga ¿A dónde? Si tú no te mueves Freddy Hijo mío No te estás moviendo No te estás moviendo No te estás moviendo Tío Y se ve muy mal Todo Este me da el mapa Vale Hasta ahí Todo genial Supongo que está por aquí Moondrop Pero el problema Pero el problema es que ahora Hay unos endoesqueletos O sea Además de la luna Que me está persiguiendo Hay unos endoesqueletos Freddy Hay algo aquí Me ha pillado la luna O sea Encima no puedes ir despacito Es que te está persiguiendo la luna Mientras hay endoesqueletos O sea Increíble Vale Parece que tengo algún bug He vuelto a reiniciar el juego Pero Freddy Debería moverse Y Quizá lo que tengo que hacer Es buscar esa estación de recarga Que es lo que me No para de decirme Freddy Y luego ya centrarme En los endoesqueletos Porque si no Yo creo que la luna O sea Moondrop Y los endoesqueletos Ya son Demasiado Ambas cosas Bueno Esta zona Ya la hemos aprendido un poquito a hacer Es más sencilla de lo que parece Chicos Vamos a venir aquí Vale Llamamos la atención De De Roxy Y vamos por el otro lado Normalmente como que la llegas a despistar Aquí te da tiempo a despistarla ¿Veis? Y Montgomery Gator Pues es parecido Podemos despistarlo Mientras nos persigue O podemos esperar a que pase Y llegar hasta Freddy Ahí viene Montgomery Gator Vamos a hacerlo otra vez Que viene por aquí Así que yo voy a correr para este lado Me va a pillar Me ha pillado Tío Bueno Mejor esperar a que pase Bueno Vamos a ver si ahora Freddy Si que me sigue O sea Si se mueve O estaba como bugueado Esto es lo de siempre Cuando vas a llegar a la siguiente hora Que se van a hacer las 3 de la mañana Moondrop llega e intenta matar Entonces Hay que ir por acá Freddy ¿Te vas a mover ahora? Tío Que está bugueado Es que es increíble Es increíble Pero bueno Hay que buscar la estación de carga Parece que está aquí Y ya con eso Aguantaríamos hasta las 3 Y yo Freddy No Tío ¿Qué le has hecho a Freddy? ¿Qué le has hecho a Freddy? Oh my gatito Bueno A ver si me deja guardar el juego Que ya vamos a un capítulo bastante largo Acaba de secuestrar a Freddy Moondrop Pobrecillo tío Con lo bueno que es Y yo no puedo guardar Menos endoesqueletos Es que ahora van a aparecer Endoesqueletos por todos los lados No tengo el mapa Me lo tiene que dar el Eso es lo que ha pasado antes Que Eso las 3 ¿No? Se supone Puedo guardar Uy que susto Otra vez tío Es que ha habido como un bug Este es el que más jumpers que suele dar Antes se ha juntado esta parte con la otra En fin Super raro Bueno nos quedamos justo aquí Moondrop ha secuestrado a Freddy Estoy triste porque no he podido Util No me lo puedo creer Si te habían secuestrado Cosí está aquí Freddy He apretado el botón de que Freddy venga Porque iba a decirles que he usado muy poco a Freddy Muy muy poco Y por darle Claro pero lo último que yo he visto es que mundo secuestra a Freddy Pero Freddy Pero Freddy está aquí Freddy Freddy ¿Puedo entrar? Si me dices que es loco pero no puedo entrar ¿Por qué no puedo entrar? ¿Tengo bugueado a Freddy o qué? Yo creo que tengo a Freddy bugueado chicos Porque en el vídeo anterior Tampoco se movía Y técnicamente no debería estar ¿No? Esto debe ser un bug A ver si aquí dentro no me deja A ver yo podría Debería poder entrar En tu caparazón Por Dios Como se llame esto En tu coraza ¿Por qué no puedo entrar? Freddy ¿Y por qué estás vivo? Cuéntame ¿Qué pasa? Que me estoy perdiendo Madre mía chicos Creo que se me está cagando la linterna Así que la vamos a recargar Estoy preocupado Porque como empieza a tener bugs en el juego Yo no sé cómo me lo voy a pasar O sea sin algún punto No voy a poder utilizar a Freddy Yo no puedo entrar O sea yo he entrado una vez Y ya está No he entrado más O un par de veces Bueno zona de Zona de endoesqueletos chicos Los vimos en el anterior episodio A ver si Freddy me dice algo ¿What? ¿Se mueve cuando no lo miro o algo? Freddy puedo utilizar Sí, sí, sí Se mueve cuando no lo miro ¡Qué leñes! ¡Uh! Endoesqueletos Animatowners Freddy A lo mejor es que no se puede utilizar a Freddy aquí ¿Eh? Freddy ¿Me puedes echar una mano? Ponte aquí A ver si consigo pasar Sin que me dé Este endoesqueleto Freddy ponte aquí Bloquealo Bloqueale el paso Gracias No sé si funciona No tengo ni idea El problema es que hay más de uno Oye esta mecánica De los endoesqueletos Que se mueven así Creo que la vimos No sé si eran endoesqueletos o no Eran animatrónicos La vimos en un fanmail de Fines and Freddy's Creo yo ¿Eh? Y cuando te giraba Se movía uno En fin Me acuerdo de eso Oye yo quiero esa bolsa A poder recogerla Igual aunque esté al otro lado Gregorio tiene las manos muy finas Y aquí hay algo de historia Propiedad robada De alguna manera Alguien se ha colado En la vitrina de exposición De Rockstar Row Rockstar Row ¿Quién es? ¿Quién es Rockstar Row? Y ha robado los prototipos Del juguete de cuerda Music Man Han destrozado la vitrina Y hay cristales en el suelo Pero ni rastro del intruso Parece que no falta nada más No tengo ni idea De cómo han podido colarse En el edificio Y en las cámaras de seguridad No se ve nada ¿Qué voy a hacer ahora? Llamo a la policía E informo de la intrusión Firmado Vanessa O sea algo pasó aquí ya Freddy no funciona tío Estoy muy preocupado eh O sea siento que se me ha bugueado el juego Y eso no debería pasar O Freddy no debería estar ahí No Corre, corre, corre El Music Man El Music Man chicos Que mal rollo de Bicho Es un Music Man pequeño Pero Ya vimos en el trailer Que luego se va a hacer el gigante ¿No? Déjame guardar Freddy ¿Puedes venir? ¿Funcionas? No funciona Pero si es que Freddy Está secuestrado O sea este debe ser un Freddy falso Madre mía Estoy preocupado de verdad eh Como hay una parte del juego Que requiera 100% a Freddy Estoy perdido Guarda A ver si puedo en otro slot No hay espacio No sé cuántos llevo ya eh Pero es por si luego hay que hacer Finales distintos Es mejor que tengamos Muchos guardados Eso es, eso es Me gusta, me gusta Vale, perfecto Nadie sabe por qué Pero Freddy No funciona correctamente Y creo que no es parte del juego eh Antes de ir para allá Déjame ver esto Ah mira donde estaba la mochila La mochila Claro es que yo hubiese ido con Freddy más rato Consigue una insignia de seguridad De la oficina del almacén Pero ¿Quién me dice eso? No me lo ha dicho Freddy ¿No? Mensajes Yo creo que Freddy no me está hablando Wow Que peluche más chulo de Moondrop Mira Un endoesqueleto cura niños Ya me deja esconderme Eso no es bueno Si me deja esconderme Es que va a pasar algo Una zona de fabricación De endoesqueletos Ok Oh Moondrop Sleepy time candy Es como una serie animada Sleepy time Time Ta 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 time Que de gole habla solo Porque no está Freddy O sea si que está pero no está ¿Veis? Está pero no No sé que le pasa Bueno mira Igual se me ha bugueado el juego Mi amor yo te escucho Uh el endoesqueleto Freddy Hame una mano Si llevo este endoesqueleto a este lado ¿Qué pasaría? Ah puedo dar la vuelta Claro Es un poco lo suyo ¿No? No pasa nada No tengo batería ¿Dónde está? Ah vale Ahora tengo que ir a espaldas Freddy Está siendo más un estorbo Que una ayuda ¿Eh? En serio No sé que leñes Te está pasando Oh Anda que no hay ¿Estos están desactivados? ¿O qué? No funciona El botón Si funciona No sé si aún viene el otro ¿Eh? Lo oigo Lo oigo Lo oigo Mi linterna Mi linterna Chicos Está apagándose Tengo miedo Hay muchos Pero no sé Cuáles son los que me persiguen Y cuáles no No parece Ese está reparando algo ¿No? Vamos Me está siguiendo ¿Eh? Me está siguiendo El endoesqueleto Necesito recargar mi linterna Urgentemente A ver si le ve los ojos rojos Eso es lo que me ayudaría a saber dónde está Me ha apagado aposta Voy a ir por aquí Ah no Tengo batería Entonces por qué me dice No sé No sé Me da así como de que pasaba algo raro Voy a morir Peluche De Nightmarion Uuuuh Se acaba de activar otro Maravilloso ¿Puedo mirar Las cámaras? Oh 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 No es capaz de venir otro más Buah me han pillado de milagro Ese es el problema tío Que se me van a juntar No sé por dónde es ¿Qué es esto no? Me parece que eso es importante Ok Ok ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha abierto el tío? No voy a morir ¡Cosí voy a morir! Morí Es que me lo imaginaba Me mató el endoesqueleto Vale Ahora supongo memorizar un poco el mapa Oye En serio Se me ha buggeado Freddy Aquí no tiene pinta de que pudiésemos utilizarlo Ya te digo Yo me he quedado con la sensación de que a Freddy La habían secuestrado Es más El susto más grande del juego De momento me lo acaba de dar él Voy a repetir todo esto Voy a escalar la linterna A ver si con el mapa Me apaño un poco A ver Mapa Misión Está clara Consigue una insignia de seguridad En la oficina del almacén Mapa Vale Creo que es la segunda parte del mapa La que nos interesa Voy a ir con menos miedo esta vez Vale Aquí hacemos el despiste Lo atraemos Vale Hablas solo Gregory Bueno Hablas con miles de animatones Que te están viendo también Así que tampoco estás hablando solo del todo Dios que miedo eh No recuerdo el juego del calamar Supuestamente Me tendría que estar siguiendo Pero no estoy seguro de que lo esté haciendo Antes nos lo hemos encontrado a la izquierda Está aquí A ver Tengo que... Ven para acá Es más a lo mejor lo que hago es Un poquito más Un poquito más Un poquito más Que mal rollo Dios No da miedo Que te sigan así Vale Ya está allí Ok No quiero dar mucho la vuelta No puedo cerrar la puerta Para que no vuelva Sería una maravillosa jugada Aquí es donde quiero ver yo el mapa Vale a ver Hay un camino extraño por aquí Freddy nada Aunque yo lo llame Dime cero Está vivo Pero Él tenía que dejarme entrar dentro Y no me deja Con lo cual Está bugueado creo yo Creo que tenemos a Freddy bugueado Pero a lo mejor me sirve para bloquear al endoesqueleto O sea si tiene físicas Uy 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 Freddy tú ven 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 Que igual me ayudas Tú ahí Vamos a ver si los bloqueas Tengo esa curiosidad Uy que susto me ha pegado Dos Freddy's Cómo si está súper bugueado esto Eso son otros Freddy's Pero hay dos Están bloqueando el paso del endoesqueleto Muy bien Vale Uno ha desaparecido Ahí va otro Ahí va otro ¿Qué es esto tío? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cómo si hay dos Freddy's Bloqueando el endoesqueleto Esto es muy épico No Pero parece que sí que llegan a atravesarlo ¿No? A ver Voy a llamarlo aquí No sé si funciona No sé si tienen físicas Estoy quedando sin batería Al final con la tontería Nada No funciona esto Buah Cuso un montón de Freddy's andando Tío por favor Déjame tocar esto Voy a morir Otra vez Es que no puedo tío No se puede ni pulsar esto bien ¿Se puede saber que leñes he abierto? Ah vale Ah caray Ah caray Ah caray Freddy no me asustes Leñes ¿Dónde puedo recargar mi linterna tío? A la puerta esta Me encantaría poder guardar Jolín Madre que lo trajo El peluche Me encanta porque conseguimos la Conseguimos la mejora de Freddy A lo mejor la mejora de Freddy es que se te bugue por ahí A saber No podemos dejar que ¿Qué es lo que pulsamos aquí? Esto es lo más importante ¿Qué es lo que se abre aquí? ¿Alguien lo ve? Leñes ¿Qué hago ahora? Es que me van a matar A ver ¿Qué son papas? Voy a morir ¿Qué he abierto? Tengo que volver a salir de aquí Aquí no hay nada Tiene que haber algo que se ha abierto Que antes estaba cerrado Lógicamente Si no nos habría abierto ¿No? ¡No! ¡No! Tío, de verdad Pues que no puedo pasar de ahí Me pillan Voy a repetirlo Voy a pausar Vale, vamos a probar A despistar a los endoesqueletos De esta zona, ¿vale? Aquí aún no me están persiguiendo Pero en cuanto yo toque ese botón Me van a perseguir Entonces vamos a agarrar el botón Lo vamos a mirar ya De una Ok Y así ya corro yo No tengo ni idea de cómo hacer esto Vale, chicos La clave está En que cuando vaya para allá Este Me va a estar persiguiendo Hay una manera Ostras, tío Tiene que haber una manera De que yo pueda despistar a este Sin que me molesten los otros Además es que ahí hay dos Pues lo que he visto, por ejemplo Que se puede hacer Es pegarte mucho a la pared Vamos a agarrar otra vez esto Te puedes pegar mucho a la pared Y pasar por el lado Del endoesqueleto ¿Vale? No, me va a pillar este Esta puerta me ayuda Por ejemplo Si yo ahora Hago esto Me van a empezar A perseguir todos Pero Hay una forma De sobrevivir Que sería Me los traigo Para acá ya Los dejo por aquí Al lado de estos Que están desactivados Más o menos ¿No? Aquí ya pasaría yo Uff Muy justo Muy justo Entendéis ¿No? La idea Para que funcione Ya Es otra cosa Lo dejo por aquí Y este endoesqueleto Si yo no dejo De mirarlo Entre comillas Incluso si me pongo aquí Ven más para acá Estás escuchando Todo el rato Sus pasos Pégate un poquito Más para acá Porfa Buah Que peligro Incluso si te metes aquí Y si te escondes En plan Escondite No puedo Tío Es que el problema Es que tengo que apretar Ese botón Si yo me meto aquí Se va Que nunca lo he hecho Se va Jolín Tío Que tonto Yo eh No el endoesqueleto Que tonto yo Ya hago así Para que me persigan Los dos Me escondo Y se van Ah me pillan Es que hay que darle Un poco al coco Tau Hay que Ser listo Tengo la garganta Están por ahí Paseando Al menos Hacen como una ronda De vigilancia No están Constantemente Activados Que pasa ahora A ver Mucho mejor Que antes No Al menos No los tengo Ahí pegados Vale Están allí Uff Me puedo esconder aquí Me voy a escondir Para este lado Otra opción Sería Pegarlos Al máximo A la derecha Vale Está bastante pegado No No lo suficiente Eso es muy estrecho Y hay una puerta No te puede venir Otro Perfectamente O es que Para este Ya O que si Pero solo A este Es que esto es un fastidio Tío Esto es un fastidio Porque yo necesito Que todos Estén juntos Si no están juntos ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Ni matar unas Les dejo un ratito Que caminen A ver Déjales un poquito Va Un par de minutos Los sigo escuchando Chicos He estado aquí Un minutito Y los sigo oyendo Bastante cerca En el mapa No No hay mucho Que puedo hacer Salvo salir Y buscarme Otra zona Me tengo que jugar Ostras Había uno ahí Por ahí Si el interno Me ha pasado Vale Nos podemos esconder Esto lo cambia todo Si nos podemos esconder Va a ser una cuestión De encontrar los escondites Vale De localizarlos De ubicarlos bien Y así poder hacer esto Sin tanto peligro Que mal tío Jolín Muriendo se aprende Muy a los fines de Freddy's Esto Es más El primer animatrónico Siempre lo estamos Despistando Y quizá no sea necesario Ya me puedo esconder No es más Es que está aquí Lo he pillado Tan infragante A ver Cuanto me gira Me pilla Y me tengo que girar A ver Al botón Al botón Al botón Hombre A matar ¿Dónde va? Va al revés Está programado Para ir al revés Ese Se han activado Aquellos Que si aquí me puedo Esconder Tío Necesito escondites Se han activado Se han activado Más Aquí no puedo esconder Por ejemplo A ver si los veamos Pasar Incluso está pasando Uno para acá Os oigo muchísimo A ver las cámaras ¿Qué paso están? Yo estoy aquí Estoy aquí Quiero ir para acá ¿Verdad? Yo estoy aquí Quiero llegar A este punto Creo Estoy fatal de la garganta Perdón chicos Estoy aquí metido Voy a hacer así Luego venir aquí No veo a nadie Así que Voy a salir Uh Pero si me he escondido ¿Qué? No lo entiendo Tío O sea Le he dado a esconderme ¿Qué ha pasado? Que me han parado El paso ellos O algo Jolín como se está Complicando la misión Impresionante Voy a guardar Después de recargar Porque no he parado Perder el tiempo Recargando la linterna Y no hemos avanzado Uff No pasa tan complicado Tío Parece que esconderse Tampoco es la mejor solución Vale El primero Lo hemos pillado Como funciona El primero Simplemente Vamos A ir muy Rápidos Que no le de tiempo Ni a moverse Y él está programado Para ir al revés Así que Aunque yo me de la vuelta Como veis No pasa nada ¿Esto es lo que te pareces dentro? Crepe Se activa los segundos Desde que le gusta más Como es Por fuera Que por dentro Le da un poco de mal rollo Toda esta zona Se puede hacer rápido Entre comillas Cada vez que apretas un botón Se activa otro Bien rápidos Es que no es tanto Tío O sea Fijaos que tampoco es tan grande El sitio Me va uno con miedo A ver La clave está En lo que va a pasar ahora He ido muy rápido Si estos me dejan Moverme Dios 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 ¿Es por aquí? Parece ¿No? Botón Madre mía Me están persiguiendo todavía ¿Eh? Uff ¿Y habrá? Me ha costado ¿Eh? Pero bueno Lo hemos hecho ¿Me dejas guardar? Por favor Por favor Por favor No quiero repetir esto Y aún los escucho Aún los escucho Es que este juego No es justo Con esas cosas ¿Eh? Luego me hace repetir Todo Me parece que están por fuera Al menos Ok Esta quiere enseña Me vas a dejar guardar partida Por favor ¿Qué ha pasado? Insignia de seguridad Vale De nivel 4 Se la han visto siempre ¿No? No he querido Ni hablar No he querido Ni hablar Chicos Decía Puedo abrir Pasa en service ¿Dónde leña Es esta Pasa en service? Ajá No es esto Estupendo ¿Seguro que no es eso? Bueno he guardado He guardado Chicos Me pueden matar Sin problema Ahora No puedo subir ¿Eh? Uy Parece que me suba algo Vale He entrado Que no sé Si es aquí ¿Eh? ¡No! Otra vez El musical ¿Pero cuántas veces vas a salir? Dios mío Oh my god Estoy donde toca Es que es donde estoy Ni siquiera sé si voy por el camino correcto ¿Otro? ¿Y este qué? ¿Y este qué hago? ¿Qué hago con ese? ¿Qué hago con ese? ¿What? ¿Var culo algo? También se mueve ¿No? ¿O no se mueve? No, no No se mueve ¿Hola? Se va a activar ahora Voy Voy bien Estoy llegando a Parsa en service Como peta Cuando carga A ver el mapa Cuarta planta Pues que yo que sé Tío ¿Dónde está Parsa en service? No me acuerdo Aún no me sé el mapa No he parado de guardar No sé si voy mal Si voy bien Pero guardar siempre Es una buena opción Esto puede ser Parsa en service Aquí podía estar Freddy Esto puede recargar a Freddy Pero como Freddy no está ¡Lenners! ¿Lenners! ¿Estoy en Freddy? ¿Qué acabo de hacer? Tico, estoy buggeando el juego No debería estar en Freddy ¿Verdad? Pero estoy en Freddy ¿Qué pasa aquí? Freddy ¿Puedes escucharme? Freddy está ahí Tengo que salir Debería de su padre No puede No puede No puede No hay 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 Pero si Pero por qué está Freddy ahí Y Freddy Y Freddy O sea ¿Cómo estoy dentro de Freddy? Y Freddy está ahí Me lo ha explotado la cabeza Vamos a ver la historia Gregory Quiere que se haga malo Freddy Ah, se está haciendo el loco Se hace el loco Estamos dentro de un Freddy O sea, esto no tiene sentido El bug Debería cargar, ¿verdad? La partida Bueno, hemos encontrado a Freddy Y estamos metidos en Freddy O sea, esto no tiene sentido Tío Yo tengo muy bugueado el juego Muy bugueado Y ahora, ¿qué hago? Si igual ni puedo entrar ¿Competa? El mantenimiento de Freddy Estoy dentro de tu cuerpo Aunque no seas tú Usa la máquina Vale Chicos Mejora de batería Está muy bugueado, ¿eh? Tiene muchos bugs A mí me están pasando muchos bugs Desde luego No puedo Es que ni siquiera se ve, ¿lo veis? No se ve Yo creo que estoy dentro de Freddy A ver Vamos a cargar la partida Antes de liar la parda Porque estábamos cerquita realmente De Freddy Y yo me he metido en la En lo de la energía Y he salido de Freddy Que no tiene sentido No tiene sentido He pasado de no poder meterme A meterme sin que esté Freddy directamente Ha sido muy curioso Vale Veníamos a... Y nada Ha sido Caminar un poquito más Para este lado Por cierto Teniendo en cuenta que está allí A ver si nos estamos dejando algo aquí Es que además Se supone que Gregory Habla con Freddy Todo el rato, ¿no? No creo que esté hablando de él solo Es como un bug A lo mejor ese bug Se recupera Si yo no me meto ahí A ver, aquí no hay nada A ver si hay alguna Algún easter egg O algo Pero no Vale, ahora sí que se ve bien Lo estamos viendo perfectamente Como Vanessa Está haciéndole un Interrogatorio a Freddy Qué mala, tío ¿Qué le estás haciendo a Freddy? Monty O sea, Monty es ahora el animatronico líder Ya que Freddy De alguna forma Se ha revelado Y ha ayudado A nuestro personaje principal A Gregory Vale, ya se ha ido a Vanessa A ver si podemos salvar a Freddy ¿Guardamos partida? No, yo guardaría aquí Yo guardaría aquí Teniendo en cuenta que está cerquita Y en otro En otro slot Madre mía, ¿eh? Lo único que me está rayando del juego Que me está encantando Pero me está volviendo un poco loco Los bugs O sea, ya no sé cuando algo es así O no Vale Tranquilo, Freddy Te va a salvar ¡Pobrecito, tío! ¿Qué te han hecho? ¡Pobrecito! Bueno, dice que usa la máquina Pero antes de usar la máquina Quiero... ¿Estos se mueven de verdad? ¿O solo son así como de adorno? Quiero ver si hay alguna cosa por aquí Alguna mejora Algo interesante Supongo que no se va a buggear ahora Mira, aquí también podíamos grabar Mira, hay bolsas Una Esto es una historia, ¿no? Algo de... Mejora de Roxy Roxy ve las cosas de manera distinta Al resto de la gente Esta mejora se hizo para ayudarla A ganar las carreras Aunque tenía algún que otro defecto colateral Algunas veces Se quedaba mirando a otros robots A través de los muros Y se ponía a hablarles ¿Más cositas? Mejora de Monty Las mejoras de las garras de Montgomery Le permiten tocar el bajo Todas las actuaciones Las utiliza principalmente Para provocar daños Las reparaciones de las vallas Están saliendo Muy caras ¿Qué clase de máquina es esta, tío? En la que... Construyeron los animatrónicos O los... Programa? Mejora de Chica No la dejéis cantar Interfiere con los sistemas de navegación Del resto de robots Cuando cantó durante la actuación En directo Tuvo consecuencias terribles Los Staff Bots Dejaron de servir bandejas Se desató el caos Hubo heridos entre los invitados Y doce denuncias La prueba con la caja de voz experimental Fue un fracaso Se ha solicitado su reemplazo Vale, parece ser que con... Con cada uno de ellos Hicieron una mejora La de Freddy No la tengo muy clara ¿Cuál ha sido? Ponte aquí No Venga, hay que salvar a... Hay que salvar a Freddy No me dejas hacer nada más Así que mejora la batería Un cilindro El cilindro en el protector No tengo eso Madre mía, tío No habla bien Es que tiene la cabeza separada, tío Uuuh O sea, ahora puede ser malo Genial Muy Hell Wanted esto, ¿no? Esto es muy Hell Wanted, chicos A ver Voy a hacer una buena captura ahí De Freddy Un poco malito Ehm... Vale Puedo morir, eh Vale Rojo, azul Rojo, verde Amarillo, azul Rojo, verde Amarillo, azul Good job Now, use the testing console To run diagnostics And complete the procedure Esto ha sido muy Hell Wanted Me ha gustado Verde Esto es un juego de memoria Pa, pa ¿Ven cómo huele la cabeza? Verde, verde, azul Verde, verde, azul Rojo Memoria auditiva Terminar mejora Usa el ordenador de acceso Pa' finalizar el proceso Vale Ok Terminar mejora Tres y media de la mañana Un Fazer Blaster Un Fazer Blaster Un Fazer Blaster Un Fazer Blaster Lo entendían bien ¿Dale? Estos cams son often confiscated En Montegolf Pero necesitarás un paseo Para abrir una de esas atracción Chica normalmente les da para su cumpleaños Vea su habitación verde En Rockstar Row Puedes encontrar uno ahí Sí Lo salvamos Lo salvamos Chicos Menudo capitulazo Con los endosqueletos Ha costado Pero al final Se ha conseguido Que es lo importante Además el último traje ha sido súper rápido Y hemos salvado Ay mira mi cara Mira mi cara Se me ha quedado congelada Espérate ya recupero No pasa mucho Se vuelve loca la cámara Bueno Le levantaste los brazos Estaba súper contento De haber salvado a Freddy Si os ha gustado este capítulo Queréis más para hoy El juego es largo eh Yo voy de pacico Pero encima el juego parece bastante largo Y muy muy disfrutable Por cierto Voy a recargar a Freddy Ya que estamos aquí Voy a recargarlo Venga Freddy Recárgate Chuuu No se ha recargado Ajá Jeje Bien hecho Bien hecho Vale Vamos a guardar partida Vamos a recargar un poquito La linterna Aunque esté casi al máximo Freddy también está bastante recargado Y nos dijo Que teníamos que ir Por el ascensor De Roxanne Wolf Que era el único que funcionaba Uy como se descarga de rápido Freddy Madre mía Estoy por Por salir Y luego llamarlo Para que no se gaste ¿Verdad Freddy? ¿O tú como lo ves? Me encanta Freddy Se me ha buggeado mucho Se me ha buggeado mucho Pero El juego es un 10 El juego es una pasada Es una autentica locura De juego Os lo prometo O sea Me lo estoy pasando muy bien Y encima Viendo que a vosotros También os está gustando Pues Más feliz me pongo todavía Lógicamente Estamos subiendo La misión decía Usa los ascensores de servicio Para subir a Rockstar Row Que es donde vamos ahora Rockstar Row Encuentra el pase de fiesta En la habitación verde De chica Alguien llora Y no estoy muy seguro De si quiero saber quién ¿Por qué me quedo en el reloj? O sea ¿Por qué siempre digo reloj En vez de regalo? Confundo regalo con reloj Camiseta de cuadro De cuatro cuadros Es Roxy Eh Freddy Ven un momento Mira aquí podemos recargar Tío Vamos a meternos un momento Y recargamos Parece que Roxy Se encuentra un poco triste Dice que no es una perdedora No sé por qué dice eso No sé que le pasa a Roxy Estamos en la habitación de Oye se ha que ataca a Freddy Es que no quiero No quiero porque no he guardado No quiero repetir todo Está un poquito triste Se mira al espejo Y dice Yo no soy una perdedora Yo no soy una perdedora Vanesa no puede ver a Freddy ¿No? Supuestamente Freddy no tiene que estar aquí Vale Usa los ascensores Tenemos que volver a Al principio Yo diría que para allá ¿No? Uy me he desubicado ¿Para aquí? No estoy seguro De si voy bien Mapa Vale El ascensor está aquí Así que Entre comillas Si vamos bien Quiero guardar partida Mientras estoy confundido Freddy me siento Tranquilo Protegido Como que no me va a pasar Nada malo Pero La batería se acaba A no ser que encuentres Un punto de carga Claro que sí Y va recargando a Freddy Y va recargando a Freddy Y siendo muy feliz Algo pasa Se ha quedado Muy pensante el juego Pero aquí no hemos pasado ¿No? Y un punto de guardado Por favor Me encantan esos dibujos Así con cartones De los animatrónicos Oh Que buena referencia La serie animada Que chulo Vale Llegamos a la zona principal Y me encantaría Guardar partida ¿Dónde hay un punto de guardado? ¿Aquí lo dice? Punto de recarga Punto de guardado No, no dice Bueno Pero aquí toca Tiene que haber alguno Freddy no puede correr Solo puede ir así Voy a dirigirme Hacia el punto de recarga Y creo que el punto de guardado Ah, sí Ya me acuerdo dónde está El punto de recarga Es al otro lado Ah, y ahí también El punto de guardado Voy para allá Si me deja Porque hay una barrera ¿No? No, sí se puede Vale, aquí está el punto de guardado Vale, eso está hablando Vamos a guardar De nuevo en otro espacio distinto No sé cuántos llevo ya Un segundito El punto de recarga está a la izquierda Freddy Wow, gráficamente es una pasada el juego Fijaos Como se ve Es una maravilla Es una maravilla Freddy Dice que hay un punto de recarga Aquí No será arriba Vale, parece que no es exactamente aquí A ver si puedo entrar Es que no quiero malgastar a Freddy Tiene la batería a medias Mi linterna Mi linterna está agotada ¿O qué? No Uh, se me ha buggeado la linterna Chicos No sé si ha sido de salir de Freddy ¿O qué? Se ha gastado un poco más No tengo linterna Ahora mismo El juego Buah, pues la linterna ¿Cómo voy a ir por aquí? Veo un vídeo oscuro Bugs everywhere Aquí hay una zona de guardado Y una zona de carga Efectivamente Voy a ir con Freddy Y... Y voy a cargar la partida A ver si recupero la linterna Porque si la linterna Fijaos lo que se ve Todo negro Todo oscuro, oscuro, oscuro O sea, no se puede Mira, he vuelto sin querer A ver Si hago esto Recupero la linterna A lo mejor la recupero Igual se ha quedado ahí antes Ahora Mira, ya tengo la linterna Vale, punto de guardado He dado incluso la vuelta, chicos Sin querer El último Si, lo sobreescribimos A ver, Freddy Que te voy a recargar Y nos vamos al ascensor Es que mola ir con Freddy La verdad Te sientes mucho más protegido Y más acompañado ¿Por qué no decirlo? Yo me siento acompañado Ya, estas son cargas del juego Yo me siento muy acompañado Porque sé que vais a ver el vídeo Y eso ayúdísimo Pero dentro del juego Hombre, pues tener a Freddy conmigo Es algo Muy, muy bueno Muy importante Así que Vamos a meternos A recargarlo Pobrecito Han hecho de todo Le han atacado Lo han secuestrado Lo han intentado desmontar Ya estoy llegando Calma, calma, calma Ya está Venga, ya hemos dicho que la misión entonces es ir En cuanto al pase de fiesta en la habitación verde de chica En cuanto al pase de fiesta Rostar Row Pues es aquí, ¿no? Rostar Row Habitación verde de chica ¿Es esta? Yo no estoy seguro de si hemos estado por aquí Creo que no Odio a los niños Dice Habitación verde de chica ¿Es alguna de estas? Desde luego decía que era un Rostar Row Vale, eso si ve a Freddy puede ser un problema, ¿eh? Sal fuera monstruito Dice Buah, como se le acaba la batería a Freddy Rápido, tío Habitación verde Sería una de estas que vimos Que vimos antes No parece que esto es una habitación de ellos, ¿no? Mira este regalo ¿Qué pasa? Que lo agarre y luego lo dejé Cuando morí Bueno, a ver La piñata del chip, sí Sí, sí, sí Sí que la habíamos conseguido Pero se lo que la perdí Chicos, estoy bien problemas, ¿eh? Estoy bien problemas Porque No sé dónde ir O sea Usa los ascensores de servicio Para subir a Rostar Row Rostar Row Y me trajo aquí Habitación verde de chica Bueno, a lo mejor Si os veis en la habitación normal, ¿no? A donde tendría que estar chica Vamos a salir de aquí, chicos Porque es que me estoy quedando Sin energía totalmente En Freddy Déjame pasar Botería baja Uh-oh How unfortunate Uh-oh Uff Ni siquiera sé si guardar Porque Estoy con menos batería Y puede que incluso más lejos que antes Un regalo que ya había encontrado ¿Qué? ¿Que te puede matar Freddy Si se le acaba la batería? Eso sí que no me lo esperaba Oh my god Oh my god Que épico Te mata Freddy Wow Vale, chicos Pues voy a A pausar un segundo Hasta saber dónde es la habitación verde Vale, chicos Si os dais cuenta Aquí es donde pone Rostar Row Realmente yo no puedo ir con Con Freddy No cabe Se abre muy poquito Vale, pero es aquí Tiene que ser por aquí Lógicamente Se ve que Vanessa Uh-oh Esta Vanessa ahí Lógicamente Tiene que ser Por el Rostar Row Tenemos que llegar A su habitación Aunque ponga green Yo creo que sea su habitación El green es más como Su zona segura ¿No? Como la zona segura De Blancrochica Sigo sin linterna Hay un bus con la linterna Extraño Y sucede mayormente Cuando te metes en En Freddy Vale, puedo entrar En la de Freddy No sé si habíamos sentado ya Bueno, al principio del juego ¿No? Voy a volver a sacar A linterna Haciendo esto Vale, ya tengo linterna Voy a guardar Tampoco sé si es aquí Pero voy a guardar Porque me he movido un poco Y hemos avanzado Uh-uh Vale, eso está ahí Vale, eso estaba ahí Me estaba persiguiendo Me estaba viendo Vale, ventilación Esta ventilación Comunica con la sala De Freddy También con la sala De ¿Este quién es? ¿Roxan? Supuestamente lo he abierto Pero aquí no deberíamos Sentar ahora Queremos ir a la chica Vale Uff Que tensión, tío Ahora está el Music Man Que siempre va a aparecer En los conductos Music Man No Era broma Era broma No te quería llamar No quería No quería No quería En serio Voy a morir He llegado He llegado a la de chica Pero es que casi me tiro Por la de Montgomery Gator Puff Aquí debe estar El objeto Que estábamos buscando No No Encuentra el pase de fiesta La habitación verde de chica ¿Será esto? ¿Será el regalo? Pase de fiesta Vale Bien Bien Bueno Por fin Por fin me habla Freddy No Dale pases de fiesta A los Staff Bots Para desbloquear zonas Pizza Plex Que hay un problema ¿Dónde hay una zona De carga? Chicos Aquí al lado Se supone Se supone Se supone que hay uno al lado No veo Si Aquí está Uff Ostras Que estrés Digo Me tengo que repetir todo Usa el pase de fiesta Para ir a Montón de misiones Muchísimas Buah Se han abierto un montón De misiones Animatowners Quizá para elegir El orden De las cosas Uff Son para las atracciones Tío Supuestamente estoy en Freddy ¿No? Vale Cuatro de la mañana Mira una caja Otro regalito Chicos Una mejora de Freddy Mejora de Freddy Más que la de chica Bueno no está mal Tampoco Uy que buja ahí Con la linterna Ya la he perdido otra vez La puedo recuperar aquí Quiero guardar Para aquí Vamos a ir con Freddy ¿No? ¿O qué? Al menos hasta que guardemos Vale ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hay un montón de opciones Informe sobre chica Chica siempre ha tenido Un chip de personalidad Con unos gustos Un poco Estrafalarios Pero el nuevo sirope Pringoso Con sabor a pizza De Monty Mystery Mix Tiene efectos adversos En su programación Ha atacado A sus jefes A los empleados Y a los staff bots A causa de esto Se recomienda Retirar el Monty Mystery Mix Antes de que nos lluevan Más denuncias O las denuncias Misiones Tengo todavía En el principio De muelle de carga Encuentra el muelle de carga Bajo la planta baja De la zona de restaurantes O sea Es que yo ahí no he ido Y tengo estas ahora Descubre cómo desactivar a Monty Descubre cómo desactivar a Chica Samanta de la adrenalina Buceo en la basura Monty Golf Usa el pase de fiesta Para encontrar la faz Cámara en Monty Golf Usa el pase de fiesta Para acceder a Fazbear Blast El fazbear Blast Me puede venir muy bien Eso para estunear A los animatrónicos Y la cámara Era para flashear ¿Dónde voy tío? ¿Dónde voy? A ver el mapa Vale Es que hay que subir bastante Vamos a ir con Freddy En principio A ver si no me vuelve a matar No me traiciona A ver A ver A ver Voy a salir por aquí ¿No? Sí Vale Hay que volver a la zona De atracciones To Main Stage Seguridad 10 Voy a ir por este lado A ver Vanesa que pasada Si vea Uy Esta zona que Aquí hemos estado Me suena que estuvimos aquí ¿No? Si Si estuvimos Si No es el momento Vale Por aquí Esto es para Freddy Eso se pone A lo mejor esta es la zona de abajo ¿No? Lo que nos estaban diciendo Aquí tenemos Estuvimos Ahora me estoy equivocando Bajando hasta aquí Por el tema de la batería Aquí hay algo que hacer Subsuelo 1 Y subsuelo 2 Sería donde tenemos que ir ¿No? A ver Freddy Quédate aquí Estoy sin interna Es que hay un bug Hay un bug de la iluminación No voy a poder hacer nada Tío Si que algo partida A lo mejor No voy a volver Es que no veo nada Tío No veo nada Voy a optar por Recargar a Freddy Vamos Freddy Uff Mira como tiene la batería Bueno aquí si tengo algo de luz Ahora te llamo No quiero que haya problema Que mal ese bug Estoy por cargar la partida Ahora en cuanto pueda Voy a cargar la partida A ver si se soluciona lo de la linterna Que está siendo muy molesto Molesta un gameplay Freddy ¿Puedes venir? Vale Más arriba ¿Qué dice para Freddy? ¿No? Requiere a Freddy Vamos a ver para acá Freddy Muy bien Ahora sígueme Bueno Que tengo que estar metido en Freddy Para poder pasar por esta puerta ¿No? Aunque él la abra Mira la batería como está ¿Eh? Uh Claro que no cabía por aquí Él puede dar la vuelta Si yo lo llamo Puede dar la vuelta Vale Zona de linterna Quizá O de guardado O de guardado Me vendría muy bien Salud mi amor Pagdum No sé para dónde tengo que ir Freddy ven para acá ¿No puede venir? Freddy Es que no veo tío Si no se puede jugar No veo nada Joder Es que encima no he guardado partida A ver Freddy cabe aquí Hay muchos bugs Quiero guardar No Tío voy a morir al final Claro tonto Es que no puedo usar linterna Ahora Viene alguien a por mí Y Freddy no viene Me estoy llamando Y le da igual Freddy 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 no viene Mismo sitio Ah si es Freddy Es el que estaba corriendo Puff Está muy bugueado No entiendo nada Vale ¿Cómo vuelvo? Por favor Voy a ir solico Va este escenario Es como de Freddy es uno Tío Que pasada Vale Quiero Quiero ubicarme El primero Para este lado Voy a la escena El principal ¿No? Y ahí ya elijo Lo que quiero hacer Voy super loco Pero super loco Main stage Pero es que no puedo ir por ahí Lógicamente Si doy la vuelta Al menos tengo linterna Solo puedo ir por ese sitio Y por aquí Va Los dibujos Tío ¿Qué pasa? Ah por aquí Llegaré al otro lado Por la otra extienda Mira aquí puedo guardar Vale Y así decidimos ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí hay un punto de carga ¿No? Ostras Oscuro está esto Ey Un regalo Que me había dejado Chicos Me lo había dejado Mejora de la batalla De la linterna Muy bien Mira si me la mejoras En plan De que funcione Sin más Solo con que funcione Estoy feliz Que no se bugue Mejora del bug De la linterna Por favor Vale Vale Pues que hago Chicos O sea Voy Freddy Te queda poca batería ¿Verdad? Está un poco dañado ¿No? Esta zona Necesitamos a Freddy Pero cuidado Que se le va a acabar La batería En mitad del camino ¿Eh? Hasta donde le llega Ahora habría que ir Avanzar Hemos avanzado La historia Un poco adentro Pero hemos avanzado Ahora habría que ir A la zona De los juegos Que está por arriba ¿No? Pero es que por aquí Es tan complicado pasar Que sin Freddy Me siento Muy vendido Lo malo Pues ya veis ¿No? Que se le va a acabar La batería Dos En cuanto esté en uno Me salgo Uno No quiero No quiero Jampersker Gracias Freddy Te llamo Cuando Vea un sitio De recarga ¿Vale? La linterna Sigue sin ir Esto es increíble Esto es increíble El bug de la linterna En cada vídeo Un bug Vale ¿Es aquí donde quiero ir? Creo que no ¿No? ¿O sí? Hemos dado una vuelta Súper tonta ¿No? Creo Hello Hay un regalo ahí ¿Eh? Y va a ser para mí Si me dejas Claro Vamos Camiseta con icono De Freddy Keep clear Es que no me termino De ubicar De donde tengo que ir A ver Para acá Para la izquierda Para aquí Aquí llegaríamos Vale Uff Es que el mapa es enorme ¿Eh? No me estendría Que el juego Pese 80 gigas Ha cargado bastante Carga otro tipo De mapa Y no sé Que hace El 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 ¿Qué puedo guardar? ¿Hacemos el 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 No sé Hay un baño abierto ¿Eh? Aquí hay zona de carga No hay Aquí he venido una vez Solo Vamos a subir Ah Si El El parkour Tío Ah Puedo salir ¿Eh? Por este lado Vale A ver Si llego A algún lado Me está costando La vida Ubicarme Una zona que puede romper Montgomery Gator Vale Yo diría que es allí Donde queríamos llegar Me gusta Me gusta Esto si Esto si que es lo que yo quería Estupendo Chicos Hemos llegado Ahora quiero guardar Porque no quiero morir Vamos a subir un momento Aquí arriba había un punto de guardado ¿No? Pues no sé Donde está el punto de guardado Aquí me van a tapar Vale Una de las misiones dice Descubre como se activa La chica En Monti En buceo En la basura No sé No sé Donde hay que ir Amante de adrenalina Descubre como se activa La Monty Usa el pase de fiesta Para encontrar La fat camera Fraser blast Y Monty golf Lo que tenga más cerca Ahí voy a ir Bonnie bolera La bolera de Bonnie No hay que ir todavía Eso se va más adelante Si que parece que pide un ticket Aquel Aquel de allá Ehm Faz Faz Kade Tampoco se puede ir Y donde está No es aquí ¿No? ¿Es el piso de abajo? El piso de abajo Sí Hay que bajar Chicos Vale Faz el blast Aquí es Bueno Aquí está El símbolo No sé Si será Ahí el sitio Voy a guardar Partida Leñes Hay que bajar Un poquito más Aquí hay animatrónicos ¿No? Primero voy a guardar Faz el blast Dice que es aquí Es ahí dentro Ah no Es aquí Es detrás de esto Perfecto Pues ya tenemos Un sitio localizado Voy a ir ahí A Faz el blast No sé si voy a guardar Y me encantaría Tener a Freddy Pero claro Para tener a Freddy Tengo que Recargarlo Puff Está un poco lejos El punto de recarga Ok Ya he guardado Así que estoy tranquilo De lo que pueda pasar Wow Mira donde estamos Chicos Hemos sentado En la primera atracción Bueno no estamos Aún dentro del todo Pero que maravilla La noria Este cohete espacial Snack space Defend your hunger Esto es para que comas Un poquito de comida La Fazer League Pase de nivel 10 Otra de Montgomery Gator Por aquí Tiene que romperlo Tiene una de easter eggs Y secretos El juego Son un montón de sitios Curiosísimos Curiosísimos Aquí arriba Una pistola Venga vamos a probar El Fazer Blast ¿No? Toma Usar Está contento Está contento Porque tengo Has usado Has usado un pase de fiesta Te quedan cero pases Perfecto Lo hemos utilizado Chicos Más vale que haya valido la pena Esta decisión Sinceramente Que miedo tengo Tu 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 Mi primera atracción No hacía más que pedir yo Que fuesen funcionales Las atracciones Y si que parece que lo van a ser Aunque con alguna Peligrosidad Entremedia Seguro No se por qué Tu 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 ru ru A ver Ha salido por el otro lado Ok Que bonito Tío No voy a dejar con las ganas Vamos a probar la atracción O sea si voy a guardar A ver Conseguiríamos el Taser O la cámara Yo no me acuerdo A ver Fácil Blast nos da Ehm No me dice Supongo que el El Taser Para poder dar Descargas eléctricas A los animatrónicos Iban a entrar ya Pero no hay ningún secreto En serio No hay nada Tiene que haber algo Una bolsa Algo Un regalo Nada de nada Bueno aquí también tenemos Estos son los baños Quizás los baños hay algo Si Un regalo Llavero de chica espacial Que no especial No hay estación de carga aquí Vale Y en el de las chicas Nunca mejor dicho Porque es chica La que sale en la foto Y no de los rosas Todo muy normal Una zapatilla Y un montón de merchandising De blamrock Chica Me dice no entrar A ver Cuanto pide aquí de seguridad Aquí si que deja Wow Otro regalito Es como la zona del personal ¿No? Roxy espacial Espera 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 ¿Vas en serio? ¿Viene una por mi? Es que Eh He guardado Vale Se puede guardar Aquí cerca Se supone Bueno Insignia ¿No? Ok De seguridad Pero ¿Esto es lo que había que hacer? Aquí el tío pase Subida a nivel 5 Un regalo Un regalo Un regalo chicos Pase anual Inimitada Boney Bowl Ostras Ya podemos ir a la bolera Investiga La oficina De Facer Blast Es lo que estábamos haciendo ¿No? Hemos hecho una misión Que no nos estaban pidiendo O algo así Bueno Nos quedamos justo aquí Estoy agachado Con miedo Porque estos Bots Me están buscando Eh Conseguimos una tarjeta De nivel 5 Creo A ver Las cámaras De aquí No las he visto Bueno Solo son bots Vamos a entrar En el Láser A ver si conseguimos Una nueva arma Vale Voy a recargar la linterna ¿Cómo está la linterna? Ah Está a tope Ok Como me recuerda No sé si habéis visto La atracción De Bushley Gear De toda la historia Es tal cual esto Chicos Es un Blaster Blast Aquí saldría Bushley Gear Hablándonos Facer Blast Entrar Vale No correr No saltar No nada ¿No? Voy a hacer lo que me dé la gana Antes de que entres Tienes que ponerte Un casco Y agarrar la pistola Mmm ¿Por qué no lo agarro? Creo que no voy a jugar Voy en otro plan Parece ser Chicos No estoy Equipándome Para la Atracción ¿De qué le hace el Blaster? Sí, sí Pues es lo que quiero Pero Ah, vale Sí Facer Blaster Con el Facer Blaster Equipado Pulsa Click Para disparar a los robots A los ojos Y aturdirlos Y todo es movida Ok Alternar objetos Uno y dos Para cambiar de objeto Linterna Muy bien Me mola Y mi casco Voy sin casco Ostras Soy una persona arriesgada ¿Eh? ¿Y cómo se onda a punto? No tiene esto Mira Estamos en el equipo naranja Dice Soldado Soldado Preséntate En la zona de los naranjas Vale Para allá vamos chicos Ok Que chulo Tío Bueno Tiene hasta un ascensor ¿Eh? No es cualquier juego No Oh my Gatito ¿Qué hago? Me ha pegado ¿Eh? Se me ha pegado Ha sido más rápido Que yo Es que no tenemos Punto de mira Eso me Me enturbia un poco Esta chica Aquí ¿Eh? Me lo hemos recargado Puff ¿Qué tengo que buscar aquí Tío? El Tassel ese ¿No? Wow El sitio es increíble Fijaos en aquella sala De allá La que vimos En el trailer Tío ¿Cuántos robots Sabrán? Uso algo Uso a chica ¿Eh? Todo el rato Esto es Algo importante ¿No? Capture la bandera ¡Ah! Tengo la bandera Me voy Me matan Toma ¿Cómo me curo? Wow El sitio es increíble Estoy embobado Viendo el lugar No Nos han quitado la bandera Ellos Nosotros también Si me matan Vuelvo a salir En el Laser Tag ¿Eh? ¿Pero ese qué? Estaba ahí Desde atrás Disparándome Otro No 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 tengo No tengo carga No Socorro No tengo No tengo No tengo que defenderme Ellos No sé cómo se juega O sea Es pillar la bandera Y lo hay que defender Dice 20 segundos ¿Vale? Me queda un golpe Y me muero ¿Eh? No Tío Unidad del terror Los otros alienígenas Han destruido la tierra Gracias por jugar Caleta espacial Por favor Dirígete a la salida Para volver a jugar Pusa el botón De reinicio En el compartimento De entrada Y no olvides Comprarte una Phaserfish A la salida A ver La Phaserfish La quiero Desde luego Creo que es lo que Estábamos buscando O sea Técnicamente Esto es un minijuego Podemos jugar Cuando queramos Esta es que chulada ¿No? A ver si consigo La Phaser Aunque la hayamos perdido A ver si consigo Ah Me puedo esconder A ver si consigo La pieza Ahí está lo de la banda Esto es enorme Tío ¿Y cómo Subo ahí arriba? Quiero llegar allí Esa salida Uy El sonido De las puertas Quiero subir ahí ¿Cómo llego ahí? Ahora estoy en modo Curiosa aún Vale Recargamos Linterna Esto no se abre Es que Fíjate Lo grande que es el escenario Aquí hay otra bandera Y la otra bandera Estaba arriba Son dos banderas Una por equipo Pero yo quiero ver Eso de ahí arriba ¿Cómo llego ahí? ¿Mapa? No hay forma ¿No? No está comunicado O sea Desde aquí lo vemos Pero no está comunicado ¿Y las cámaras? Es esto ¿Dónde quiero estar? Aquí hay algo Tiene que haber algo ¿Verdad? Una zona como De descanso ¿Cómo llego a esa escalera? A ver No puedo ir Tío Tiene que haber Una manera Aquí tenemos el exit Bueno A ver La misión no era esa Supongo que podemos Investigar más adelante Aquí podemos volver a jugar Pero yo puedo Comprarme eso No Hasta que no gane No me lo dan ¿No? No me puedo ir No me puedo ir Parece ser Ok Pues no sé Como se juega Voy a ver Como se juega Primero Y veamos Vale Creo que es Capturando la bandera Sin más Chicos Disparando Cuando veamos Algún enemigo Pero Debemos llevar La bandera De un lado A otro Ahora Como ya sé Donde está la bandera De abajo Que antes no la veía A ver si soy capaz De llevarla ¿Vale? Ascensor Ascensor Quiero jugar A ver Me ha pillado un poquito Desprevenido Al principio Pero te quita Mucha vida Así que te puedes Esconder Pero la bandera No solamente Tomarla Sino también Llevarla A su sitio Ya me ha dado Tío Tío Tiene una puntería Increíble Vale Una bandera Está aquí ¿No? A ver Una no está aquí Sí ¿Esta es mi bandera O la de ellos? Y ahora hay que Supuestamente Llevarla al otro lado ¿No? Donde está La otra bandera Antes como eso He subido por una rampa Antes he subido por una rampa A ver si la veo Tengo la bandera Todavía ¿No? Esta chica Aquí Mira que la estaba Escuchando Pero no Me imaginaba Que en serio Que fuese a estar aquí No tengo disparos He subido Pongo aquí La bandera ¿No? La pongo Y punto Porque estamos en cero Todavía No lo entiendo Tío No matan No entiendo No lo juego La bandera Es mía Uff Es que no sé Ni que bandera Es A ver Esta es la mía Se supone Yo soy el equipo Naranja ¿No? Entonces Claro Hay que aguantar Segundos Dice 20 segundos 20 segundos ¿Dónde he entrado? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Esto es secreto o qué? Es un regalo ¿Eh? Caracter viejo No me han dado puntos ¿Eh? Hay tiempo como para llevar La bandera a algún sitio No, no puedo disparar ya Me he borrado 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 No iba ni la pistola Tío Muy bien Genial Nada Hay que pillar la bandera Y llevarla al otro lado En ese tiempo O sea Alucinar ¿Eh? Fácil no va a ser para nada Y me estoy muriendo Me han dado un punto Y me han dado vida Ostras Hay que defender Sin más Ah Hay que hacerlo En cada parte De la bandera Leña Ya sé como se juega Pensaba que era como Capturar la bandera De Call of Duty Y no Es defender La posición Tío Bueno Pues a buscar banderas Diversión con banderas Vale Ahora ya lo entendí Vale Segunda posición Vamos a intentar aguantar Como podamos Uno No es nada Fácil Fácil Hay alguien más Por aquí Tengo que matar A todos Tres segundos Mantengo la posición Dos Vale 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 Queda una Queda una Chicos ¿Dónde está la que falta? ¿Dónde está la bandera que falta? Animatowners Así desde arriba la veo Debe ser abajo ¿No? Chica está allí De la chica Mi chica me ve a mí Eso no es bueno Que chica me haya visto a mí No es bueno Aquí está la tercera No 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 Tío de verdad No puedo perder Ahora Y voy a perder Esta la más difícil ¿Dónde me meto? No, pero tío, no, 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 leñes, no leñes, no puede ser. Recárgate, tío. Recárgate, por Dios. Me rompen. No, 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 no. Tengo muy poca vida, pero si aguanto me curaría. No, no. Tío, es que no sabía jugar, che. Venga, otra vez. A la tercera mala vencida ni mata a un nerd. Esta va a ser la mía. Es que al principio tampoco hay muchos robots. Me voy al revés. Muy bien. Eso es yo casi suerte, eh. Vale, la primera está por aquí. La que tengo menos cara es la tercera. Bueno, la primera, espérate, es por aquí dentro. Ubiquémonos, ubiquémonos, monos. Aquí está. Aquí tenemos una puerta secreta, así que nos viene genial. Ponernos por aquí. Un golpe. No me la han quitado, ¿no? Vamos. Le falta un punto de mira, eh. Os lo digo ya. Por favor, creadores del juego. Steel Wool. Punto de mira. Es que puede fallar así. Vamos. Vamos, 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 vamos. Tenemos una. Lo malo ya sabéis, ¿no? No tengo balas. El regalo está ahí... tomado, ¿no? Vale, perfecto. Bueno. En cuanto tenga balas, ya tengo balas. Vamos a por la segunda. A ver si encuentro la otra. La de la parte verde. Mirenlo en son de paz. Sí, sí, ya lo veo. Con vuestros disparos lo veo. Va, hombre, tío. Qué rabia, cómo te dan... Super fácil. Aguantad la posición aquí ahora. Con la vida por la mitad. No está por aquí, chica. Uno. Lo caso es que no coja la bandera. Si la cogen... Eh. ¿Qué? Vale, sólo me queda el de arriba, chicos. Llevo dos de tres. He hecho los dos de abajo. Pero como veis, bueno. Me he quedado sin balas totalmente. Vamos a ver si se recupera. Se recupera. Vamos a la parte de arriba. Como es la que más me costaba encontrar la segunda, la verde. He decidido hacer esa antes. Y vamos a por la última bandera, chicos. Vamos. Hay alguien aquí. Aquí ya. Uy, está muy cerca chica. No lo sé. Vale, le vamos. No. Cuidado, cuidado. Que si nos dan... Nos van a matar. No, ostia, un golpe. Dos. A ver si estoy un golpe. A ver si estoy un golpe, chicos. Tengo que aguantar un poquito más. Uno. Vamos. Vamos. Ganamos. Uh. Me han dado un logro. Vale, nos van a dar una recompensa. El ascensor te llevará a una recompensa. ¿Dónde está el ascensor? Uy, parece que es eso verde, eh. Lo que queríamos ver, justamente. A ver cómo llego al... Ascensor. Se ha iluminado, ¿no? No es por aquí. Eso es cuando pierdes. Esto es cuando ganas. Parece que se activa el cohete o algo así, eh. A ver cómo puedo subir ahí. Qué chulo, tío. No tengo ni idea de cómo subir, eso sí. Estoy más perdido. Por aquí. Tal cual. Igual me he bajado y no tiene que haberme bajado. Es el cohete, sí. Es el cohete el que está haciendo luces. ¿Se toma el ascensor? Ok. Pues es que no tengo ni idea. ¿Cómo llegar? ¿Cómo llego? Quiero ir ahí también. A ver. ¿Qué dice? ¿Dónde estoy? Recoge tu premio en el rincón de los premios de Fazer Blast. Pero... ¿Dónde es? O sea, sé dónde es, pero ¿cómo vuelvo? Si aquí ponen salida y no puedo salir... ¿Pero dónde salgo? He perdido un poco. Creo que es aquí. Dice Blaster Return. Lo metemos aquí. Ah, amigo. Ahí metes el objeto. ¿Dónde está? ¡Bien hecho, Superstar! Me habla Freddy. ¡Sí! ¡Siu! A ver qué premio nos dan, chicos. Estoy motivado. Quiero mi premio. Quiero mi premio. Y también quiero ahora cagar mi linter. No, que se me ha olvidado. Oh, es donde yo quería ir. Es donde yo quería ir, tío. Tengo el Fazer Blaster. Coge tu premio. Vale. ¿La puedo usar de verdad? O sea, ¿la puedo usar contra los animatrónicos? Porque esto es una pasada. Acabo de conseguir un arma para defenderme. Ojalá funcione, tío. Y se recargará sola. Que soy el peluche de... Quiero uno así. ¡Quiero uno! ¡Wow! ¡Uy! ¡No me gusta! ¡Music Man! No estoy seguro si está la Music Man, pero... Siempre que estoy en un conducto... ¡Wow! Fijaos el sitio, eh. Es increíble, o sea... Es increíble lo que han hecho en este juego. Quiero guardar, eso sí. Muy importante ahora guardar. Un mensaje. Sin más preguntas. Tengo dos por leer. Tengo uno que dice... Bueno, ¿no va o no va? ¿No va? A ver... No puedo. Esto es como raro. No me deja... marcar las cosas bien. ¿Veis? Claro, es... Resumen de la nueva contratación. Jefa de seguridad sin cualificación previa. Referencia interna. Nombre no revelado. O sea, si contrataron a Vanessa. Esconder el Mystery Mix. Esto lo vimos ya, ¿no? Por favor, meter todo el Monty Mystery Mix en el almacén de helados. Detrás de la bolera. Ah, podemos ir a la bolera. Acordaos también. Que lo conseguimos ayer. Seguir... Ayer no. En el capítulo anterior. Venga, si llevamos hoy un día de maratón. A lo mejor mañana ya es el siguiente capítulo. No estoy seguro. Según... Me vea. A lo mejor hago uno más para hoy. Seguir las instrucciones a continuación. Vale. Sigo, ¿no? Quiero guardar. Me gustaría ir a la bolera también. Y probar esta arma. Uh, tiene luz roja. Que pasada. Encima es tipo linterna. Pero nunca se agota. Aunque se da menos que la linterna. Esto se ve más, pero... Vale. Uff. ¡Pone Vanny! Sí, sí. Muy similar a Vanessa y a Conejo. No puede ser una coincidencia. La habitación de Vanessa, chicos. Hemos encontrado. Tristemente no podíamos llegar a... Recargar la linterna desde allí. ¡Pero tenemos nuestra nueva pistola! Uy. Ah, pues parece que... Parece que tengo que ir por allá. Porque ahí no me deja. Freddy no puede venir aquí. ¿Me puedo meter por ese... Agujero? Amigo. A ver. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Gregory? No parece que pueda, ¿no? No puedo, tío. Es que está guay entrar ahí. A ver. Mapa. Me dice que puedo ir... Uff. No tengo nada donde pueda ir. No. Es la escalera que no me deja. Y es que no puedo ir. Esto es sólo para verlo. No para... Meter el té. Bueno, era como un secreto. Voy a volver a mirar allí por si acaso. Pero... Yo diría que ahora se habrá abierto la puerta de exit. Al haber recibido el premio. Pero también tendría sentido que se abriese esto. Uy, va. Perdón. Ups. No quería usarlo. ¿Verdad? Tendría sentido que se abriese esta puerta para que yo... Se puede saltar. No le he dicho nada, chicos. Vale. Vamos a re... ¿Dónde va? ¿Dónde va esto? Abajo del todo. Vuelvelos contra Bunny, dice. Freddy le ha sonado muy raro ahí, eh. Eh... ¿Puedo guardar? Hace un buen rato que no guardo. No. Me gusta. ¡Por cierto! Ah, no, no. Me acuerdo ahora del Yolo de Roxy del otro vídeo. No tengo luz ya, eh. Pero tengo un blaster. No me sirve. No me sirve. No me sirve. Leñes, no me sirve contra ese bicho. Y tiene la cara de Night Mario. Y no me había dejado guardar. ¿Lo veis justo? Oye, dejadme guardar, ¿no? El mapa. Quiero salir de aquí. No tengo energía ya. ¿Qué puedo hacer con este papete extraño? Con Night Mario. Que tendría sentido atacarle, ¿no? No. No lo entiendo. Voy a esconder un poco. Es que no lo entiendo. O sea, no se le puede matar. Pero que sigue estando aquí. O sea, ¿me podéis dejar tranquilo? Ven alguien. Que no he guardado. Ahora lo digo en serio. No he guardado partida. Si esto me tenía que defender a mí. No funciona. ¿Puedo guardar partida, por favor? Solo quiero guardar partida. Y ahora soy feliz. Y arreglar la lintera también me hace un poquito feliz. Estábamos sin luz. Freddy me ha dado nuevas órdenes. Esta puerta no se abre. Estoy como en la parte de abajo del... De la atracción. O sea, es rarísimo este sitio. Es como para conseguir... Cosas extras o algo así, ¿eh? Algún secreto. Qué susto me ha pegado el robot tipo Night Mario, ¿no? Se me ha recordado enseguida a Night Mario. Se me ha recordado enseguida a Night Mario. ¿Para qué venimos aquí? Los podemos despistar, ¿no? No, les da igual. Aquí no hay nada, tío. ¿Dónde estoy? No hay mapa de este sitio. Uff. Esto sí que da bastante miedo, tío. Son las terminales de... De datos, ¿no? Todo esto. La información. Los animatrónicos y demás, supongo. ¿Para qué he venido hasta aquí? Pues no lo sé. Pero creo que no era el momento, ¿eh? Porque no me ha dejado pasar por la puerta. Allá arriba hay algo verde. ¿Puedo subir? No. Eh, cálmate. Me da la vuelta. Uff. Menudo guardias de seguridad, ¿eh? Han puesto. No son fáciles. Bueno, esto nada. ¿Sabéis quién son? Son los que vimos en... En las imágenes, tío. ¿Algo que hacer aquí? Tampoco, ¿no? Es que no sé ni a quién está avisando. Es como si hubiésemos llegado a una zona que aún no tendríamos que ir. ¿Verdad? Incluso lo que nos ha dicho Freddy parecía un mensaje muy... Es que creo... Y si es que he saltado por un sitio que no tiene que haber saltado. Porque había una... Una barandilla, ¿eh? Pero claro, como el juego te deja... Moverte. Y saltar. Si no puedo volver... Ahí está la explicación. A ver si puedo abrir. Si puedo, sí. Ya está abierto. Vale, pero yo creo que no es aquí. Esto debe ser para más adelante. Hay una puerta después de esa... Vigilancia extraña de esos bichos tipo Naimario. Y... Se ha abierto esto. Se acaba de abrir lo de Vanessa. Lo de Bunny. ¿Qué? Hay un botón. Que yo no he guardado partida todavía. Dios mío. Puerta que no se puede abrir. Esa cae un final. Al tocar ese botón. Desarmar a Bunny. ¡Oh! Los robots están rompiendo a Bunny. ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Pobre Freddy! ¡Freddy! ¡Gregory! Es una super Que triste Es uno de los finales chicos Hemos sacado uno de los finales Cinco o seis creo que son Wow Bueno pues creo que voy a tener que repetir Lo último Lo que habíamos hecho en este episodio Para conseguir La pistola pero no estoy seguro Lo haré fuera de cámara No estoy seguro de si puedo Conseguir la pistola y volver Yo creo que si Que simplemente moviendo por tus pasos Volves con la pistola y ya está Pero hemos sacado un final O sea al haber hecho esto de abrir la puerta Hemos sacado un final El final en el que desmembran A Vanessa Los robots o sea Bueno a Vanny en este caso Habíamos vencido de esta manera a Vanny La verdad que con poquitas cosas explicadas Tranquilos el juego no se ha terminado Tiene mucho más finales Y más cosas que hacer Pero hemos sacado ya Un final Esto es un final Bastante triste Porque Freddy acaba desmantelado Prácticamente roto Y Gregorio triste Eso sí Vencemos a Vanny Según como lo quieras mirar Tampoco es tan mal Final En fin chicos Lo que haré será Cargar Para el siguiente episodio La partida Intentaré Como no he podido guardar partida Intentaré hacer otra vez Lo del láser Y volveremos Atrás A ver si me puedo llevar la pistola Y no hacer este final Ya sabemos que si vamos hacia allá Sacaremos el final de Vanny Vale Y ahí tenemos Los que son los artistas Que han trabajado en el juego Que no son pocos Madre mía Son muchísimos Me quiero esperar Por si se Desbloquea alguna estrellita En el juego o algo O algún extra Ya sabéis que los Phoenix Cuando te los pasabas Te daban una estrellita O nos dicen Cuántos finales hay Si me dan algún logro En fin No lo sé No tengo ni idea Buah Animadores hay muchísimos ¿Eh? Guau Qué chulo Claro Al tener tantos finales Hablan finales Que son más fáciles de conseguir O más rápidos Y otros más difíciles Jolín En el láser Ha sido Qué curioso Podríamos usar ese ticket Tanto para el láser Como para lo Para el golf Por eso yo creo que Si vamos a poder volver O sea Tengo la sensación De que si podemos volver Sin apretar el botón De Vanny Es una opción Mike Hoffman O algo le ha pasado A ese hombre Bueno ¿Cómo conseguí este final? Haremos un vídeo Con todos los finales Wow Fadbear Enclose Vale Han cerrado Dice que hay planes De abrir la próxima temporada En el vídeo anterior Lo que he hecho Ha sido irme por aquí Y hemos sacado Un final Vale Si queréis verlo Pues nada Veis el vídeo anterior Y ya está Pero Básicamente Aquí Bueno Esto hay que agarrarlo Por cierto Me ha dejado un regalo Creo Me ha dejado un regalo En el Dasher Blast Esto es como Un mensaje Vale Y aquí Encontrábamos La habitación Un poco más adelante La habitación De Vanny ¿Ok? He dicho que no iba a ir Pero he vuelto a ir Así soy Así soy Ah no Aquí he vuelto Bueno He vuelto sin querer Pero tampoco quería ir Para aquel lado Quiero volver Porque si no perderíamos La partida Todo lo que hemos hecho Y la posibilidad De sacar otros finales Que es lo que vamos a intentar También Claro Lógicamente ¿Qué pasaba? Que si venías por aquí Venías ya A la zona de inicio Del juego Del láser Ya tenemos Una pistola Que espero que nos ayude Uy Oh Hay un problema Esto no se abre O sea De verdad Que no se abre Es posible Uff Menos mal Salida por este lado Pues sabéis que Que a lo mejor Ya estaba abierto antes Y no me he dado cuenta Pero bueno Como no habíamos podido volver Porque ha salido un final Y ahí termina el juego Lógicamente Pero estaba bastante preocupado Un gameplay No tío No me fastidies 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 Ahora mismo no Ahora mismo no Ahora mismo no es el momento No es el momento No es el momento No es el momento Me acabo de asustar muchísimo He lanzado disparos para todos los lados Es que no he grabado la partida Y me he pasado todo el juego otra vez Todo lo del láser No me han dejado guardar tío Y creo que esto No sé si funciona con chica No lo sé Pero no me voy a jugar Sin haber guardado La verdad No sabéis Es que he estado como 20 minutos Pasándomelo otra vez Que no fue nada sencillo Si habéis visto el capítulo anterior Sabéis lo que me ha costado Pasarme lo del láser Bueno pues me lo he pasado la primera Pero claro tardas Para este lado Se me pasa igual ¿Dónde puedo guardar partida? Por favor Solo quiero guardar partida Lo único que quiero ahora mismo Sería tan feliz Si pudiese guardar partida Aquí dentro dijimos Que no había nada más ya ¿No? En phaser blast Mejor dicho Yo es que le llamo láser blast Porque es el tipo de De juego Nivel 10 Y creo que lo tenemos en nivel 5 Esto no funciona ¿No? Bueno pues salgamos Y busquemos Un punto de guardado Que yo creo que está A mano derecha chicos Aquí al salir A la derecha Debería haber un punto de guardado Lo hay Si por favor Creo que Freddy sigue sin energía Así se nos quedó En el capítulo anterior Bueno acabó fatal Freddy En el final En el final Que encontramos En el anterior episodio Nuevo espacio No quiero perder el otro Porque a lo mejor A lo mejor Incluso desde aquí Es un buen punto Para sacar Otros finales Ya lo venía haciendo Pero lo voy a hacer todavía más ahora Lo de guardar En diferentes slots Son como las 4 de la mañana Vamos a ver Que misiones tenemos Amante de la adrenalina Descubre como desactivar a Monty Buceo en la basura Descubre como desactivar a chica Vamos a ir a la bolera Por cierto Monty Golf Usa el paseo de fiesta No tengo ningún paseo de fiesta Ya porque lo he gastado Y Encuentra el muelle de carga Bajo la planta baja De la zona de restaurantes Vale La zona de restaurantes Se lo de ahí arriba Yo puedo subir ahí Esto va o no A ver Así lo doy Creo que es para los animatrónicos Eh Va a ser que es para los animatrónicos Pues sinceramente Había intentado subir A la zona de restaurantes Así de primeras Va a ser mi primera intención Quiero probar la pistola Con un animatrónico A ver si funciona Aunque creo que Claro La cámara también funcionará Funciona Funciona Vale, vale Los deja aturdidos Pero hay que tener Muy buena puntería Así que yo recomendaría En estos casos Apuntar de más cerca Vale Para no jugarnos La vida del todo Vale Vamos a subir Al tercer piso A ver si me deja ir A los restaurantes Me deja A ver si no le funciona Vale Solo sirve para los animatrónicos Digamos más grandes Surstar Cade Está cerrado Por el servicio Pero Esta es la zona De restaurantes Y ha dicho Que hay una Que hay algo especial Abajo Déjame Suéltame 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 Mejor ir con la pistola Mace Royce Delisius Paz Suéltame Aquí pide otro Otro ticket Oh Los dos Uno Chicos No sé cuánto voy a aguantar Con esto Me siguen pillando Los puedo stunear Un ratito Wow Es una pasada Lo que pasa es que No se me va a recargar Oh Vámonos Vámonos No Suéltame Suéltame Que se les pasa ¿Qué pide aquí? Un objeto Madre mía Chicos Tenemos que recuperar Tenemos que recuperar Disparos Mola mucho la pistola Mucho Yo diría que no es No es aquí Tiene que ser en la zona De restaurantes Pero de abajo Porque la misión dice Encuentra el muelle De carga Bajo la planta baja Bajo la planta baja De la zona De restaurantes Hay que bajar Bastante aquí Seguro estando por aquí Yo diría que la zona Del chip No nos interesa Para nada ¿No? Hacerla Uff A ver Pero Roxanne No está ahora mismo Pues se ha quedado Por el otro lado Este es un vistazo Más tranquilo Porque la otra vez No pudimos Por culpa De la vigilancia Uy Es que claro Estos avisan A ver si hay algún Regalo por aquí Escondido Mira esta puerta Aquí no entramos Puede que haya un regalo No hay regalado Ah si entramos Si Creo que si que entramos Sueltame ¿Quién viene? ¿Quién ha llamado? Hola Roxy Pues si que viene para acá Roxy Es muy veloz Es la más rápida Diría yo Como Foxy ¿No? Le pasa como a Foxy Hombre con esta pistola Ha cambiado bastante el juego Ha mejorado mucho Nuestra capacidad De supervivencia Ojalá se pudiese jugar A esto tío Pinball de Bonnie Ah la bolera Podemos ir a la bolera ¿Aquí que hay? ¿Esto que es? Ah los platos Y esto si que es una mochila Me la había dejado Dice mensajes Turno nocturno Entrevista de fin de trabajo Pues claro que me he quedado Atrapada en las recreativas Cada vez que salgo De la oficina de seguridad Me quedo atrapada Cuando no es porque Mi nivel de autorización es bajo Es porque necesito Un estúpido pase de fiesta Soy miembro del equipo De seguridad No debería tener acceso a todo Esas cosas me la tienen jurada Este lugar No es seguro Dame mis 100 dólares Y me iré De aquí De una muy feliz Pues mira que es bonito Yo creo que todos nosotros Chicos No sé que pensáis Ponerlo en los comentarios Desearíamos Ver Este lugar En persona Hostia se abre No te no sabría A donde lleva Voy a ir a la bolera También Let's rock Ah vale esta zona Podemos guardar No guardo porque total No hemos hecho nada En concreto Y no lo veo Importante ahora mismo Esta sensoria No funciona o que No Me dejé algo por aquí Aquí también había mucha vigilancia Es la zona de carreras ¿No? Vale voy a volver A ver si me ubico Porque quiero Quiero ir a la zona De restaurantes Y también quiero ir Oh esto También quiero ir A A la bolera Esta es la tercera planta Que tenemos que salir de aquí Tío Estamos muy altos Bueno para ir a la bolera Está bien Hola Perdón ¿Por qué estoy aquí? ¿He vuelto? Vale si He vuelto He vuelto Voy a la bolera chicos Ya que estoy por aquí cerca He dado una vuelta Un poco Tontao Me pasa mucho Pero la bolera Estaba en el piso de arriba Si no recuerdo mal A ver Voy a guardar Que si que he agarrado Una nota Y pasa una tontería Pero bueno Pues una nota que me llevo Para saber la historia De este security bridge Parece que se teletransporten Tío Estaba aquí De repente Corre La bolera está Allá Donde Bonnie Se supone que tenemos Un pase VIP Para la bolera Así que vamos a ir para allá Tengo un día hoy De la garganta malita Pero lo ha curado Security bridge En serio Sigo como Que maravilla El juego ¿Puedo hacer algo aquí o qué? Yo no puedo tocar nada Tío Vale A la bolera que me voy Y aquel lado de allá Y aquel lado de allá También nos pide Un objeto No sabemos aún Cual es Espero que el juego Nos lo vaya diciendo El fazcade No funciona No funciona Bolera de Bonnie Chicos A ver Que tal está el sitio Jolín, jolín, jolín Como vigilan Tío Lo tengo Lo tengo Se pone contento Y me deja Vale Pero déjame pasar ya Que me van a pillar A la bolera Oh my gatito Sí, 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 sí Vamos allá Lo único malo Es que A lo mejor No se pasa nada De historia aquí Es que Claro Dice Descubre cómo hacer No sé qué Descubre cómo vencer A no sé quién Yo qué sé No tengo ni idea Estoy jugando Totalmente sin Sin ayuda Solo con mi Ingenio Y con lo que se me va Ocurriendo Y No suele ser demasiado Las bolas de bolos Bien chulas Vamos a ver Qué hay por aquí Trofeos Vale ¿Y esto dónde da? Es una parte nueva Totalmente Aquí sí que voy a Sobreescribir La partida Wow Vale Eso hay que verlo Eso hay que verlo Y A la bolera Es ahí Pues nada Vamos a los arcade Primero A las máquinas de arcade Y luego a la bolera A ver Hay vigilancia Bastante No son funcionales Oh ¿A quién vas a llamar? Ya sea Qué pesados sois Esta zona ¿Qué? Bueno Es la bolera Pero desde arriba O sea Puedes ir a la bolera Desde abajo O desde arriba Están las dos posibilidades Bueno Aquí no sé Si se podrán jugar A los bolos O no Pero que tiene que haber Mira Las camareras De la bolera Mira La referencia A los platos Y eso de los niños Tío En Fans of Fades 2 Es un poco como baby Estas Vale No, no hace nada Temporalmente Fuera de servicio Que había aquí Un animatrónico Ostras Tío Cómo mola La cafetería De la bolera Muy años 50 Qué chulo A ver Esta chica Que sabe Que estoy por aquí Así que Me está buscando No Yo voy a intentar Salir por aquí Si puedo Vale Habrá algún secreto En la bolera Un lugar tan grande No tiene nada No creo Deberíamos Hablar con Freddy Y que viese Que hemos Encontrado Esto Vale De algo Freddy O no Aquí te puedes recargar No Si no tienes energía ¿No? ¿Estás en rojo? ¿Todavía? Si Me salgo No quiero que me mates Gracias Me siento Freddy Cuando encuentre algo de energía Es que se me había olvidado Hola Linterna Y el otro en la mano Las dos cosas a la vez Se tiene que poder jugar ¿No? ¿Se puede jugar? ¿Puedo lanzar una bola? No son funcionales Con lo bonitas que son Con lo bonitas que son Ya dejo los chistes malos chicos Aquello es un puesto de curación Pero esto Solamente sirve para esconderse Vale Pues he venido a la bolera Y no se para que Al menos de momento No puedo hacer nada A ver Aquí A lo mejor Tampoco Pero ni un secreto Ni un regalito Para mi Jolín No hay nada En la bolera Chicos Muchísima vigilancia Eso si Muchas máquinas Pero ninguna Es funcional Sustos me pegan Tío Hola Ya sea Hace como un sonido De pollo Chica ¿Me sueltas o qué? Me va a pillar Claro ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si no me dejáis Irme Bueno pues en la bolera No parece que podamos Hacer nada El problema Que encuentro ahora mismo Es que yo Mi ticket Ya lo usé Entonces puede ser Que lo más urgente Sea ahora Encontrar ese camino Ese camino Abajo De los restaurantes Y voy a buscarlo Chicos Una zona de recarga De Freddy Voy a aprovecharla Y así me muevo Un poquito más tranquilo Un ratito Pero dura muy poco La batería De verdad Freddy Ostras Lo digo pero no es donde está Freddy Freddy ¿Vienes o no? Ahí viene Tiene la batería Justa para que yo entre Y nos metemos aquí Ah Me he metido con él ¿No? Ah no hace falta llamarlo Creo Creo que cuando Cuando te metes ya Ya está Vale a ver Eh Snack space Eso me parece importante Voy a seguir bajando Kids Cove Monty Golf Monty Golf es allí Roxy Raceway Vale ahí tampoco podemos ir Es que Yo creo que al juego Le falta una especie de De ayuda En cuanto a los sitios A los que tenemos que ir Descubre cómo desactivar A Monty Ya lo hice Investiga la oficina De Fazbear Blast Fazbear Blast No la hice Si sale como hecha Se lo puedes ver Lo que ya has hecho Lo puedes ver también Descubre cómo desactivar A la chica Descubre cómo desactivar A Monty Usa el pase De fiesta Para encontrar A la fazcámera Monty Golf Encuentra el muelle De carga Bajo la planta baja Bajo la planta baja De la zona De restaurantes Pero cuál es La zona de restaurantes Será al principio Cuando entras en el Ostras Lo que se ha gastado Ya la energía Wow Será cuando entras En el Centro comercial Literalmente A la izquierda Estaban los restaurantes ¿No? Buah Me había soltado La tarjeta Freddy Porque se le acaba La batería Muy rápido O sea Viene muy bien Pero no dura Pero no dura nada Vale Aquí donde dábamos Luz A ver Ah mira Igual hay algún regalo Por aquí No Aquí he estado yo Out of order No me suena mucho Este sitio Yo creo que no estaba aquí Creo que no Y sabéis que pasa Que siempre me hablaba Freddy Cuando hacíamos algo Creo que este es el Elevador Creo que es esto Lo que estábamos buscando No me ubico mucho Es un montacarga Muy grande Puede ser un muelle De carga Perfectamente ¿No? Un muelle de carga Tiene que ser esto Tiene que ser esto Que antes Freddy me decía Pues tienes que venir aquí Te espero aquí Y ahora es como que Me da una cierta libertad Y yo ahí me pierdo O sea Si no me echas un cable Me cuesta más Freddy ¿Puedes venir aquí? ¿Sí? Pues mira Nos metemos Tengo la manía de llamarlo Aunque no hace falta Vale, taché Eso es un parkour Parece que lleva A tres sitios distintos Que paso Estas son las etiquetas Hombre Aquí tenemos algo Una bolsa A ver A ver se avanza un poco La historia también ¿Nota? Reunión del personal Recordatorio A todos los empleados La reunión del personal Este jueves A las once y media La asistencia De todo el personal De servicios Es obligatoria Habrá tarta Hombre Si hay tarta Si que voy Bueno Aquí no hemos estado ¿No? Freddy No me suena ese sitio ¿Eh? Y quiero verlo todo La verdad Esto es para Freddy ¿No? Toda estacionada No hemos estado No me suena Estoy primero investigando Antes de gastar La energía de Freddy Esta chica Que no es esto Hombre Esto es un restaurante Desde luego Si Encuentra los controles Del muelle de carga Misión actualizada Pues me estoy dejando Cosas atrás ¿Eh? Pero bueno Vamos a hacer esta misión Que me preocupa bastante Encuentra los controles Del muelle de carga Mapa Misiones Vale Hemos distraído A chicas Se supone Compactador La seguridad Lo primero Llenar el compactador De basura Pulsar el botón Que hay en la sala De almacenamiento De la cocina Para preparar El motor Del compactador Seguir el cable Pulsar el botón De activación colgante Que hay delante Del compactador Asegurarse De que todos los empleados Y staff bots Están fuera del compactador Antes del paso 3 Esto es para cargarme Los animatrónicos Son muchas cosas Para aprender Pero yo creo que lo podemos hacer Llenar el compactador De basura Pulsar el botón Que hay en la sala De almacenamiento Y Activación del colgante Colgante En fin Vamos a ver Si lo sabemos hacer Chicos Ok Hay que localizar todo Para poder hacer esto Y yo estoy un poco perdido Me está dando Gana de desnudar Uy, uy Ay, ay Que me da No, 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 no No es el momento De que avisos a nadie No, 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 no Vale, esta chica Tranquilo que esté chica Aquí ahora mismo La verdad Necesito calma Necesito calma Calma Hola chica Ah, 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 ah A ver para donde voy Ostras, que siniestro Gregory Ah, este es el baño Donde estaba ese vídeo En la bolsa En el que pasábamos Con Con Freddy En el trailer Historia Pregunta Vas a ir a la fiesta Del personal No quiero quedarme Mucho tiempo Después de mi turno De 14 horas 14 horas Pero no quiero Que me despidan Por no presentarme No hay ningún regalo Solo Carta Vale Misión ahora Entonces sería Encuentra los controles Del muelle de carga Encuentra los controles Del muelle de carga Esto es un baño Así que aquí Complicado Que estén los controles Mapa Bueno Tiene que estar por aquí Desde luego Es que no me quiero Alejar mucho Soy capaz de Irme ¿Cómo me has visto? ¿A través de las paredes? ¿O qué? Esto es la muelle de carga Es que es esto O sea Que no será aquí A ver Material para eliminar Notas de la entrevista Como se solicitó Aquí están mis notas Sobre la entrevista De hoy Con la jefa De seguridad Aunque Vanessa Parece inteligente Y ansiosa por trabajar No cuenta con experiencia Relevante En el puesto de trabajo Sé que la recomendación Viene desde arriba Pero necesitamos A alguien Que haya dirigido Unas instalaciones De estas proporciones Yo no la recomendaría Para esta posición O sea Vanessa entró Enchufadísima Al trabajo Le hicieron Le hicieron un favor Ah es allí ¿No? También puede ser aquí Demasiadas cosas Voy a cargar Voy a cargar mi linterna Y me gustaría Ahora sí Guardar partida La verdad Sería feliz Guardando mi partida Hay un botón Pero Pero este botón No funciona No lo puedo tocar 7 dice 7 O sea Que esto Para abrirlo Hay que ir Al hangar 7 O algo así Esa es la pista A ver Eso está súper iluminado Voy a entrar aquí A ver Está muy iluminado Como para no ser nada ¿No? Pues no es nada Típico Pero decía Un sitio importante Y no lo es Vale ¿Qué me queda aquí? Me queda ver esto Y me queda ver esto Que laberinto de juego Lo han hecho Increíblemente grande ¿Qué es esto? El motor Activa el generador Del compactador De basura Vale Hemos encontrado una cosa Chicos Ahora dice Que active El generador Del compactador Pero si no sé Ni dónde está El compactador No estará muy lejos Había que seguir el cable ¿No? Dijo A ver A ver Seguimos el cable Espérate Quiero mirar por aquí Uy Susto Ya no quiero mirar Ya no quiero Activa el generador Del compactador Esto se queda aquí Sube por ahí ¿No? ¿Qué? Pasa para acá Puedo seguir el cable Sí Si que me pillen Eso ya está más complicado Eso ya está más complicado El cable El cable está por aquí Estoy siguiendo el cable Y espero No morir No lo intento Esto es el compactador Hay que meter aquí Hay que meter aquí Hay que meter aquí dentro A Grandrock Chica Sin duda Esto es la basura Pero ¿Cómo puedo hacer que yo caiga aquí? Eso es difícil ¿No? Bueno El generador del compactador Donde leyes está El cable sigue Y se mete aquí Debo ver un botón Que no estoy viendo O aquí atrás En los tanques gigantes Aquí sería donde Meteríamos a Grandrock Chica Y aquí Es una lavandería Así que ahí no es Vale Pues por aquí está chicos Estoy un poco ciegao No lo veo Pero A ver si he activado aquí algo ahora Mmm No No aparece Siguiendo el cable Llegamos a esta máquina Que es el compactador Sin duda Y el compactador Como leyes Como leyes Lo enchufo Generador del compactador ¿Aquí? ¿Aquí? Esto parece energía ¿No? Es una zona de electricidad Sin duda Ok ¿Es esto? No Igual este es el tercer paso Y no el segundo Pone alto voltaje Pero no tiene por qué ser exactamente Lo que enciende el compactador Está muy lejos Quiero guardar ¿Sabes? Porque si no Como me pille chica Voy a tener que repetir Demasiadas cosas Y eso no me va a hacer feliz Aquí tengo a Freddy Voy a ir con Freddy Voy a ir contigo Freddy Un momento Estás cargado Estás cargado ¿No? Sí Necesito tu ayuda A ver Este es el compactador Así puedo mirar un poco más tranquilo Vale Ok ¿Es esto? No Esto es una nevera El cable sin duda llega hasta ahí Es que no tiene más A este lado Qué raro tío Es que Encuentra los controles del muelle de carga Ah Sigo buscando los controles del muelle de carga Es que Lo de la electricidad Ha sido como un extra Que he encontrado por ahí Pero aún no he encontrado Los controles del muelle de carga Ok A ver Voy a dejar aquí a Freddy Y voy a investigar un poco Sin grabar Porque Me estoy quedando un poco perdido Hemos encontrado cosas Pero Falta aún Lo más importante ¿Dónde está el muelle de carga? O sea O sea Los controles del muelle de carga Es que parece esto Pero no Aquí no se puede interactuar De ninguna manera Qué raro A ver Esta zona no la hemos visto Que estaba al principio Cuando hemos llegado Quien sabe Si es importante Para lo de los controles Es que Lo que más me impacta De Final Fantasy Security Breach Es lo inmenso que es O sea Es impresionante La cantidad de escenario Que han hecho Tío Y luego La libertad Porque parecía un juego lineal Y luego de repente Puedes decidir Qué hacer Qué final Te puede salir Te puede salir Es más Es que Seguramente Aunque habéis visto Más gameplays por ahí Pero aquí está siendo diferente Porque estoy haciendo Cosas distintas Solamente que elijas La pistola En lugar de la cámara Por ejemplo Ya cambia cosas Esto no se abre Estoy investigando toda esta habitación Es una cocina Un comedor No parece una zona De control Desde luego Una sala de control Así que la vamos a descartar Pero había que mirarla Porque claro Hemos venido Y no habíamos probado Con ese sitio Puede ser para acá Voy a cargar otra vez A Freddy Efectivamente Cuando ves una de estas Estaciones de cargas Le pulsas Y ya Freddy aparece ¿Vale? Listo Bueno Es bajar aquí Y luego ya lo que hay Es lo que hemos visto Ponía tres Si es verdad Que decía siete Aquí pone tres ¿Habrán tantos? Oh Esta zona no la hemos visto Puede estar aquí Un interfono Zona de lavandería Bueno La zona de lavandería Creo que la vimos Pero al revés Hay un regalo A ver Blown Roxy Peluchito Uy que susto Yo porque no veo nada Pues yo que sé Pero está con la linterna apagada Vale La zona de lavandería Tampoco debería ser La zona de control Del muelle Pero vamos a ver Es que tampoco puede tener Mucho más ¿No? Aquí veníamos Ah Voy a volver a A Freddy Curioso Curioso Hemos llegado Hemos llegado donde nos pedían Pero no estamos sabiendo Qué hacer Salía Mantenimiento 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 dice también Bueno si te fijas en este Tipo de De dibujo en el suelo Si que me deja un poco más intranquilo Porque hay una llave inglesa Porque hay una llave inglesa ¿Qué quieres decir? Esto es que lo puedes pasar Pero no hay nada Solamente hay robots limpiando Lavandería Baño Es que tiene que ser por aquí Tío no hay más No hay más opción chicos Tiene que ser por aquí Voy a pausar de nuevo Vale chicos Subimos una escalera Yo creo que por aquí No hemos subido En todo el rato Podría ser que fuese aquí Uuuu Hay una oficina Y encima no me deja salir ya Tiene toda la pinta De que aquí es Voy a recalcar mi linterna Voy a grabar la partida Por supuesto En un slot nuevo Porque esto Es distinto Y no sé si cambiará algo En la historia Otro Nuevo Y vamos a agarrar esto Insignia ¿Qué nivel tendremos ahora? ¿Seis? A ver Se nos pone Estoy atrapado Chica me ha encontrado Y solo hay una puerta de seguridad Estamos ya en nivel ¿Qué? No lo sé ¿En qué nivel estamos? Un número cinco Así no Seis Desafortunado Pero tengo buenas noticias Parece que puedes acceder El Fazbear En la red En el sistema 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 ¿Qué? ¿Cómo es eso Debería ayudar? Chica A la pizza A la chica le encanta La pizza Pedimos una pizza Para la chica Estamos pidiendo una pizza Para la chica Siga las instrucciones a la izquierda De la pantalla Para obligar a la devota A cocinar la pizza Perfecta Para chuparse los dedos Añade salsa Wow Esto es carne Añade salsa ¿Dónde está la salsa? ¿Dónde está la salsa? Leñez Carne ¿Le dejo aqui? venga Añade carne Pero no se eso tio Voy a morir Acabo de guardar al menos Se queda bugueado eh Ah no se mantienes Me he equivocado Me he equivocado es que no es asi Oh oh ¿Donde esta la salsa? ¿Que es esto? Es para cocinarla no el horno Vale a ver si encuentro la salsa para ahora cuando muera Hacerlo bien Añade salsa Ah aqui esta Ya no da tiempo Ya no da tiempo Tomate Queso Queso El queso esta aqui no? Si Nah Que manera de perder el tiempo Maldicion Queso Carne Carne Y luego cocinarla no? Ya esta Lo que no es carne ha dicho? Esto Buah me molo Por poquito eh Vale lo podemos hacer Lo podemos hacer Lo podemos hacer Complicado pero no sabia como hacerlo ¿No os sorprende la cantidad de cosas que tiene el juego? Estoy Abrumado Y mi garganta mira Tantos videos que he grabado Mientras que la tenia mal y los videos Vale Vale Ahora va a salir bien chicos No os preocupéis Esto ha sido para aumentar el nivel de seguridad a 6 Menos mal que Freddy nos echa una mano A ver si puedo hacer una pizza A ver si Chica ama pizza Vale Ahora si Si el orden es el mismo va a ser mas sencillo Comencemos Si el orden es el mismo va a ser mas sencillo Comencemos Si el orden es el mismo va a ser mas sencillo Comencemos Ahora si, ahora si Salsa Uno de los robots Estoy controlandolo Un poco de queso La voz eh Un poquito de queso A la carne A la carne no Vale vamos a poner un poquito de carne Luego lo que no es carne Que lo que no es carne no se a que se refiere No se a que se refiere Que lo que no es carne que esta Pues eh Ah a que Que sera padece carne pero no es carne Que mal rollo Ah vale como mortadela no Al horno Está aquí Cocinar una pizza Mi primera pizza en Fazbear's Pizza Megaplex Crujiente Hecho Vale La hemos entregado Entonces se supone que chica se ha vuelto loca con la pizza Y se ha comido el robot Muy bueno, muy bueno el servicio Pues chicos Voy a guardar Vale Nos sigue faltando Aunque he conseguido esto Sigo sin saber donde está el control del muelle O sea Aún no sé Donde es A ver si alguien me lo puede Decir en los comentarios En cuanto a los controles del muelle de carga Yo pensaba que iba a ser ahí A lo mejor es aquí Es aquí Es que no lo sé tío Todo parece tan igual Que no tengo ni idea De que es que Un imán de Freddy Señor Y otra bolsita de los trabajadores Dice Bebed Fizz y Faz Eh niños ¿Os gusta el Fizz y Faz? ¿Podéis probar todos los sabores de Fizz y Faz en un día? Aceptad el desafío de las superstars Uva Limonada Cereza Vuestro Fatwatch Llevará un registro de todas vuestras compras Bebedlas todas Sed los primeros Seréis los chavales más morones De vuestro bloque Aviso de despido Buenas noticias Debido al éxito del proyecto StaffBot Ya no vamos a necesitar cobertura nocturna Para nuestros empleados Reduciremos las horas nocturnas Con efecto inmediato Disfrutad del tiempo este Para estar con vuestras familias Menudo despido Encima te dice que vayas con la familia ¿Sabes? ¿Y esta zona qué? Tiene mucha vigilancia ¿Crees que esto es el control del muelle? No parece ¿no? Va a pillar Buah No parece el control del muelle Estos son como unos tanques de refresco ¿Y esto qué es? Fitsifaz Freddy Esto lo han roto tío Es como si me hubiese ido a otra zona De más adelante o algo tío Es que es enorme todo No me deja interactuar eh Es que no me deja Esto se lo han cargado Y ya está No sé quién ha sido El chito es por todos los lados Podemos recalcar la linterna Podemos guardar partida Y... Y aquí termina la vida ¿no? Ese conducto da mal rollo Porque está abierto Se puede salir Hay un baño The new face of fun Ahí está Toy Freddy Bueno voy a guardar partida chicos Lo voy a dejar aquí este capítulo Ha estado guay hacerlo de la pizza A chica también Ver el tema de la bolera y demás Pero pues no he podido hacer del todo la misión del subsuelo A no ser que esté justo aquí No, aquí no está Tenemos que investigar Chicos ponedme en los comentarios Ya que ya no hay ningún vídeo más hoy de Security Beats hasta mañana Estaré leyendo algún comentario Si sabéis dónde es El control Controles del muelle de carga Pues os lo agradecería para mañana Ir directamente a eso Y a ver qué es lo que conseguimos Bueno me faltaba un ingrediente Os explico qué pasó En los mensajes Había unos mensajes muy interesantes Que decían No sé si está por orden Pero decía algo así como que A chica Le molesta bastante O le gusta demasiado Un producto A ver si lo encuentro Fitsifaz Vale Creo que era esto A ver si lo encuentro Vamos a ver chica Esto El Mystery Mix Dice Por favor Meter todo el Monty Mystery Mix En el almacén de helados Detrás de la bolera Por eso estamos siguiendo la bolera chicos Seguid las instrucciones A continuación Por cierto Lo que vimos ayer De que ponía un 7 Me habéis dicho Que es el nivel de seguridad Estamos en el nivel de seguridad 6 Así que a ver si conseguimos Un nivel más Para poder Darle a ese control Del muelle de carga Y avanzar también por ahí En la historia Estoy un poquito ahí enganchado Pero parece que vamos a poder hacer algo Al menos en este episodio Seguro No os preocupéis Que nos iremos Ubicando Y diversión ¿No cosí? Cosí Y diversión ¿No cosí? Un poco de diversión Bueno Ay mi garganta Dios mío La heladería O el congelador Que hay Detrás de la bolera Se refiere Chicos A esta zona de aquí Que vimos Con esa heladería Estilo Años 50 Y vamos a buscar A escudriñar bien A ver si hay algo interesante Entre otras cosas Esa bebida Que tanto le gusta A chica Y que vamos a utilizar Para intentar Desmantelarla Me sabe muy mal Pero bueno Hay que hacerlo Por cierto Hay quien me dijo Baby Baby Robot Hay quien me dijo Que Que al final Que sacamos ayer Fue de casualidad Porque buguee el juego Saltando la valla Bueno Si luego lo hacemos bien Lo volveremos a mostrar Esto es una referencia clarísima A Foxy Atención Fuera del servicio ¿Dónde está la puerta? Aquí Aquí Chicos Es impresionante Este juego Te podías tirar Solamente viendo Las cosas Horas Y horas Una vez nos lo pasemos Ya Investigaremos Y haremos cosas Super divertidas Chicos Por aquí podemos bajar Y hay un regalo Aquí hay un regalo A ver que es Un regalo dorado Malti De oro Montgomery Gator Pero de oro Todo esto Yo no sé Donde sale luego La verdad Es que uno lo sé Pero lo vamos agarrando Que supongo Que es lo importante Ir Coleccionando Para luego Verlo en algún sitio Esta es la trastienda De la heladería O del restaurante De la bolera Me encanta Esa referencia También a A los muñecos De papel Podemos escondernos En el juego Hay muchas zonas Donde te puedes esconder Y realmente No hay mucho peligro Que hay una bolsa A ver Mensaje Comprobación de seguridad Atención personal de cocina A mantenimiento y piezas Se le preocupa Que chica sufra daños graves Y se queda atrapada En el compactador De basura Parece que estoy dando Las instrucciones De lo que tienes que hacer Parece no Es así Comprobadlo siempre Antes de usarlo Y no lo uséis Para desechar pizza Artículos con sabor a pizza O materiales Con olor a pizza Especialmente El Monty Mystery Mix De lo contrario El coste del reemplazo De chica Se descontará De vuestras pagas ¿Y dónde está Ese mejunge De los dioses? Espero que sea esto Esto Monty Mystery Mix Si señor Cuatro y media De la mañana Cuatro y media Estamos avanzando De la historia Al hacer esto Vale Usa el Monty Mystery Mix En el compactador De la cocina Aquí hay algo interesante Ahora tenemos que volver Chicos Mira cuánta cantidad De helados Y diferentes sabores Que tenemos Curioso Creo que no hay nada más Por aquí Así que vamos a regresar Por cierto Aún no me sé Ubicar bien En el mapa Es que es Una cuestión de memoria Me cuesta muchísimo Pero También son solo Dos días Del lanzamiento Del juego Y espero que De a poquitos Se me quede Totalmente Grabado En el cerebro Creo que por aquella zona No hay nada Lo que es la zona De la bolera Al menos de momento Hay en dos esqueletos Hay en dos esqueletos Que han salido De la bolera Allí al fondo Lo veis Corre 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 Miramos el baño Tengo una duda ¿Esta pistola Me ha salvado De los endosqueletos? Sería Una auténtica Maravilla Si lo hiciesen Si Son muchos Ciérrate Sésamo Si que sabe que Vamos a por ella Sabe que vamos a por ella Chicos Eh pero Pero son de los endosqueletos ¿Qué? Eh Calma 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 Déjame grabar Déjame grabar Partida Por favor Por favor Necesito Guardar Partida Estoy guardando siempre En espacios distintos Por las horas Me parece que chica Se huele lo que le queremos hacer Vamos a volver Vale Los endosqueletos también se mantienen a la raya Con la pistola Supongo que con la cámara Que también podíamos conseguir Con el La ficha que nos habían dado Teníamos que utilizarla O en un sitio O en otro Me gusta eso Porque dentro del juego Puedes elegir tu camino Pues supongo que con esa ficha También podías conseguir Esa cámara Que también También habría servido Para algo Como lo que sirve la pistola Para neutralizar A los enemigos Digo yo Vale Hay que ir a la primera planta Que no es esta Esta es la tercera planta Chicos Menos mal Que he guardado Por Dios Menos mal Porque Ya no se iban a pillar Y ha repetido otra vez eso Vale Voy a ir bajando Para aquí La pistola es increíble O sea Es muy Muy útil Muy útil Chicos Yo no me arrepiento De haber elegido El Láser ¿Cómo se llama? Blazer Laser Lasers Como lugar Pero espero poder hacerlo De la cámara También en algún punto Vale Hay que bajar al primer piso Y buscar La zona de ayer Voy a recalcar La linta Y no estoy usando a Freddy Ni siquiera me acuerdo De cuanto Cuanta energía tiene Freddy Pero bueno Tampoco es muy Esencial ahora Ya que sabemos Donde tenemos que ir Y creo que no hace falta A Freddy Como compañero A ver Guardamos otra vez Así que sobreescribo Porque es la misma hora Y es por aquí ¿Ok? Era por aquí Hay que buscar El Ascensor El montacargas Que está aquí Menos mal Que me he acordado De esto Con lo desorientado Que soy Desorientado Gameplay Voy a Bajar Y a chica Yo quiero Engañar Voy a poner Algo Susto Me has pegado Freddy Por favor No parezco así He tocado la Q No me he dado ni cuenta Jodín Es que ya me mataste una vez Y tengo miedo Por cierto Que triste el final Que sacamos ayer Freddy estaba destrozado Espero entender por qué Porque no lo explicaron Por culpa de que salte Esa valla Quiero ¿Si quiero? Si Y si hay jengibre También Porque estoy fatal No, amor mío Bueno chicos Estamos ya en la zona Vamos para allá Chicos Me está pasando factura Grabar tantos vídeos Pero bueno Vale la pena Para que lo disfrutemos todos Freddy ¿Cómo vas de energía? Porque aquí cerca Hay una estación Y nos vendría bien Ah, estabas a tope Perfecto Jolín Que estaba cerca Mira Estábamos al lado Bueno Voy a salir Y voy a ir de momento Tranquilito Cuatro y media De la mañana Uff Digo Se me buguea La pistola Se me buguea Creo que por aquí Hemos visto todo Y lo importante Ahora sería Sentarse En el líquido Cocina Aquí está chica ¿Vamos con Freddy? Vamos a ir con Freddy Va Venga Freddy Ven Jolín Como tiembla Todo cuando vienes Da un poco de miedo Pero sé que eres mi amigo Pero sé que eres mi amigo Es mi amigo Glamrock Freddy Nuevo animatrónico favorito De mucha gente Después de este juego Y no me extraña Para nada Os puedo decir ya Que la canción En gran parte La quiero enfocar A esa amistad Entre Gregory Y Freddy No soy nuestra chica Pero yo voy a bajar aquí A ver si tengo que poner aquí El líquido Coloca Monty Mystery Mix Usa el Monty Mix Mix Usa el Monty Mystery Mix En el compactador De la cocina Si que era esto Si que era lo verde Vale ya lo he utilizado Y ahora que Que Esto para esconderme Que hago ahora Usa el Monty Mystery Mix En la cocina Lo he colocado A ver Hay que poner basura Dios tío No Hola chica Puedes entrar aquí Mira lo que hay Esto te encanta ¿No? Esto no te gusta Porque no quiere entrar Algo falta Chicos Algo falta Vale chicos Vamos a continuar Tiene que estar el botón Por algún lado Tío El compactador No puede estar Muy lejos Ah Está aquí Está aquí ¿Puedo pulsarlo Dentro de Freddy? Venga Oh my god Vuelo a pizza Pobre chica No Gregory 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 en serio Dijo Freddy Que eran buenos En realidad Oh 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 Como quilla la cabeza Del todo Que miedo Oh my god No En serio Gregory La ha empujado El compactador La ha reventado Gregory Es culpa De Dios Gregory Le rompe el pico A chica Pobrecita Me está dando pena Gregory Oh oh No se arrastra No se arrastra No se arrastra No se arrastra Es el karma Instant karma Y parece que se le ha acabado Toda la batería Le acabo de liar Voy a morir Voy a morir Voy a morir ¿Verdad? Si ¿Puedo guardar? Voy a morir Chicos Voy a morir Por culpa de que Estábamos dentro de Freddy Y estamos con batería baja Así que ya Empezca el de Freddy En 3, 2, 1 No me puedo No me puedo bajar Me ha dado un logro Pero Pero que triste ¿No? O sea Hay muchos bugs todavía En el juego No se puede tocar el botón Dentro de Freddy Por favor En serio Con la cosa más difícil Que acabamos de ver Venga vamos para allá otra vez Vale He repetido sin Freddy Yo creo que Freddy no puede estar aquí No puede estar aquí Es que estábamos bugando el juego Somos un poco Un poco raros Vale Habrá algún secreto Y se consigue la caja de voz De chica Pico de chica Ok Misión Que muchas cosas que hacer aquí Vamos a ver La caja de voz De chica Y escapa Tiene que haber algún secreto No me creo que aquí No haya ningún regalo En una zona tan Llena de basura Tan oscura Tiene que haber algo Por ahí Perdido Guau Tío Es que es la escena Es la escena Animatowners De chica destrozada Había sido Gregory Madre mía Jajaja Jolín Si que para que es una imagen Que ya conocíamos de sobra Voy a guardar Debido a A las filtraciones A las imágenes Que me han salido Nuevo espacio Porque no se ni si ha cambiado la hora Creo que no Estamos en las alcantarillas Y aquí Freddy No está Así que voy a ir con la pistola Que veo que se ponen muy agresivos Ya los enemigos Claro Sin cámara o sin pistola Esto es imposible Si tienes la pistola No me falta la cámara ¿No? ¿O qué? O puedes cambiar de objeto Y ya está ¿Vale? Recargamos Linterna Siempre viene muy bien Y esto no lo podemos abrir Por cierto Todas las puertas Donde salen Montgomery Gator O Monty Tiene que ser Que tenemos que vencerlo A él Creo yo Para que se abran Eso es lo que nos está diciendo El juego Así que a ver Si en algún punto Podemos hacerle Lo que le acabamos De hacer a la chica También os he visto una cosa Habían vídeos Que salía chica Destrozada Persiguiendonos Así que O sea Las filtraciones del principio Del juego Antes de que saliese Hola Yo a ti ya te conozco Ya te he visto En el final Ese extraño Que desbloqueamos ayer No es mucha luz Pero esta luz roja Me sirve Es que tengo miedo De no ir con la pistola La verdad A ver si se saca La rápido Muchísimas cosas Muchísima basura Uh What ¿Quién murió aquí? Parece un santuario ¿Verdad? Lol, lol Algo así pone Todo el rato Lol, 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 lol Vale No parece tan importante O es una referencia A alguien que ha muerto O hasta en Jercín Es por el tiro de las luces No lo sé No tengo ni idea A ver hasta dónde nos lleva esto Pero la zona es inmensa, eh Y me deja esconderme ¿Sabéis lo que significa eso? Pues que a lo mejor Se empieza a liar parda No me quiero dejar ningún regalo Y tiene que haber algún secreto por ahí ¿Verdad? ¿Qué creéis? O sea ¿Nada? ¿Cero? ¿Cero secretos? Por aquí puedo subir Pero espérate Porque he visto una cosa Una parte aquí con luz Y es un motor Es una batería De ese tipo De animatrónico Enciende los generadores Uno de tres Bueno Pues esto es como Cuando nos enfrentamos Al mundro Pero ahora sí Que está por ahí chica Lo sabía, tío Mirad la animatowners Chica destrozada Oh my god Necesitamos verla Verla de cerca Wow Oh my god Es que Casi que prefería Que me hiciese el jumpersker Es que necesitaba ver Ese jumpersker Por favor Uff Oh my god Es que no me puedo quedar Sin ver un jumpersker Porque luego digo ¿Y si la vencemos Y ya no la vemos más? Venga Llegamos a este día de nuevo ¿Sabéis a qué me recuerda Es el alcantarillado? Bueno, que no haya visto El canal La serie de Happy's Humber ¿No os recuerdo un poco El alcantarillado Con la vaca persiguiendonos? Bueno, pues esta vez es chica Manta el sonido De que te acaba de ver Vale, voy a subir por aquí Es que no se nos gaste Venga, vamos a darnos un poco de prisa Que chica está enfadada Muy enfadada Ha quedado a la vuelta Ah, pero esto se acaba de abrir ¿Me recupera la pistola? Sí Vale Esto se ha abierto O sea que cada generador Abre una puerta distinta Oh 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 Ostras 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 Ahora entendemos esa imagen también Hay un montón ahí abajo Oh Oh Muy gatito Bueno He regresado aquí chicos Nomás lo que tienes que repetir Cada vez, claro Si te mata Podríamos guardar Con lo que llevamos Muy despacito Esta vez Muy despacito No quiero volver a caerme ahí Gracias Que mal ¿Qué es por aquí? Sí Bueno Gregori A ver esos saltos No sé, que hemos entrenado Esto es otro Parecía, pero no Yo voy con la pistola Es que tengo mucho miedo De chica Uy, ahí puedo guardar Sí Sí Bueno Otro Otro nuevo Sí señor Quien sabe Vale A ver dónde nos lleva esto A otra zona Que tenemos que abrir Muy bien Oye Que capítulo más chulo Para empezar este sábado ¿Verdad chicos? De Maratown De Finance and Fade Security Ups Ups ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Por aquí Estoy pasándomelo Increíble Ahí no se aprecia Que esté nadie Pero sabemos que está ¿Dónde viene? ¿Dónde viene chica? Por aquí Hello Así la estuneamos un poquito Y aprovechamos Para buscar ese motor Tengo ni idea de dónde está La verdad No lo encuentro Uff Aquí Motor Encendido Ya podemos volver Claro Aquí si no tienes la pistola También puedes hacerlo Técnicamente Escondiéndote Pero Uff Un poquito complicado ¿No? No sé si estoy volviendo O no Porque quiero volver Cable verde Lo que es para aquí Si Vale Voy a guardar Voy a guardar De nuevo Que cada paso Cuenta Chicos Aquí sí que sobreescribo No, pues no Es que Lo que peor se pasa En este juego Si algún día Cuando lo Lo que no estéis jugándolo Cuando lo juguéis Guardad siempre Por favor Porque es que se siente Como que Bueno, pero guardad En diferentes slots Por si os dejáis algo Mal hecho Pero se siente como que Repetir todo el rato Da un miedo Que no, me va a matar Tengo que hacer todo otra vez Venga Juegazo, eh Juego del año, eh Lo siento Poppy Playtime Me ha parecido un juegazo Pero Security Vichas Mejor juego O sea Tiene muchas más cosas Es increíble Mira, pues ¿Tengo que podemos guardar aquí? Yo no me he fiado Jajaja ¿Qué es lo que más ves En un vídeo de tal? ¿Cómo guarda partida? Queda uno, eh A ver Con la pistola Me siento menos Vulnerable, eh La verdad Hace una distracción Es para arriba Aquí hay Bots De seguridad Hace siempre un recorrido Hay que fijarse bien En que recorrido hacen Aunque eso no quita Que te puedan atrapar igualmente Entra en el silo de Staff Bots Supongo que es aquí Supongo, eh La chica me está Persiguiendo No se han encendido todos Izquierda No hay nada Ningún regalo, tío Me estaré dejando cosas O no pondrán regalos por aquí Al ser tipo Misión ¿Esto es el silo? ¿What? Mejora a Freddy En mantenimiento Y piezas ¿Qué es esto? Está lleno de dibujos De niños ¿Qué? Pero lleno This is my home Liv Esta es mi casa Vete Vale O sea que vamos a aparecer En la zona de mejoras De Freddy Quiere decir Aquí hay un regalo Oh Vale Aquí hay mucha referencia ¿No? Una familia Es la familia De los Afton La señora Afton William Afton Uno sin cabeza Esta sería su hija La que luego es baby Y uno vestido casi de Balloon Boy Que sería el hermano No sé A lo mejor me lo estoy imaginando ¿Qué me vas a dar? ¡Cartel viejo! Con algún número de teléfono Y dice ¿Tienes hambre? Ordena una pizza Vale Subimos Escucha las ratas Ok A ver Saltísimo esto Menudas escaleras Podemos guardar Sí señor Sí señor Bueno Creo que nos hemos cargado A chica Por siempre Eso espero O al menos Que se quede ahí encerrada En el En las alcantarillas En el alcantarillado Esta zona No sé cuál es A lo mejor ahora En cuanto lo vea un poco La ubico Voy a guardar Aquí sí que tengo Guardar en otro espacio ¿Cuántos llevo? Vamos a ver cuántos espacios He utilizado Esto va a ser un show A ver No está mal No está mal ¿Veis? Las dos Las tres Las cuatro Eso es lo que hay que hacer Ir guardando Por si acaso Nos dejamos algo raro Es más Mi partida Más lejana Es de las dos Tiene que tener una Laguna o así También Abrir No tiene nada ¿No? Vale Hello Esos tírones Que pegas Que el juego Carga una zona Entonces si vuelves Allí Vuelve a cargarla Es todo el rato Lo mismo Ah bueno La zona de la limpieza Espera ¿Dónde estaba Parson Service? Ya no me acuerdo Tendría que mirar Donde era esa zona Es que se me ha olvidado Claro Hace ya Unos capítulos Que lo hicimos Y no recuerdo Exactamente Donde era Voy a mirarlo en mi vídeo Voy a Dejarlo en un segundo Vale Una forma de llegar Chicos Acabo de ver En uno de mis vídeos Anteriores Era desde la habitación De Roxy Yo no sé si puedo Entrar a la habitación De Roxy O necesitaría a Freddy Pero creo que sí que Sí que podremos Y desde ahí se llegaba Desde el ascensor De Del animatrónico Digamos Se llegaba Vale La zona de la bandería Creo que por aquí Hasta que no tengamos Lo del nivel 7 Nos podemos olvidar Un poquito No puede ser Ostras Que chica sigue estando Wow Eso es que no me lo esperaba Pensaba que se iba a quedar Atrapada abajo Pero no Chica va a seguir estando Así que no la hemos matado Del todo Somos malos a medias Vale Voy a intentar Volver allí Chicos Creo que voy a usar A Freddy Aunque sea un ratico Porque me viene bien Es que A ver Tiene que estar Cerca de aquí ¿No? Tendría sentido Que estuviese cerca De aquí Parts and service Estos son los baños Si sabes por el mismo sitio Vale Freddy Ehm O sea Aquí me ha pillado Más o menos Me vas a echar una mano Freddy En cuanto me ubique Porque estoy un poco Desubicado 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 Aquí me mato Ahora mismo Ah no Por aquí salimos Ah Esta zona Vale El compactador está ahí Ok Se donde estoy Freddy Puedes venir Por favor I need your help Estás entero De batería Si Me viene genial Que estés entero De batería Porque fijaos Donde está la chica Ok Ahora A ver si yo me acuerdo De como se llegaba ¿Por qué me está persiguiendo todo el rato? ¿Cómo estás lista? Estoy dentro de Freddy De como se llegaba A los escenarios De los animatrónicos La zona es verde Digamos Para empezar Hay que salir de aquí Lógicamente Con el Montacargas Voy a bajar No quiero bugs extraños Ahí estamos Vámonos Freddy Vámonos Bueno Vamos a dejar por aquí Este capítulo Chicos En el que hemos Destrozado A la pobre Chica Hemos sido un poquito malos Yo no sabía Adiós Freddy Yo no sabía que Que era Gregory Que le rompía el pico O sea Ha sido Una revelación Perturbadora Pero me ha gustado Muchísimo El El capítulo Y nos vamos a ir ahora A mejorar a Freddy A ver que es lo que pasa A ver que mejoras Va a traer Y cuánto nos puede ayudar En lo que nos viene A continuación Así que voy a guardar Partida Me quiero ubicar Tío Es que me quiero ubicar Y desde aquí No tendría esto Que me ubico yo Mucho Voy a guardar Partida Seguimos Donde lo dejamos Hace un ratito Porque tenemos Que intentar Mejorar A nuestro querido Freddy Para eso Hay que encontrar El camino A Parts and Service A donde se le podían Modificar Ciertas partes De su cuerpo Y eso lo haremos Enseguida Chicos Si os gusta este vídeo Y queréis más Estamos en The Marathon De Final Fantasy Security Así que A reventar ese botón De me gusta Suscribiros Para más Terror y Diversión Y a comentar Lo que os ha parecido Arriba a la derecha El resto de vídeos De Final Fantasy Security Para que lo paséis muy bien También Quien quiera apoyar Un poquito más Lo puede hacer Convirtiéndose en miembro Desde el botón Unirme Que está al lado Del botón Suscribirme Hazte miembro Y tendrás muchas ventajas Muy chulas Y además ayudarás A que yo pueda crear vídeos Cada día En el canal También puedes enviar Super gracias Desde el corazoncito Donde pone gracias Le pulsas Y pondrás un comentario Muy chulo Yo lo veré Te daré corazón Y si es el más alto De todos Te fijaré en los comentarios Gracias por apoyar Siendo miembros Y enviándonos Super gracias Y si te gusta mi música La puedes escuchar En Spotify Pones ahí También gameplay Y se dan todas mis canciones Bueno No estoy seguro De si hemos pasado Por aquí Porque creo Que estaba cerrado ¿Vendrán de los platillos? ¿Vendrán Music Man Mini? Pero voy a hacer Un vistazo Chicos Musica Musiquita Chicos Oh Otra vez Otra vez Ay Dios mío Me odia Me odia Me persigue Me persigue por todos Los lados Aquí sí que va a llegar ¿Eh? Aquí sí ¡Oh! Dios imán ¡Defende! ¡Oh my gatito! ¡Casi me pilla chicos! Casi me pilla Perfectivamente Estaba en la zona Que no habíamos visto ¡Oh! 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 Sí la hemos visto Es una forma De llegar muy rápido A una zona Que ya habíamos visto ¿Vale? Eh Ok A ver Está interesante Porque justamente Aquí tenemos que venir Voy a cargar partida Seguramente Pero aquí tenemos que venir Para cuando tengamos El nivel 7 Del pase de seguridad Ok Porque estamos En la bahía Bueno En la zona Donde se hacen Las bebidas Los batidos Y demás Y toda esta zona Es importante En el juego Y además Tenemos que regresar En algún punto Ya veréis No os digo exactamente Aquí Pero bueno Sí Más o menos Llegamos a la cocina Rápido Bueno Vamos a cargar la partida Porque Pensaba que iba a un sitio nuevo No que íbamos a volver A otro sitio Me acabo de acordar De como llegamos A A la zona De pass and service Donde se puede Modificar A A Freddy Y fue por aquí Fue por la zona central Así que Estoy casi por ir por aquí En lugar de irme A las habitaciones De los animatrónicos A las habitaciones Verdes Que llaman Y como tengo la pistola No tengo tanto Miedo Como otras veces Toma Mira si estoy perdido ¿Has visto? Perdidísimo A volver A volver Segundo disparo Que te llevas Buen convenio Y Mongo Miligator Monty Where are you? Y si le damos A este botón Entonces bajo Por aquí Claro Tío ¿Sabéis qué pasa? Que tengo muy mala memoria Para quien no me conozca Y no lleve el tiempo En el canal Tengo muy mala memoria Y se me olvidan Las localizaciones Me cuesta mucho Aprenderme los mapas Poco a poco Me lo aprenderé Yo no me acordaba Que había que ir por aquí Aquí me dejé algo Porque fue todo Tan repentino Vale no me dejé nada ¿Qué pasa que no bajas? ¿Qué pasa que no bajas? Jolín La rampa esa No le gusta Vale En principio Voy a guardar Porque ahora estoy más cerca Vale Voy a sobreescribir Además el guardado No me preocupa demasiado Lo que hemos avanzado Ha sido muy poquito Y teníamos por aquí Pass and Service Justamente es que es ahí Tío Es que es ahí Aquí es Vamos a modificar a Freddy Esa es la misión Que nos estaban diciendo Que es Mejora a Freddy En mantenimiento Y piezas Freddy Encantar Mejora de chica Ok Es una mejora O sea que sí que Sí que estamos poniéndole La mejora De cada personaje Cuando nos los cargamos Cuando les quitamos El pico Y todas esas cosas ¿No? A ver si le hago bien Vamos a quitarle la pajarita Fácil De momento El patrón Verde, azul, rojo Verde, azul, rojo Azul, verde, amarillo, rojo Azul, verde, amarillo, rojo Quita la caja de voz Memoria auditiva Así que os tengo que cantar Lo que hago Para acordarme Rojo Tu, pi, pu Digo que pasa En que orden tengo que ponerlo Azul, verde, verde Rojo Azul, verde, verde Rojo Ok La caja en el pecho A ver que tal La mejora Azul Azul, amarillo Es el sonido La voz de chica Cantando bonita Una más Terminar mejora Vamos a terminarla Ok Freddy Vas a ser imparable Ya verás Terminar mejora Dice Caja de voz de chica Pulsar botón izquierdo Del ratón Para usar la caja de voz De chica Para aturdir A otros animatrónicos Oh Si Si La bica ese La bica ese Oh Corre, corre Vámonos Corre, corre Viene, viene, viene Viene a por mi Boondrop Vamos Uff La debilidad de Roxy Descubre como detener a Roxy En Roxy Raceway Es lo siguiente Que se nos acaba de desbloquear A 5 de la mañana ya Vale Entonces lo que no entiendo Muy bien del juego Todavía Es como podemos A ver Vale Lo siguiente sería a Roxy Me mola Me mola eso De poder enfrentarnos a ella Pero que pasa con Montgomery Al no haber utilizado Esa pieza en su momento O sea Lo que sería La El ticket Perdemos a Perdemos A Montgomery O sea Lo que sea la cámara Y a Montgomery Gator No creo ¿No? Por eso voy guardando Cada vez en un sitio Chicos Porque no Me fío He visto un regalo Vamos a probar esto Mola Entre la pistola Y eso Ya podemos Aturdir a cualquier animatrónico He visto regalos aquí Pero no se puede pasar ¿No? Nivel de seguridad 10 Es que claro Aquí interesa Subirse el pase Al máximo Para ver Sitios Secretos Este sí que podemos abrirlo Aquí hay algo Pero no me deja Agarrarlo Ok Bueno lo importante Es que nos están dejando Avanzar en la historia Y lo preocupante Es que si sobra 5 de la mañana A las 6 pasará algo ¿No? O sea A las 6 se acabará todo Y yo no quiero que se acabe Por eso estoy grabando Tantas partidas A ver si le vamos a dejar Algún final Y nadie quiere eso ¿Verdad chicos? Vale Hay un regalo para agarrar Pero será más adelante Voy a guardar partida Y sigue solamente abierto El de Roxy Pero queremos ir al raceway No queremos ir aquí ¿No? En principio Tengo el pase En el nivel 6 Entonces no sé si a lo mejor ¿Qué hago? Otro espacio No sé si a lo mejor Hay puertas Que ahora puedo abrir Y antes no Por la otra zona Vamos a echarme un vistazo Aunque es que ahora Me llama mucho la atención Hacerlo de Roxy ¿Eh? ¿Qué hago tío? ¿Vamos a Roxy? Venga vamos a ir adonde Roxy Puedo volver por el ascensor Supongo Es que son las 5 ya Y siento con falta Muchas cosas por encontrar ¿No? Y por hacer Si pudiese mejorar El pase a nivel 7 Sé donde hay un botón Interesantísimo ¿Puedo volver? Ah no puedo volver Por aquí Tío Yo pensaba que sí Que se podía Tanto bajar Como subir Pero estaba equivocado Así que sí o sí Salimos por la zona De Roxy Por el ascensor Vale Roxanne The Wolf Voy a por ti Claro Habrá que vencer a todos Y mejorar a Freddy Al máximo Para sacar un final En el que él pueda Enfrentarse A quien sea el enemigo Que supongo que es Bunny Claro Pero hay tantos finales Que es lo que mola De este Security Bridge Chicos Que nos trae sorpresas Constantemente Tiri Titi 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 Bueno Espero que estéis disfrutándolo Muchísimo Porque nos quedan Tantas cosas Por vivir juntos En Security Bridge Que sigo muy emocionado Vale Yo aquí ya pillé todo Pero podíamos salir Con Freddy Así Pues mejor ¿No? Pues si acaso estuviese aquí Roxanne Que podía estar Perfectamente No hay nada que hacer aquí Como no está Voy a echar un vistazo A ver si se dejó Algún regalo Alguna cosita Pero ya está hecho polvo Está muy roto Desde que tengo la pistola Se ha solucionado El bug ese De la linterna No me deja tocarlo Aunque tampoco hace falta Tiene un simulador De carreras Vale Venga Vamos A ver si me ubico Uy Al revés Por aquí A ver si soy capaz De ubicarme Y llegar rápido A la zona principal Mapa 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 Hostia lo hicimos Mejora a Freddy En mantenimiento Y piezas La emisión se ha quedado Bugueada Bueno Descubre como desequilibrar a Monty Usa el paseo de fiesta Para encontrar la fast camera No tengo paseo de fiesta O podré usarlo todavía En Monty Golf Que creo que se perdía El paseo de fiesta En cuanto a los controles Del móvil de carga Lo haremos cuando estamos Nivel 7 Descubre como detener a Roxy En Roxy Raceway Vamos a ir ahí La debilidad de Roxy Mapa Vale Podemos llegar Podemos llegar Voy a ir solito Sin ayuda De momento Bueno la pistola ya es una ayuda Bastante grande Parece que vamos directos al Raceway Bueno la zona central Uy Voy a recargar la linterna Creo que por aquí llegamos Ah si 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 Voy memorizando poco a poco Las Los siguientes sitios Aquí podría sobreescribir A la misma hora Si es por aquí Me lo voy aprendiendo Me cuesta bastante Pero me lo voy aprendiendo Chicos Tenedme paciencia Cargando nueva zona Lo cual laggea mucho el juego Seguro que no tienes muchos amigos Dice Vale Vale ¿Dónde es? ¿Puedo ir al Monty Golf? Roxy Raceway es ahí arriba Creo ¿Y el Monty Golf? ¿Me dejará? Es que además A Montgomery Gator Ni siquiera le hemos Visto demasiado ¿No? Ha sido muy poquito A ver si me deja No me va a dejar Lo dudo Esta zona Esto ya lo vimos ¿No? Si Golf Es que no me sirve Porque no tengo ya Ningún ticket Ya veréis Necesito un pase de fiesta Y No parecen fáciles de conseguir Los pasos de fiesta Pero yo por aquí no he estado Échalo un vistazo A ver si encontramos Algo Allá al fondo parece que sea Lo de las carreras De Roxy A ver No No lo es Es un restaurante Pero yo aquí no he estado nunca ¿No? No me suena esta zona Un cupcake gigante Que vaya Aquí no he estado A ver ¿Hay algo? Algo escondido El ventilador del hombre morado De Spanish Phase 4 De la habitación No sabía Digo me pilla ¿Dónde está? Ahí está chica Viene chica Porque es una zona Donde tendría que estar ella ¿No? Me dio una bolsa No hay hueco para el postre Ha pasado largo He visto un regalo también Ok Es zona nueva Una zona que no No hemos visto nunca Hay mochila aquí Es que Lo que me molesta Es que no podemos Aturdir a los robots estos A ver Porque Las notas son muy importantes A ver Y sería el de mantenimiento De CFF La máquina Chica Feeding Freddy En la panadería No se apaga El juego sigue funcionando Aunque lo desenchufes Es imposible Que conserve Tanta carga residual Vale Hay un juego Que nunca se apaga Ese cupcake Da miedo ¿Eh? Que mal rollo Me da el cupcake ¿Un regalo? Si me lo como Estará Muy rico Porque es gigante Imán de Monty Es esta máquina Creo No, no estoy seguro Otra bolsa A ver que nos dice Y está en el mantenimiento ¿Qué hace la máquina recreativa De Monty Golf En el circuito de Minigolf? No tiene ningún sentido Pero parece que funciona bien Si Jugar a golf En el circuito ¿No? Es como ¿Puedes jugar ya? La verdad es que no he ido aún A Monty Golf Porque me falta el pase de fiesta Mi cosi No, tío La niés ¿Tú crees que se puede jugar? Yo creo que sí se podrá Porque en el láser Sí que puedes jugar Por ejemplo No ha traído a chica Bueno, no sé ¿Qué hay que hacer aquí? Pero Está bastante interesante Todo lo que estamos encontrando Mira, un regalo Si es que hay cosas Por todos los lados Sudadera Con capucha Toda esta ropa ¿Es porque luego Nos podemos cambiar ¿O qué? Prendas de ropa También Esto es para hacer cupcakes Es una zona Para hacer dulces Vale, me voy de aquí Para este lado A ver qué hay A ver No es donde quería ir Al inicio Pero Luego iremos con Roxy O vamos ya con Roxy Y ya vendemos aquí Es la máquina de cupcakes Pero aquí no puedo entrar Parece que sea un sitio importante ¿Verdad? Un cupcake Aquí hay un botón Pero no puedo pulsar Hay cupcakes de todo tipo Y yo venía de Allí Así que voy a ver estos baños Los esconden En algún secreto Uy, uy, uy Me pareció que estaba Chica ahí La auténtica Vale Nada Os voy a dar la vuelta Me pillaba No me escondo mucho No soy muy fan De esconderme Un regalo El imán de chica Hazte con todos Los estamos coleccionando Yo creo que se acaba ahí ¿Se tiene transporte o qué niñas le pasa? Vale ¿Se calma? Quería mirar el mapa Sí, es lo que hemos visto No hay más No hay más Pues regresamos Chicos Vamos a buscar La zona de Roxy Raceway Zona de carreras Porque claro Es que nunca había ido ahí Mira, el Monty Golf Qué lástima que no podamos ir O sea, podemos Pero no podemos entrar Nos pide el El pase de fiesta Ok Pues salimos de momento He salido por otro lado Por cierto ¿Dónde está lo de las carreras? Es allí Desde luego Lo indica allí Debe ser en aquellas escaleras Claro Joli Joli La pistola de lo que me está salvando Vamos mucho más veloces ahora Ni siquiera Roxy nos puede atrapar A Nima Towners Vale No Oh, oh Cuidado que acabo de decir que no nos puede atrapar Pero Es aquí, ¿no? Sí, Roxy Raceway Es por aquí Otra puerta No son atajos Más bien No es como que no podamos ir Sino que Atajas mucho Si vences a Monty Vale Estuvimos aquí ¿Hemos llegado a estar? Si me suena mucho esto Debería guardar partida ¿No? Puedo esconder No hay nada aquí Nada del banquito Nada Qué raro Bueno, pues sería más o menos lo mismo Lleves la pistola O lleves la linterna Hay sitios Vale Vení así ¿Dónde paso? Vale Debe haber una Un parkour o algo Sí Del banco a la caja A ver No, no me deja ¿Por aquí? Esto está cerrado Creo que no he elegido El camino bien Yo por aquí no puedo pasar Hay cajas Pero no me deja subir Mapa Es ahí, ¿eh? Desde luego A ver A ver Me ha dicho Me ha dicho Que progresamos aquí Lo del sonido ¿No? ¿Freddy puede venir? Vamos a pagar Lo de la caja de voz Aunque no sé Si es exactamente Aquí ¿Freddy? No viene ¿Ah? Miremos más caminos Se ha puesto a cargar ahí el juego ¿Cómo entro En el raceway Tío No viene Freddy No consigo No consigo que venga Aquí recargo Pero no me quiero alejar Vale Luego a la izquierda Aquí está Vale Vale Es aquí Es aquí Uff Es enorme Es que cada sitio Es gigantesco Tío Pero es que se puede entrar Aquí hay unos restaurantes Que quiero ver Tiene que tener Alguna cosa Interesante ¡Tee! Me muero Me muero Me muero Me muero Sueltame Sueltame No he guardado Partida Por favor Cálmate 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 Es que no he guardado Este es el salón De belleza El famoso Blown Rock Salón de belleza Esto me recuerda La película De Kars Toda esta zona La ruta 66 Voy a entrar En el salón De belleza Están muy pesados Se me interceptan Tío He visto un regalo Me voy a esconder Me escondo un momento Es que no he guardado Y me da un miedo Perder las cosas Que estamos encontrando Que hemos encontrado Un montón de regalos Vale A ver Mensaje Señal de alarma Lo conseguí Hice lo que querías Me he pasado la primera Y la segunda parte ¿Por qué no te enciendes? ¿Qué te falta? Dímelo La primera y la segunda parte O sea que la tercera Sería ¿Cómo puedo jugar a esto? Princess Quest La tercera sería El grito El grito de De la caja Que le hemos puesto A Freddy ¿No? Seguramente ¿Y por qué puedo jugar? ¿Por qué puedo jugar a esto? Pero si se ha ido Aquí tenemos Un regalo A ver ¿Qué es? El imán de Roxy A ver Que sí No podía faltarnos En la colección Vale Pues voy Este regalo No lo he visto Madre mía Me lo estaba dejando Calzado ¿Ahora puedo correr más? ¿O qué? Es una mejora ¿No? Sí, sí, sí Ahora corro más La velocidad de Roxy ¿Y esto qué? Princess Quest Walking Titter Vale Ostras Un juego en 2D De repente A saber ¿Qué hay que hacer aquí? Pues ni siquiera me has dado Los controles Ah, vale Aquí hay izquierdo Puerta está cerrada Puerta abierta Ok, de repente Ah, podemos iluminar Toda la zona Wow Oh, qué chulo Tío Este juego en 2D ¿Qué? ¿Qué? Oh, que me come Oh, que me come Wow Por eso tenías tú que esquivar esto No es nada fácil ¿Eh? Casi me muero de una Unidad de pequeño Seguro que abre algo What? No Me muero No tengo ni idea De si esta máquina Salida de las recreativas Si esto es importante o no Ponedmelo en los comentarios Si hace falta Para algún final O para sacar algún logro Que nos den algún objeto No sé, algo Me lo avisáis, ¿vale? Porque tampoco quiero Perderme algo importante Lógicamente Pero se puede jugar Al menos A esta recreativa Que ya sería algo Es la primera recreativa Que veo que se puede jugar Vale Creo que tengo todo Además ahora puedo ir A más velocidad Cuando corro Un baño No esconde nada Y aquí a la derecha Se acabaría ya El recinto Y no hay nada más Si, ahí sí Está esto Pero esto da igual, ¿no? No puedo pasar Voy a subir Al raceway Bueno ¿Para qué? No lo encontraba Y serás la mejor Y tú lo encontrarás Les han puesto a todos La misma Hay un regalo ahí La misma misión Que es encontrar A Gregory Piñata de Roxy Para pegarle muchos golpes ¿Entonces? ¿Cómo llego ahí? A ver Yo quiero llegar allí A ver Claro es que sigo Sin llegar allí Ostras no se llega Al raceway Freddy ven A ver Si hacemos el grito ¿Qué pasa? Es que es como Que tenemos que encontrar Una entrada O algo así Y entonces Se hace el grito Yo he pasado aquella Por aquí Esto es como un palco Se pone Roxy Raceway Claramente Yo creo que tiene que gritar allí Fijaos que grande se ve Temporalmente cerrado Freddy ven A ver Es como si estuviésemos Abriendo algo Pero no sé dónde Ese es el problema Chicos No sé dónde Estamos abriendo algo Ok Que investigar Chicos voy a probar A hacer aquí el grito Pero no sé Si sería algo así La verdad Hostia lo he hecho antes ¿No? Es que no sé Porque él ha dicho Que quería probar el grito En el raceway Pero luego Visto que El camino que hay Por la izquierda Requiere La mejora De Montgomery Gator Claro esa mejora No la tenemos Pero tenemos La mejora de chica Entonces se supone Que tenemos una posibilidad De entrar Desde otra zona Distinta Pero ¿Cuál es esa zona? Es que estoy perdido Vale chicos Pues efectivamente Estaba mirando Y es aquí O sea aquí Es donde hay que hacer El grito ese Me queda muy poquita energía De Freddy Estoy un poquito preocupado Pero es aquí donde se hace El grito se supone Para que se abra la puerta Ahí está Joder Me salgo Me salgo que me va a matar Freddy Que está sin batería Vale Pues así Bueno He dado vueltas Pero al menos También hemos encontrado Algunos regalos Y cosas que no hubiese visto De otra manera Así que Feliz Me llevo Esas Que solo buscan El dinero Y aquí estamos Ok No No Suéltame Tío que no he guardado Siempre me hace lo mismo Que ahí se puede guardar Y no he guardado Leñe Me estaba hablando Tranquilamente Roxa Ven, ven Te iba a guardar Vuelva Corre Nuevo Ok Ya estoy tranquilo Ya está Roxy está cerca Parece ¿No? Porque se le ha escuchado No me dio tiempo Ni a escuchar Lo que nos quería contar Roxy Sobre Su pista de carreras Épica Porque está Chulísima Pero bueno Tampoco hace falta Porque lo que queremos es Vencerle No sé si en una carrera O simplemente Atacándola de alguna manera Pero hay que vencer A Roxy Chicos No me quiero dejar nada Por aquí no hay nada raro No sé si lo había al fondo Espero que no Porque hay muchos Es que hay muchos Muchos de estos Tío Molestando Hola Roxy ¿Qué tal? Vale Intentro pasar Lo más rápido que pueda Viene corriendo Viene corriendo Área restringida Dice ahí Me voy a meter aquí A ver qué pasa Vale Aquí en principio No debería pillarme así A lo rápido ¿No? Es como que Ah Incluso me he tirado un poco A una altura Venga Necesitamos pistas Para ver cómo vencer A Roxy Dice Antiguo ascensor Novedades en la construcción Hoy hemos roto los cimientos Y hemos descubierto Lo que parece el hueco De un ascensor antiguo Alguien debería saber Algo sobre esto ¿No? Hay algo ahí abajo Que está extrayendo energía Mañana mismo Iré abajo Con un equipo Para echarle un vistazo Algo que está extrayendo energía What William Eres tú Gris Trap ¿Quién necesita energía? ¿Dónde está la mano morada Del trailer? No sé por qué Me suena A que todo está conectado Vale Una puerta Que requiere de La habilidad De Moncomerigator O al propio Moncomerigator No tengo ni idea Vale Y por aquí no hay nada Y por aquí viene uno aquí Simplemente apaga esa puerta No fastidies Me he quedado aquí Me he bugueado Me he bugueado Chicos Si Freddy Sálvame No había que pasar a este lado Voy a cargar la partida He vuelto Bueno Mira si de paso Voy a ver esta zona La zona derecha Que pesado soy De verdad Me caéis muy mal Eh Pero que muy mal ¿Dónde está Roxy? Me voy a correr un poco más Zona derecha Zona de camisetas y todo Que chulo Bueno he cambiado la zona A la izquierda Está ese sitio Que no podemos pasar Que hay una puerta Con la imagen Con la imagen de Montgomery Ligator Que chulo Es una película Take what you're limited edition Está cerca Está ahí arriba Vale Camisetas de Roxy Yo puedo pasar por aquí Si hay una mochila Ah y la otra mochila Que La otra mochila La he perdido Claro Hello A ver Que información nos dan Dice De cabeza por los coches Compostamiento No puedo leer aquí O sea es que estoy en peligro Estoy en la zona peligrosa Que estoy haciendo De otra vez Vale Nos calmamos o que Puedo Puedo leer tranquilo Hasta no se abre Salgo En cuanto me dejes leo Pues tengo a Roxy cerca Así que no pienso Ponerme a leer aquí Ya que no se pausa el tiempo Esto está en obras Pero se puede pasar Aquí podíamos leer creo yo Dice Buah tío He perdido Lo último que era De cabeza por los coches Roxy nunca se pierde Una carrera Se le deben de estar Friendo los circuitos Mientras espera A que vuelvan a abrir La pista de carreras Que está en mantenimiento Cada vez que hay Una carrera de prueba Se pone en medio Si sigue haciéndolo Nunca terminaremos De arreglar el circuito Hay que Hay que correr Hay que correr Porque tenemos que Chocarnos con ella O algo así Parece ser A ver Cositas Oh pensaba que era un regalo Y no Era solo un cartón Me siento estafado ¿Y esto? Tampoco Me han engañado ¿Y aquí? ¿Algún regalo real? Por favor Si Un regalo real A ver Pase de baile Pase de baile ¿Y eso para donde es? Tiene que ser uno de los recintos ¿No? Chicos ponedme en los comentarios ¿Para donde es el pase de baile? ¿Alguien lo sabe? A ver Ok Hay muchísimas zonas ¿Mapa? Todo esto se puede mirar Los cards Aquí recuperamos a Freddy Que tenía batería baja Vale Freddy ya está Que chulo está el coche De De Roxy Aquí no hay nada Aquí recargamos nuestra linterna Que se puede construir un card Pero no sé si Algo de aquí es funcional O no Recargamos linterna Vale No puedo tocar nada de esto Vale Freddy Como aquí hay un sitio de recarga Me voy a mover contigo Vale Ah bueno Aparte tiene el grito Freddy No sirve para estos Pero seguramente para Roxanne Si A ver Este es el que estaba moviendo A ver este Nada pues no hay ningún regalo Muchísimos cards Aquí hay zona de recarga Recarga Si está malo Hay una mochila chicos Esto puede ser importante A ver No tiro por favor Déjame pillar Si no te puedo creer De verdad No te puedo creer Me dejas agarrar esto Gracias Freddy Vamos para dentro Está aturdida Parece que eso le ha dado igual ¿No? El grito Me puedo leer aquí dentro Freddy Aunque se me está gastando En energía mentas Instrual de mantenimiento De PQ2 Princess Quest 2 No se inicia correctamente Es el juego que hemos visto En el anterior episodio No entiendo por qué Se apaga cuando intento jugar Como si fuera algo personal De todos modos Da igual Todavía no he encontrado El 1 Pues el 1 Si que lo encontré yo En el capítulo anterior Chicos Así que Quizás deberíamos Jugarlo ¿No? Vamos a recargar a Freddy Otra vez Como me molaría Poder mejorarlo Más aún Para que le durase La batería Más tiempo No sé Que más podemos hacer ¿Eh? O sea Quiero ir a la pista De carreras Voy a ir solico Vale Vale Para los que no hayamos ido todavía Como por ejemplo En cuanto a la cabeza Del robot perdido En Roxy Raceway Hay un Leñes Es que este coche Si le falta la cabeza Claro Este coche Hay que meterlo en la pista Para poder conducir ¿O qué? Ok Hay que buscarlo En la pista Vamos a guardar aquí Y a leer esto A ver Dice Se necesitan Asistentes de conducción Nos estamos quedando Sin robots de prueba Para el circuito De carreras En estos momentos Solo nos queda Un asistente de conducción Por seguridad Lo hemos guardado Al fondo del circuito Cerca de las escaleras Noreste Noroeste Esa es la pista De donde está Uy Vale Es que no sé Norte Subeste Oeste Ahora mismo No sé cuál es Porque Estoy totalmente Desubicado No puedo pasar Por aquí Vamos a ver El mapa Está cerrado Yo puedo ir Al circuito Lo que es Al circuito A la pista Noroeste Para acá Como por aquí Hay que ir A aquella escalera A ver si puedo ir Al fondo De alguna forma Aquí he pasado Un poco Pero es que luego Esto es un parkour Voy a la pista Desde ahí arriba Sería más que interesante Pero Allí no se puede pasar ¿Vale? No parece que se pueda pasar A ver Está cerrado Sin más Creo que ni siquiera Aparece aquí eso Pero ¿Cómo entro a la pista? Ahí está Freddy Esto es la pista Es que está en reparación Total Por aquí Por aquí se puede ir Y por aquí es Además Freddy ven Échame la mano Buah Que chupo Por lo que está El pobre Tío Con lo bonito Que estaba Ya se siente Bastante Dañado Vale Ah bueno Pero aquí Si que pudimos Bajar ¿No? Amigo Donde antes Me pillaron Puede ser esto Algo de esto Esto no lo puede romper ¿No? Arra Arra Ah Está la cabeza ahí Vale Está la cabeza No hay ningún regalo Pero hay un par de mochilas Una aquí y otra adentro Que sepamos A ver Oh my god Pensaba que la cabeza Estaba aquí Y estaba dentro Al más puro estilo Puppet Incluso se parece a Puppet Bien hecho Ok Recreativas de la zona oeste El pase de la baile Lo tenemos Genial Freddy No sé exactamente Donde es Vale Pero Lo encontraremos No te preocupes Vale Ha mandado información Ahora mismo Dice aquí Aladora Con recochineo Rossi ha vuelto a hacerlo Otro estúpido staffbot Decapitado Solo porque se interpuso En su camino En el circuito de carreras Me estoy empezando a cansar De tener que ir A las recreativas De la zona oeste Recreativas de la zona oeste Para arreglarlos Porque no hay una estación De reparación De staffbots Más cerca Al menos tengo Un pase de baile De sobra No me encerraré Otra vez Se ha quedado Esto bugueado En mejora Freddy Mantenimiento Y piezas Eso ya lo hicimos En cuanto a pase de baile Lleva la cabeza De robot A las recreativas De la zona oeste Tengo pase de baile ¿No? Si lo tengo Lo tengo ¿Esto qué? Estas cosas Comida Lo que vamos a encontrar ¿No? Pero no sé Muy bien Fotopass Bateria linterna Hay un montón De cosas encontradas Que chulo Y aquí Donde había algo ¿No? Más allá De tener que bajar Hasta allí Que no me sirve De nada No me sirve De nada O se abrirá Con el grito En fin Antiguo ascensor Eso es lo que hablábamos De la energía Vale Hay que llegar A las recreativas De la zona oeste Recreativas De la zona oeste Tiene que ser Volviendo bastante Creo yo No creo que sea por aquí Aquí no puedo subir ¿No? No Esos son simplemente El graderío Para la gente Que quiere ver La carrera Y tengo la cabeza Como si Compre bien Tengo la cabeza Del Del piloto Del asistente De carreras Pero necesitamos Algo más Que su cabeza Es decir Repararlo Para que funcione Porque ahora mismo Está Destrozado Ok Ok Dante me que está un poquito Lejos Así que No creo que estén Para aquí Las recreativas Repite Stop Vale Uy Vi algo ¿Qué es eso? Hay una mochila En cierto momento Que raro No he descargado a Freddy Voy a guardar Ya que tenemos la cabeza Ok Y voy a encontrar El sitio El arcade Las recreativas Creo que la vimos Pero claro Son tantas cosas Las que hemos visto La bolsa fantasma Venga Vamos a buscarlo Vale Chicos La zona arcade Que no hemos visto Todavía Y que O sea Si ya la hemos visto Por fuera Pero nunca hemos llegado A entrar Es el Fastcade Yo supongo Que es por ahí Por donde tenemos Que ir No Por ahí no es Mi Cosi Dice que no Pero dice de broma ¿Verdad Cosi? Lo dices en broma ¿Verdad Cosi? Voy a perder Pasar por aquí A ver si puedo salir rápido No es por aquí Es para la izquierda Es por aquí Donde está este pesado Me va a pillar No Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Vale Por aquí salimos Cuesta un poquito Salir de aquí Pero hemos salido Vale El Fastcade No sería mala idea Que Recargásemos un poquito A Freddy Está algo bajo La de guardias Que hay ahora La seguridad Si te pegas un poquito Aquí Es difícil que te pillen Por eso parece Se volveremos muy pronto ¿Cómo está la linterna? Bien Me voy con la pistola Ya siempre O casi siempre Fastcade Aquí pedían el pase ese El pase de baile Espero que sea Aquí chicos Si Tengo que quedarme aquí Ojalá Podría ir contigo Pero después del accidente De la noche No me dejan actuar Cuando pienso La pista de baile De recreativas De la zona oeste No puedo controlarme Es un defecto De programación O sea que le gusta Mucho bailar A este Landrock Freddy Dile hola al DJ Es un tío majo Ok Vamos a ver a un DJ Entonces Llegamos a Fastcade Donde vamos a guardar La partida Este si En un archivo distinto Por si acaso A ver si me pilla Ya este No ¿Qué? ¿No me ve? ¿Soy invisible? Espera Montgomery Gator Es que claro Lleva gafas puestas Todo el rato De la cosa De noche Claro Me parece que el DJ No es de mi agrado Chicos Me parece que el DJ Mira que muñeco de papel Es ni más ni menos Que Music Man gigante Y eso No me gusta En el capítulo anterior Vimos al Mini Music Man Por enésima vez Persiguiendome Y parece que su papá Es el DJ De este recinto Esto tiene la pinta De que hay que tocarlo En algún punto Pero cuando No lo sé ¿Algún regalo para mí? Ya estamos casi En noche buena Así que Un regalo vendría bien Pues no No hay regalitos Es que aquí Cuando encuentras cosas Son regalitos Mi amor Digo yo No estoy abriendo Por si parece Que lo estoy así Por el sonido ¿No? Bueno El DJ está aquí ¿Me ha visto? Montgomery Este es el DJ Tío Cosi Es gigante What? Despierta Despiértate No se despierta ¿Eh? Wow No lo sé Creo que se va a despertar ¿Eh? Algo me dice Que va a ser un problema Uh Hay varios generadores Los estoy ubicando Al menos ¿Te han matado alguna vez? Matado Pues me han pillado Sí Varias veces Claro Lo bueno es que se Se regenera el personaje Sin problema Bueno Realmente Carga la partida Así que Si es como si Si, si Es como si Gregorio muriese Un montón de simuladores Pobre Gregorio Y la máquina Que vimos Mira otro Mientras sea Otro generador A Montgomery Creo que no le funciona La pistola ¿Es en serio? ¿Es un guayun bug? Mira Ahora mismo Acabo de morir Otra vez Cosi Qué curioso Tío Vale Pues hay uno En los baños Otro generador Allá Otro generador A la derecha Puede que Alguno arriba Vamos a verlo La máquina Arcade Que vimos Es la única Que se podía jugar Vale De verdad No me funciona La pistola Como un Gomeligator Porque entre lo Rápido que es Y todo Algún generador Aquí arriba Alguna Cajita No Es que hay Muchísimas Máquinas Vale Allí veo Algo distinto No sé Que tengo O sea Buscar la La parte De reparación De la cabeza Pero Pero ¿Dónde está? No Tío Que no funciona La pistola No soy feliz Si me pilláis No soy feliz ¿Cuál es el objetivo? ¿Mi objetivo actual? ¿O qué objetivo? ¿Del juego? Pues escapar Lo que pasa es que aprovechamos Y vamos investigando Cosas también Pero Él se ha quedado Ahí atrapado Hay otro Ahí Hay otro Aquí arriba Chicos Otro generador Así que Ya son Por lo menos Cuatro Generadores Ahí sí que ha venido Granrock Chica Que la verdad Es que me cae mejor Porque sí que le funciona La pistola Para defendernos No tengo ni idea De dónde está La estación de reparación Oye Dejadme ya ¿No? Qué pesados son Madre mía Cosa más pesada De bichos Hay muchísimos Y Freddy Que no puede venir Vale Estoy en el mismo sitio De antes Y la escalera Deja de perseguirme Deja de perseguirme Por favor Quiero volver Y no sé Quiero volver Y no sé No está siguiendo ¿No? ¿Dónde está la escalera? Ah, por aquí Vale Por fin la vi Hay que girar Por aquí ¿Y dónde está la zona De reparaciones? Aquí ¿No? No Esto es una zona De canto Vamos Un karaoke Esto es un karaoke Chicos Bien chulo Parece incluso Una zona segura Como que no entran Los robots Pero ya está Hay algo rojo ¿Es aquí donde reparan? Puede ser ¿No? Otro karaoke Pero este está en rojo Uy Que raro Este está muy astral Está como todo Roto ¿No? No sé No está preparado Para poder cantar ¿Y esto? Ya sea No, no, no ¿Aquí? Sí, claro Estamos buscando algo Es una oficina ¿No? Oficina Chicos Guardar Oficina igual a guardar Es que hay un montón De oficinas Hay tantas referencias Fines al Freddy Digamos De todas las maneras posibles Que está lleno De oficinas Ah Aquí se repara Creo Tengo aquí Como de depositar cabeza ¿No? Repara la cabeza Del robot Reinice las recreativas De la zona oeste Cabina del DJ Ok Reinicia la minisla Habla de sonido Te han cerrado Me han fastidiado ¿Y por qué no me has dado Aquí la placa? Porque estamos Invitando a una misión ¿No? Espera Ahí sí Ah Si cargo Luego tendré que subir Otra vez ¿No? Ah por eso Bueno en fin Ahí parece que hay otro Otro nivel Chicos Llegaríamos a nivel 7 Podríamos hacerlo Del muelle A ver Mensaje El anfitrión definitivo Felicidades por haber instalado El nuevo y mejorado DJ MM DJ Music Man DJ Music Man Ofrece entretenimiento musical Para toda una eternidad Con su nueva técnica Patentada Mejorum Libre de regalías No habrá dos canciones iguales Ahórrate una fortuna de limpieza Con una serie de tubos conectados El DJ Music Man Puede ejecutar rutinas de limpieza Entre las listas de reproducción Y si surge la necesidad Puede activar el nuevo Modo portero Advertencia El modo portero Está todavía en fase de prueba Si lo utiliza Anulará su garantía Creo que está en modo portero Algo me dice Que está en modo portero Chicos No puedo agarrar esto Aquí tiene que estar La siguiente chapa Volveremos Hay que volver igual A reparar la cabeza Aquí no hay nada más que mirar El mapa Parece más grande De lo que se ve No se hubiesen cosas secretas Por ahí escondidas Las paredes de atrás Y eso Bueno Vamos a bajar Que el Music Man Gigante Está a punto de hacer Su Aparición estelar Va a ser Un boss Seguro Está cerrado Estoy escudriñando Un poco el mapa No nos dejemos Ninguna mejora Máquina perturbadora Flip Flop Cop Se llama No hay nada Mira El clásico Como el de farmofobia ¿No? Eso No lo utiliza el mismo Creo yo Lo de la luz Muchísimas arcades Pero están como Glitcheadas Están todas malditas ¿No? Uy Me acuerdo del trailer Venía por aquí Por ese agujero gigante Y me va a tocar Darle a todo esto ¿No? A ver Uy Mira la máquina Con el sprint Monti Sé que estás ahí ¿Qué? ¿Monti está por aquí? Mira este no se puede jugar Este es el 2 Prince's Quest 2 Este no funciona Pero el 1 Sí A lo mejor hay que hacer todos ¿No? El 1 Luego el 2 Puede ser parte De algún tipo de De logro Vale Vamos a regresar Corre 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 Plustrap Chaser Es Plustrap No es Sprintrap De la recreativa Vale Me queda claro Que tengo que volver Donde estábamos Que aquí al menos Aunque hay un generador No es el inicial Uno, dos, tres, cuatro, cinco Son cinco entonces Cinco generadores Vale ¿Visto la mano? No me viene bien No me viene bien A ver si soy capaz de ubicarme En cuanto al tema Escalera Así que no las veo Ahora Estaban aquí Sí Bueno Vamos a ver al DJ Monti Monti Que no funciona Con Monti Esto Que va en serio No funciona No es ninguna broma Necesito guardapartida Urgentemente No No he podido Bueno he guardado arriba No Sí Monti es muy molesto Vale Uno, dos, tres Cuatro, cinco Creo que sé Donde están todos DJ Se ha ido la luz Oye Sí Se empieza con este Se ha ido lo que viene No Me va a perseguir Regreso a tres disminutores Dispersos para recreativas De la zona oeste Se ha ido Se ha ido el DJ Oh 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 Es un mal rollo ¿En qué baño era? ¿Era este? ¿Era este? Ha puesto música el DJ La verdad que se siente guay Esto de la música Tornada de baños Creo que es el de los chicos Entonces Sí Dos Bueno, una Según él Me está buscando What? Necesito ver ese jump Es que Oh my god Se mete por los agujeros ¡Qué miedo! ¡Noooo! Es que Montgomery Gator ¿Qué hago con él? Tío No le funciona la pistola No funciona A ver si llega desde ahí O tengo que volver a bajar Casi seguro Que tengo que volver a bajar Tío Es que no te deja guardar Como ya se pone en modo En modo que se ha liado parda No se puede hacer nada ¿Veis? No hay forma Tío Bueno pues Pauso Hasta allí Vale Comprendo entonces Que la cámara Es para ciertos Animatrónicos Y la pistola Para otros Quizás chica No podría ser Neutralizada Con la cámara Y Montgomery Gator Sí No lo sé Aquí me la estoy jugando Pero como no tengo la cámara todavía Vale Venga Segundo intento Vamos a ver Voy a intentar ir lo más rápido posible Cuando le vea este Sería pardo Me preocupa muy con el McGator Tío Es el que me está liando todo el rato No como salta No maldito No, no, no No voy a dejar más visto Se me ha visto Sí Intentar despistarlo Vale Intentar despistarlo Veo el segundo Dos Queda una de esta arriba Estoy asustado Vale Vale A ver Uff Un nuevo boss Cuando te da más miedo Montgomery Gator Que el boss Por aquí se lleva hasta la chica ¿No? Por suerte Es que chica no me preocupa Uff No Sí me preocupa No la he visto Tío No la he visto llegar Maldita sea Vale Tengo dos chicos Otra vez La música está a tope Y tengo miedo De encontrarme con chica Y no verla Como antes Por culpa de la música Vale A ver No me he sabido Que falta Tío Solo una pared Es que no veo a chica Y no la puedo escuchar Y no la puedo escuchar tampoco No 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 Sueltame Sueltame Y chica Tío la música está a tope Es demasiado No me gusta Le pasa Le pasa el juego Tío Porque está tan fuerte La música ¿Dónde está el último? ¿Dónde está el último? ¿No? ¡Qué pesados son! Tío ¿Hay cámara? No hay cámara, ¿no? Así Yo estoy aquí Aquí metido ¿Dónde está? En aquel lado Está ahí Yo estoy aquí Me falta un poquito para llegar, ¿eh? Venga, salgo No te puedo creer, no te puedo creer, no te puedo creer Qué mala suerte, tío ¿Qué hace aquí, Monty? Voy a dar toda la vuelta No, ante comillas, es que no puedo dar la vuelta ¿Pero qué hace aquí, Monty, tío? Va, hombre Sois muy pesados Muy, muy pesados Me ha visto ¡No! Pero, tío, Monty no debería estar aquí, ¿no? ¡Buah! ¡Qué problema! Está aquí Yo no he ido ahí Si salgo y voy a la derecha Este está encendido Ah, esto es abajo Esto es arriba, ¿no? Tengo que llegar a ese Si es que lo hemos visto antes Pero claro Con ellos vigilando Es muy difícil Mucho que la música ¿Es para que se me acerca el chico o qué? Vale Este es el último, chicos El último disjuntor Cambia Un saludo, Monty Un saludo, Monty ¿Me dejas guardar? No puedo, ¿no? Tío, qué mal Cada uno Sé dónde está Pero la música está demasiado alta No sé si me escucháis Directamente No No Dios Dios Oh, my God Impresionante Lo acaba de pasar, eh Impresionante Nuevo espacio Increíble Vamos a reparar la cabeza del robot Espérate Primero quiero esto ¿Nivel 7? ¿Nivel 7? Vamos Vamos Ensinia de seguridad De nivel 7 ya Tiene que ser Sí, señor Ya podemos ir al muelle Para el siguiente capítulo, chicos Increíble Es que creo que no me estáis escuchando La música estaba Vamos Al máximo volumen Aunque el juego lo tengo bajito Se escuchaba Súper alta Vamos a reparar la cabeza Pues ya reparamos para el siguiente, eh Dios Ahora sí que guardo Chicos Menudo enfrentamiento Contra Music Man Grande Papá Papá Music Man El gigante Increíble Bueno, tenemos el pase de nivel 7 Sé que muchos queréis ir ya al muelle Incluido yo Pero Vamos a hacerlo de la cabeza, chicos Vamos a hacerlo de la cabeza Lo de arreglarla Para Enfrentarnos a Rox and Wolf En su circuito de carreras Tengo que seguir apretando, creo Cabeza arreglada Ok Pues volvemos a Rox and Raceway Freddy no me quiere ayudar aquí Voy a guardar para ti Vamos que sí guardo Vamos que sí guardo Le daba miedo venir a esta zona Porque Le gusta mucho la música Y Estaba un poquito preocupado De ponerse a bailar Y descontrolarse Perder Digamos La noción De lo que está haciendo Y por eso No ha querido venir Así que chicos Nos toca volver solitos Bom Bomberidator Me preocupa Animatrónico Que Soporta Aguanta Los disparos De nuestra querida pistola Así como Chica no Él sí Y eso hace Que cada vez que lo veo Me dé Absoluto terror Ok Vamos a volver Lo más rápido posible Parece que al menos Se han marchado un poco Mientras no me Pillen Si es Monty Tengo que irme Si es Monty Tengo que irme Como no sé si es Monty 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 Menos mal que odia Los ascensores Los animatrónicos Chunda Chunda Es el logro Que me han dado Por vencer A Music Man Señor Escapa de la red Creativas de la zona oeste Bueno Tu 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 Pi 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 No me digáis Que no estamos pasándolo bien Con este juegazo Chicos Sé que son muchos vídeos Entre otras cosas Porque el juego es largo Y porque yo soy muy lento Pero es que me gusta Disfrutar los juegos así Tranquilito Despacito Y la verdad Hiper contento Por el apoyo Que me estáis dando Entre ayer y hoy Increíble De verdad Increíble Os quiero muchísimo Ni matámonos Me pillan Vale La zona de carreras Era abajo Vamos a ir bajando Pero sin tirarnos Por el cristal Gracias Tanto a Roxanne Como a Chica Le afecta la pistola Pero a Montgomery No Es un poco horrible Ahí en Montgomery Es como un Monty No Es Roxanne Es Roxanne Me has preocupado Bueno tía En este caso Yes Freddy Por fin Por fin recupero A mi querido Freddy Alfredo Vámonos Eso ha parecido No Vamos a bajar Y nos Dirigimos Al circuito De carreras A poner esa cabeza En el En el muñeco En el robot Que estaba ahí Como asistente De conducción Supuestamente De esa forma Vamos a conseguir Vencer a A Roxanne No lo sé Tengo esa esperanza Pero Quizás estoy equivocado No huyas Dice Este es el Phaser glass No sé por qué Estoy yendo para acá Me confundo En cuanto a lo que Me habéis dicho De ver sitios Que antes No podía abrir Pues sí Tenemos que volver Un montón Hay un montón De puertas Que cada vez Podemos abrir Pero molaría Más a lo mejor Conseguir Oye ¿Ves esto? Arriba Molaría más conseguir El nivel De seguridad Máximo Y entonces Dirigirnos A esas puertas ¿No? Porque podríamos abrir Todas Sin excepción Y como que viene Bastante bien Tener la capacidad De abrirlas Todas Bueno A ver Por aquí No se me acaba La batalla Del todo Grita un poco Frevy Dile algo a la gente Ese es un saludo Chicos Eso significa Os quiero mucho Nema Towners ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya no lo hace Se ha quedado Afónico No lo hace Mira Incluso se ha vuelto A seguir la puerta Que ya está abierta Se ha vuelto a abrir Interesante Bueno ¿Dónde era? Voy a bajarme Era a la derecha ¿No? Sí Era a la derecha Jolín Cuando escucho los pasos De Freddy Me preocupo Ahí está Roxanne Hola Roxanne ¿Cómo vas? ¿Bien? Esquivando las balas En este caso Los Ahora te pongo La cabeza Bueno te voy a poner ya Mira Hecho Hecho Verbele Hecho Consigue los ojos Consigue los ojos De Roxy Los ojos De Roxy Dios mío ¿Estoy conduciendo yo? ¿Soy yo? Oh Dios mío Vamos a vencer A Roxy chicos Es la batalla Contra ella Wow Oh my god Ojo fuera Claro Son los ojos Para Freddy Son para mi amigo Alfredo Para que se ponga Bien guapo No Para que tenga Algún poder Supongo ¿No? Ups Nos estamos cargando Los animatrónicos La verdad es que Siento que Gregory Es un poquito malo O sea No tiene mucho Miramiento Con esas cosas No le preocupa Hacer daño A los animatrónicos Y eso Me preocupa a mí Vamos a recargar la linterna Vamos a guardar Parecida Eso sí En otro slot Distinto Por si acaso Queremos hacer algo Nuevo espacio Y vamos a ver Que hay por aquí Porque parece que hemos caído A un agujero Esto hay que pulsar ¿No? Bueno O no El juego no me quiere dejar Sin los ojos De Oh my god Pero Pero Gregory No has tenido bastante Con lo que le has hecho A la pobre chica Que le has quitado el pico Que le quitas los ojos A Roxy Vale Todo sea por el bien De Freddy No verás el mal Mejora a Freddy Con los ojos De Roxy Y ¿Qué conseguirá De Montgomery Gator? No tengo ni idea Siempre guardad Chicos No lo olvidéis Imprescindible Ir guardando Cada dos por tres ¿Para dónde voy? Ha todo que hacer Que rompa Ay Dios 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 Aquí no llega ¿No? Ya no ve Pero escucha Chicos Escucha Estoy por ver El jumpers ¿Qué? Es que está bastante Espectacular Esta versión De Roxy Y me gusta Ver esos jumpers Hello ¿La vemos? Vamos a ver Sus jumpers Mátame A ver Hola Estoy aquí Tengo 70 años Jampers Chicos Como acabo de guardar Digo No pierdo nada Por ver el jumpers Que porque veamos El jumpers Que al fin y al cabo Los programadores Los animadores Hacen su trabajo ¿No? Y mola Mola ver Lo que han hecho Y los jumpers Que es de las cosas Más chulas Que hay Las fanas Alfeides Dios A ver Otro para aquí Rápida Rápida ¿Eh? ¿Eh? Vamos a ir a ti Espérate Que ahora me va a pillar Aunque no quiera A veréis Foxy Digo Roxy Me ha recordado Uy va a caer el fuego Roxy ¿Y la puerta? ¿Por qué no viene? Ah bueno Es que yo me he metido Por aquí Espera ¿Cómo hago Que llegue de aquí? Roxy Ven Ven aquí Ven Roxy Ven Roxy Mira lo que hay de aquí Mira Mira que chulo Eh vale Zona de fuego No se está quemando Ella ¿Eh? Para nada ¿Qué hago? Abrir Abre Leñes Oye ¿El mini music Va a seguir apareciendo? 540M 540 Guau Pues chicos El juego tiene un montón de finales Se supone Así que No se si varios de ellos Se sacarán A las 6 de la mañana Pero también Pero también os digo una cosa Es importante Que vayamos al muelle Y abramos la puerta Ahora mismo hay un montón de cosas que no sé Que no sé que son Que tenemos que desvelar Tenemos que Que mostrar al mundo Bueno veremos todos los finales Bueno veremos todos los finales No os preocupéis No os estreséis que paso estoy guardando en muchos sitios Para poder ver todos los finales Wow esta zona es muy chula E investigue un poco Parece que algo está estallendo una gran cantidad de energía De la zona de construcción Otra vez con lo de la energía Hemos detectado un cable de alto voltaje Que desaparece bajo los cimientos Definitivamente hay algo debajo Vamos a tener que perforarlos Y descubrir Que es Muy bien Puedo recoger aquí algo Ah bueno un regalo Lo tengo en mi cara Globo de Monty Bien Gusto Y por aquí Vamos a recargar la linterna Linterna al 100% La linterna De Gregory Gregory Tiene la linterna Si Para ver la oscuridad mi amor Si para eso son Vamos a traer a Freddy ¿No quiere venir Freddy? Si si quiere venir Freddy vean que Lo que acaba de pasar Ha sido demasiado épico Le hemos quitado los ojos A Roxy Uy que estoy sin batería No me acordaba Le hemos quitado los ojos Que si Ni esto suena ¿No? Cosí Pues mira Le hemos quitado el pico A chica Y se lo he puesto a Freddy O sea Estamos mejorando a Freddy Con partes De sus amigos Es perturbador Es perturbador ¿Eh? Es toda violencia De el juego ¿Eh? Gregory yo creo que es el enemigo De el juego Es muy malo ¿Eh? Es un poco niño malo Es un poco niño malo ¿Eh? Sí, sí La verdad es que en parte Si que lo creo ¿Eh? O sea A pi A ver Tiene que ser Will and Afton Tiene que serlo A ver si sale De momento Vanny sería la única Que hemos visto por ahí Con posibilidades de ser ¿Vanny es Vanessa? Sí, sí Vanny es Vanessa Sin duda Sí La contrató a alguien Que no sabe muy bien Por qué Pero a dedo Totalmente ¿Eh? Sin capacidades De trabajo Ni experiencia Ni nada Así que posiblemente Haya sido el propio Glistrap Que es Will and Afton O lo que fue Springtrap O sea Para que lo entiendas Que le ha ido Como en diferentes cuerpos Ah, es verdad O sea A ver Él estaba en el Springtrap Y luego su esencia Su alma De alguna manera Se metió en En Glistrap En un glitch Está su alma por ahí Aún molestándose Vamos a guardar En un nuevo espacio Un nuevo espacio Y voy a regresar Un montón de copas Bueno Roxy Lo siento por dejarte Sin ojos Pero esos ojos Le van a venir Increíbles A Freddy No sé cuál va a ser La mejora Pero la vamos a utilizar Por supuesto Aún A ver Aquí está cargando Carga Que te carga Ok Aquí sí voy a armar a Freddy Creo que hay algunos Molestosos A ver A ver si quería venir aquí Es que a veces Se queda un poco rayado Freddy 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 Pero Freddy Por ahí no puedes venir Hijo mío Está cerrado Freddy Está cerrada Puente Vale Eso sí Que te transportes Y me gusta ¿Ves? Incluso llegamos a tener Dos Freddy En el día de ayer No sé si habéis visto Ese vídeo Pero Blitz épico Dos Freddy A la vez Vale Vamos a bajar Con la tranquilidad De estar dentro De Freddy Y que así No nos vean Y me voy Al ascensor Porque vamos a mejorarlo Vamos a ponerle Unos ojos Bien bonitos Ya nos hemos cargado A Gramsor Chica También a A Roxanne Solo quedaría Montgomery Gator Pero para Monty Necesitamos Monty Sí Monty le dicen Necesitamos Un pase de esos De fiesta ¿No? ¿Cómo lo voy a conseguir? Si solamente había uno A lo mejor Me lo dará del muelle Pues no sé No tengo ni idea Estoy aquí Imaginándome las cosas O podrían ser Pero No lo sé A ciencia cierta Cierta ciencia A ciencia ciencia cierta Salto Y guardo Guardo de nuevo Que no venga Los endosqueletos Eso fue de las partes Más Horribles Del juego Los endosqueletons Bueno Ahora cuando le pongamos La mejora Venimos aquí Vale Freddy Que te voy a mejorar Un poco más ¿Aquí cuánto pedía? ¿Nivel qué? Nivel 10 Es que esto es 10 Tío ¿Y qué hay ahí Para que te pida Nivel 10 Al regalo este ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá ese regalo? Usa la máquina Mejora de Roxy Efectivamente Solo queda la de Roxy Y luego la de Monty Tenemos la de batería Y la de la chica Ahí vamos Le quitamos la cara O sea la nariz ¿Qué? Pero se ha dicho Que le tocase la nariz ¿Le he tocado la nariz? Mira se me ha ido Me he ido hasta del juego Tío Le he tocado la nariz O sea ¿Qué te pasa el juego? ¿Qué te ocurre? Estoy seguro A ver Le he tocado la nariz Cosas raras de la vida ¿Qué cosas raras? Al Freddy no le gusta Que te equivoques Eso es muy Helgwonte A ver Quieto Presiona la nariz Para quitar el armazón Del cráneo Pero como lo he hecho Antes de que me dijese esto Ahora si ¿no? Amarillo, rojo, verde Amarillo, rojo, verde Amarillo, azul, verde, azul Amarillo, azul, verde, azul Rojo Quítale los ojos a Freddy Ojo fuera Ojo fuera Conecta los ojos de repuesto en las cuencas vacías Haz clic en los ojos para ponerlos en la cara de Freddy Ojos puestos Son iguales Prácticamente Vuelvo a conectar los cables Azul, verde, amarillo Azul, verde, amarillo Azul, verde, rojo Rojo, amarillo Azul, verde Rojo Rojo, amarillo Pero normal que tengo la memoria auditiva Cosi Si no, no podría hacer estas cosas Le ponemos la cara Y lo probamos Azul Mueve los ojos Muy bien Funciona Azul, azul Muy bien Ti, ti, pu Na, 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 na Ti, 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 pu Muy bien Vamos a finalizar esta mejora chicos Le hemos puesto ojos nuevos Son para verte mejor Y lo vamos a recargar también En cuanto acabemos A ver que le dice Gregory A Freddy Esta mejora Cuenta tus ojos Todo diferente dice Veo un movimiento a través de las paredes Que guay Son los ojos de Roxy Si hubo un ambiente en la pista Pobrecito que está sufriendo mucho por sus amigos Madre mía Freddy Dice usa los ojos de Roxy para ver cosas que nadie más puede ver Casi son las 6 Estarás a salvo sin encontrar la salida Perdónate prisa La asistente de la guardería Anda suelto otra vez Que se van a hacer las 6 En serio Puedo ver cosas maravillosas Dice Pero, pero Escúchame, escúchame Escúchame Nada se puede esconder de mis ojos ahora Es verdad Me va a pillar ¿Qué ha pasado? Usa una salida para escapar de PizzaPlex Pero tenga cuidado Las estaciones de recarga están fuera de línea ¿Es en serio? Pero Pero entonces como uso los ojos Si no me puedo escapar Quiero usar los ojos Las estaciones de recarga están fuera de línea Por lo que no puedo protegerlo Se ha bugueado esto, eh No me deja hacer nada Vale chicos Ya he reparado otra vez a Freddy Estoy un poco preocupado Porque Claro Faltan cosas por hacer Y ya me está diciendo que salga de la pizzería Entonces yo no sé ¿Cómo voy a poder utilizar los ojos de De Roxy? O sea Si son para conseguir Regalos Por lo que me ha parecido ver ¿Cómo los consigo, tío? Puedo guardar Puedo guardar Puedo guardar ¿En serio? No sabía que Roxy podía ver las pizzería ¿Estas son los ojos de Roxy? Bueno Ya no me deja Sí Hubo un accidente en la pizzería ¿Está bien? Bueno No, nada puede evitarla Ostras Freddy, tú me puedes ayudar al menos, ¿no? Vale ¿Y por qué no me dejas guardar La partida? Escapa de la pizzería Escapa de Pizzaplex Pero también dice que vaya Hasta zona de recarga ¿En qué quedamos? Antes me ha dicho que no Ahora dice que sí Lo que pasa es que me tengo que ir de aquí, ¿no? Freddy, vámonos juntos Uh, sí que hay regalos, tío ¿Por qué tengo 10 minutos ya? Hasta las 6 Esa y un error Tampoco le va a durar mucho la batería a este Por lo que veo Ahora te da más tiempo De lo habitual Está todo súper oscuro ahora Freddy Sí que ponía algo así como que había dos finales Hace un ratito Y ahora no me sale eso Una plantilla que me decía Hay dos finales Hay dos formas de escapar Algo así Pero no sé Yo no quería escaparme todavía En serio No quiero ¿Cómo uso los ojos de...? No puedo usarlos No puedo, en serio Vale Estoy preocupado, ¿eh? Estoy preocupado porque no sé ni por dónde salir Esto se está poniendo fatal Esto se está poniendo fatal La visión Entonces, ¿cómo hago lo de el nivel 10 y todo eso? Tendré que cargar una partida ¿Veis? Aquí pone el nivel 10 Tendré que cargar una partida Y conseguir Y conseguir Y conseguir Pero cuando tú le pones mejoras a Freddy Va pasando el tiempo, tío O sea que no puedes ponerle las mejoras a Freddy En realidad Ok Pero no quiero sacar un final Es que va, en serio No quiero sacarlo ¿Qué hago, tío? Vamos a hacer una cosa, chicos Vamos a dejar aquí El vídeo Yo lo pauso Vale Y... Y así me informo un poco De qué puedo hacer Esto es muy triste Es que las estaciones de recarga no funcionan Y quiero ver Yo qué sé O sea, quiero ver el final Pero... Pero no en este vídeo En el siguiente, ¿no? Mira dónde estamos Tío, ¿y cómo escapo? Es que no se pueden escapar tampoco ¿Veis lo que os quiero decir, no? Es que no tengo ni idea Ahí está Un drop Vale, vamos a hacer una cosa Dejamos aquí este vídeo Que hemos vencido A... A Roxy Ha estado bastante chulo Y en el próximo Me escapo Vemos algún final Escapando de la pizzería Y me voy a informar A ver cómo podemos conseguir Ver lo del muelle Lo del muelle Antes de poner los ojos a Freddy Seguramente Tengo que volver a hacerlo de Roxy Porque... La última grabación es ahí Pero hay una manera Supuestamente De grabar en mitad de la persecución Final ¿Vale? Esto va a ser Espero que salga bien Espero que salga bien Repetimos esto que vimos hace Un ratito En el último vídeo Me he equivocado Me he equivocado Porque no estaba mirando Por no mirar Ok Ya estoy aquí Prácticamente terminando Vamos a hacer el testeo Final Oye Azul, verde Azul, verde, verde Azul, verde, verde Azul, verde, verde Rojo Azul, verde, verde, rojo ¿Vale? Azul, verde, verde Rojo Azul Verde, verde Rojo Azul Verde Azul, verde, verde Rojo Azul Verde Ok Lo tenemos Y ahora viene el momento clave Chicos Porque Nos toca Correr Correr como locos Terminamos Terminamos la mejora Y viene el momento De escapar Voy a intentar Grabar la partida Aunque supuestamente No se puede Pero de salve Andando ya Ahí tenemos lo de la ¿Ves que no se puede grabar? Que pone error No quiere ir esto ¿Qué es ahora? A ver Ahora nos avisa Puede ver cosas Que nadie más puede ver Me subo Aún no se abre Ok, listo Ahora sí Voy a intentar ser lo más rápido posible Lo más veloz Y hay que tener en cuenta Que Freddy Se le va a acabar la batería Así que vamos a ver Cuánto nos dura Vale Es que no se ve nada Uff Usa alguna salida Para escapar del pit Trabilas Quiero entender Que hay dos salidas Tenga cuidado Las estaciones de recarga Están fuera de línea Por lo que no pueden protegerlo 5'51 Voy a ir corriendo Y que me persiga Freddy Tengo que llegar arriba A ver si soy capaz de ubicarme Que el camino no va a ser Facil Ni corto Se supone que hay un sitio Donde vamos a poder Guardar partida Ok Para empezar Vamos a ir por aquí No te petes juego Por favor Necesito Máxima velocidad Ahora mismo La internet encima Se me está acabando Es que vamos Clásico Ok Vamos a ir para este lado Creo que es por aquí Espero no equivocarme Creo que no lo estoy equivocando Estación de carga Pero no funciona No quiero ni ver La hora que es Pero mientras Lleguemos a la zona Donde se supone Que se puede guardar Todo Podría suceder Eso si que llega Antes de las 6 Porque si no Nos mata Ahí está cargando La parte más grande Tío Vas en serio No es el momento No es el momento De que me pilles No lo es Ascensores Hay que buscar Los ascensores Chicos Que los llevan A la zona inicial Del centro comercial Quiero quedar por aquí Si ahí están No me pillé este No me pillé este No sal listo Uff Se tonto Este es el ascensor Que hora es Que hora es Me está dando Vanessa Para sacar otro final Chicos He echado un vistazo En la zona principal Pero si vengo de allí Que hora es Tío Me va a pillar este No Freddy Me puedes ayudar Estoy preocupado Y 56 Aún no Aún no es hora Aún no puede venir El bicho este No falta Y aquí Aquí se supone Que hay un bug Y donde se supone No te dejan grabar Ahora si me va a dejar Guardar Ves que está Como distorsionado Pues ahora se va a poner Bien Ahí está Ese es el bug Chicos Hay que aprovecharlo Nuevo espacio Vale Ahora que pasa Tú Puede que mueras Por culpa del Del mundro Vale Pero Al haber guardado ahí Cuando cargue la partida Se va A quitar Este efecto de mundro Y podremos ir más libremente Por el mundo Por el mundro Si está mal Si está mal Vale Perdón Ahí veis que Los ojos de Roxy Nos enseñan Los regalos Que no habíamos Encontrado Y aquí hay uno Me espero Me espero Que Bueno una mala He guardado Fijaos en la hora Voy a morir pronto Me va a matar Mundro Tiene un regalito Esto lo recogeremos Después Peluche del sol A Freddy tampoco le queda Mucha batería Es que se ven Todas las cosas Que bueno Tío Lo de los ojos Casi las 6 Creo que el mundo Te mata igual Aunque estés dentro De Freddy Vamos a hacer las 6 Vamos a ver Ya hay varios finales Se supone que si me voy Para la izquierda Hay un final O sea Si bajamos Vanessa me ha dicho Que me ha dejado algo En el escenario principal Con lo cual Será otro final A ver Regalo abierto Matalla baja de Freddy ¿Veis? Mundro te mata igualmente Aunque estés dentro de Freddy Y ahora es cuando se supone Que si lo hemos hecho bien Hemos bugueado el juego Y Mundro no va a estar Lo habremos hecho bien Si Mundro no está Creo que no me matará O a lo mejor sí A lo mejor te mata igual ¿Veis? Ya no sale Mundro Pero igualmente Supongo Que se puede hacer Se pueden hacer las 6 Y tú morirte igualmente ¿No? Digo yo Vale Aquí sacamos un final ahora Chicos Vamos a verlo Se supone que es bajando Yendo hacia la puerta De allá Tendríamos Un nuevo final Luego quiero probar Si Mundro de verdad está o no A ver Llegamos a la puerta Y Final Superstar Un logro Oh, él no puede irse Ostras Ah, claro Se le acabaría la energía Al final No Te echaré menos Dice Freddy Se tiene que quedar ahí Oh Qué pena Más desapariciones Claro, claro Es que hay que Hay que solucionar esto No solamente irnos Y ya está Aquí puedes quedarte O irte Si te quedas Puedes seguir investigando Oh Siento que aquí hay algo más Aparte de lo de Vanny Dice Voy a darle a salir Para ver este final Vale No es lo que quiero hacer Que quede claro Que quiero quedarme Pero vamos a ver este final El de elegir salir Luego voy a intentar ver Lo que Vanessa Supuestamente me ha dejado En la En el show stage Y Y luego nos quedaremos Por supuesto Nos quedaremos Porque hay muchas cosas que ver Y además quiero utilizar esos ojos Quiero llegar a nivel 10 De De Nivel de seguridad Y Realmente hemos que ir al muelle Hay muchas cosas que hacer Demasiadas Y Montgomery No lo hemos vencido Me voy Pero solo por esta vez Final Gregory se pira ¿Vale? Sería Gregory cobarde Un poco El final Llorando Porque Quería irse con Freddy Es su nuevo amigo Después Ostras Gregory Durmiendo en la calle Tapándose con Periódicos Con los desaparecidos Continúan las desapariciones Residentes locales Continúan desapareciendo El remordimiento De haberse ido Es un final triste Es un final malo Y encima Vanny termina Encontrándolo Igualmente Uy Este es un final Muy malo Este es el bad ending Total ¿No? Me ha dado un logro Que era Superstar Pero Pero vaya final Chicos Oh my god Mira Dice que la voz de Vanessa Y de Glamrock Chica es la misma Es Gregory Bunny Y Roxanne También Que bueno Bueno Vamos a esperar A que acaben los créditos Voy a cargar la partida A ver si cargando la partida Tampoco está en Moondrop Y vamos a intentar ver También lo que Vanessa Nos había dejado En el Es que tampoco sé Si es un final eso No estoy seguro No sé que hacer Chicos Bueno voy a pausar De momento Para que no tengáis que ver De nuevo todo esto Pero acabamos de ver Un final Bastante malo Vale chicos Vamos a intentar Ver algunas cositas más En este vídeo Porque faltan muchas cosas Lógicamente Hemos visto el final malo Vale Y lo que queremos Es también ver Que es lo que nos ha dejado Vanessa Supuestamente En el escenario principal Ah mira otra vez esto Voy a decirle que me quedo Pases de fiesta Dale pases de fiesta A los staff boss Para desbloquear Zonas del pizza plex Te quedas me alegro Toma He encontrado este pase de fiesta Hay zonas que no hemos investigado Claro lo de La de Montgomery Gator Tu diriges Superstar Bueno no sé por qué No estoy viendo a Freddy Mi querido amigo Pero Podemos quedarnos Vale es una opción Y Además Hay cosas que no hemos visto Por aquí Por ejemplo Aquí había una habitación Que no se podía abrir Así ¿Veis? Y tiene cosas Tiene un regalito Wow Fitsifaz chica Y tiene una nota Que dice así A ver Nunca me había visto Ahí estoy Dice Falsa alarma Informe de seguridad Un agente de policía local Se pasó por aquí anoche Decía que venía En respuesta A una llamada de emergencia Que se hizo desde el interior Del Pizza Plex Eso es imposible Yo era la única Que estaba aquí Y puedo asegurar Que no hice ninguna llamada Al exterior Quería echar un vistazo Pero les dije que se fueran Sería otro bromista Firmado Vanessa Bueno Vanessa Es que tú tampoco Se te puedes fiar mucho de ti Muy bien Muy bien Hay que recargar a Freddy Que lo teníamos un poquito descargado Creo que ya se puede Ya se puede volver a recargar A Freddy Creo Pero no en esta zona Lógicamente Hay que volver al ascensor Quiero ver Si Si está O no está ¿Puedo guardar Partida? Nuevo slot Aquí podemos recargar a Freddy Vamos a recargarlo Chicos Que pasada del juego Es que tiene de todo Uy Tiene pinta de estar bugueado Vale Pero puedo cargar a Freddy Esto ya es algo ¿Puedo Grabar? Oh No puedo grabar Y son las 6 de la mañana O sea Que el juego ya no me deja grabar Partida Entonces ¿Cómo voy a Mantener todos los regalos Y todo esto? Si no puedo guardar Un tanto está La verdad chicos A ver Ok Bueno tendría que ir cortando Los videos No cerrando el juego Y ya está Para ir sacando Más cosas Pero si me mata Lo pierdo Eso me preocupa La verdad Ven Freddy Me hace falta Me meto aquí Y ya estoy contigo Vale Un regalo que no teníamos Conseguido Y hay bastantes más Por lo que veo Que no Que no hemos encontrado Ahí se ve uno Voy a salir Para que no se gaste La batería de Freddy Salvo que sea Necesario Y voy con la pistola Es que se supone Que Vanessa Me ha dejado algo En el escenario principal Entonces ¿Qué será? También tenemos que ir Al Al muelle Tío Hay muchas cosas Que hacer Hay que hacerlo De Montgomery Gator Es que cada cosa De esas Tiene que ser un video Porque No va a ser tan sencillo O sea Lo del muelle Ya tenemos el nivel De seguridad 7 Deberíamos poder hacerlo Claro El caso aquí Es no morir Pero Si no puedo guardar Como si me apague El juego De un error Perderemos todo Bueno Todo entre comillas Porque si lo voy enseñando En video Al menos Ahí no lo perdemos Vale A ver Que me ha dejado En el escenario principal Supuestamente Está Roxy Está Roxy Tío El show Este principal Es allá Tengo que pasar Por ahí Entonces Tío Uff Que habrá Tío Voy a llamar a Freddy Esa me la mano Que no me fío De Roxy Uy Hasta punto De verme Vale El escenario principal Vanessa Me había dejado Algo Pero claro Si he decidido Como que me iba No hay nada Tío Osta Siento que nos hemos perdido Algo Y tampoco quiero Que nos perdamos No quiero Que nos perdamos Eso Quiero que lo veamos Todo Hay un regalo Tío En el show Este principal No hay nada O sea Yo no veo Absolutamente Nada Y es este sitio Es que no No hay más Ah si Hay algo Que es eso Que leyes Hay un CD Hay un CD A ver Recoger CD retro What What Que ha sido eso CD retro Interrogaciones Ni siquiera me quiere decir Lo que es Ok Eso es lo que me ha dejado Ella O sea Esto hay que verlo En algún sitio Vale Veis lo que os digo Que yo ahora no puedo Guardar partida Entonces esto Tenemos que saber Donde se pone Tengo que investigarlo A Gregory Se está acabando la batallía A Freddy Vamos a dar la vuelta Para recargarlo ¿Donde era? Freddy se recarga allí Bueno Yo nunca sé Donde se recarga Freddy Es como dando la vuelta ¿No? Me voy a alejarme un poquito De esta zona Hay muchos regalos Que no he abierto Mira uno aquí Ah como me muera Esto va a ser un fail Solo quedará constancia En los vídeos Piñata de Monty Todo esto como lo puedo Mantener yo No quiero perderlo Arriba se puede recargar A Freddy Es arriba ¿verdad? La linterna Hace un rato Que no la Que no la recargo Si hay una estación De carga Tampoco puedo guardar aquí No, no Esto ya está de error Y Y Sansa acabó No te dejas Es como Para que te pases el juego Ya todo lo que te falte Sin morir O sea Menudo nivel Si me lo paso Si me lo paso Si me lo paso Sin morirse Guarda lo que he cogido Al menos En algún tipo de archivo No sé Un logro ¿No? Ah estoy con Freddy Estoy aquí todo preocupado Y estoy con Freddy Vale chicos Voy a agarrar algún regalo Es que el CD Este tengo que investigarlo No tengo ni idea De lo que es Ah Montgomery Gator Es lo que habría que hacer Ahora chicos Claro Pero Montgomery Gator Será muy difícil Es abajo Lo digo Porque Si me muero Si me muero Lo pierdo Pero si Lo siguiente Se llama Montgomery Gator Voy a recargarme otra vez Estoy viendo A ver Cuantos regalos Me he dejado Y no son pocos Me he dejado Muchos regalos Animatowners A ver Voy a agarrar Algún que otro regalo Pausaré ahí Sin salir del juego Y vamos a seguir Investigando Para sacar Más finales Llevamos dos finales Sacados En un regalo Abajo también Hay un regalo Luego está En cómo llegar A los regalos Que tampoco Tampoco es fácil Vale Hay un regalo Por ahí atrás Pero cómo he llegado Cómo he llegado Ahí Aquí Aquí lo hemos encontrado Aquí parece que también Esta es la zona De Del salón De belleza Y no veo Que haya ningún regalo Perdido Vale Y había uno Que parecía Que estaba cerca Pero de cerca Nada No lo hemos encontrado Está como por abajo Uno Vale Vuelvo O por este lado A lo mejor Me dejé alguno No se ve ninguno Por ahí Vale Es relloso Ese de ahí abajo No sé cómo llega Y aquel de allá Ese está como muy cerca ¿Verdad? Se siente cerca Ah Puede ser la de La atracción cerrada ¿No? Aquí lo cargamos O sea Bueno Sigamos investigando Chicos Ese final es que es muy malo O sea Que se vaya Gregory Deje ahí a Freddy Freddy Claro Piensa en él Lo que le importa Es que él Se mantenga con vida Pero que mal Que mal final ¿Verdad? No sé si por aquí Puede ser Una posibilidad También vamos a ir al muelle ¿Eh? Hay que ir al muelle Creo que en el siguiente Voy a hacer lo de Montgomery Gator Porque lo del muelle Lo puedo hacer igualmente En cambio En cambio lo de Montgomery Gator No puedo Sin el Sin el ticket Aquí vuelvo al mismo sitio No sé llegar ahí ¿Eh? Hay un regalo Allí en el fondo Allí en el fondo Sí que hay uno A ver Salgo un momento Que yo soy más rápido Que Freddy Bueno, bueno Te puede pasar esto Esto sí que es horrible ¿Eh? Porque me acaban de pillar Pero bien Sigo viendo Vale Me ha parecido Que hay un regalo Aquí en la esquina Según me ha dicho Freddy Sí A ver No, los ojos De Roxy De Roxanne Wolf Camisa con el nombre De Roxy Estupendo No paca Freddy Ah, tal vez a las mesas Si lo que ha faltan Tienes permiso Si no hay ninguno Más cerca Dejo aquí el episodio Y no parece haber Ninguno más cerca O sea que ahora No es Vale Y vamos a Subir A donde está El golf De Montgomery Gator Y vamos a enfrentarnos A él Una de las cosas Que nos faltaba Chicos Importantísima Es aquí abajo Es aquí Entonces es de abajo Por eso está cerrado Vale Voy a bajar Se me descarga El animatrónico Es aquí ¿No? Un Montgomery Gator Aquí es Aquí hay regalos Uno aquí Otro ahí Ocultos Tío Super ocultos Voy a agarrar Voy a agarrar esos dos Esto chicos Me voy a dar ya el ticket Si queréis Están un poco más tranquilos Y en el siguiente capítulo Vamos a intentar Vencer a Montgomery Gator Ponernos Sus garras Si es que son Digo yo que sí Para abrir esas puertas Que están por ahí cerradas Así que me quedo aquí En el ascensor Ahí está Oh my god Uff Vamos a ver que pasa chicos Hay un momento en el juego Donde te dejaban Bueno fijaos que va un poco petado ya Y es porque no he podido No he podido Salir del juego Por aquello de que Estamos a las 6 de la mañana Y no te deja Guardar partida En fin Hay un momento Que te dejaba elegir Entre utilizar tu ticket Para enfrentar a Montgomery Gator Y conseguir la cámara O Para enfrentar a chica Y conseguir La pistola La pistola que por cierto No sirve Como un Montgomery Gator Uff Y eso me preocupa muchísimo Porque Si no puedo defenderme de él Estamos muertos Tu 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 Pero seguro seguro eh Bueno veamos el Monty's Gator Golf Y a ver cuantas cosas No hemos visto todavía Del juego Aún faltan varios finales Hemos visto ya dos finales chicos Hay que seguir Hay que seguir buscando Los finales Vale Estamos en la Vale En el mini golf De Montgomery Gator Freddy me encantaría Que estuvieses conmigo No puedo guardar Lógicamente Por el error ese No 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 Era Freddy no Que susto tío Por los ruidos Pensé que era Montgomery Gator Vale vale No era él No pero Freddy no tiene Batería tío Buah Estoy apañado ¿Algún regalo cerca? Muchos regalos Cerca ya no tantos Pero regalos hay Me encantaría seguir probando La pistola A ver si funcionase Pero Creo que no va a ser así Vale Fijaos Hay unas cuantas tiendas Con peluches Oyo uno No se puede jugar En serio No hombre Que no se pueda jugar Al mini golf Me parece un error Espero que Luego se desbloquee O algo Hay guardias de seguridad Y ruidos de cocodrilos Constantemente En cuanto me vea Uno de estos guardias Estoy muerto Porque Montgomery Gator Me va a pillar Vale Oh my god Fijaos en esos animatrónicos Animatrónicos Porque estos no tienen vida Pero si que son animatrónicos Que salen ahí Con cabeza de Cocodrilo Me siento muy desprotegido ¿Eso es una zona de carga? Creo que no Esto es un sobre stage Donde supongo que Actuará Montgomery No se ni como escapar de aquí La verdad O sea Si me aparece ¿Qué? Corro como un loco Gators Grab Vale Aquí puedo recargar Mi linterna Y donde puedo recargar Mi Freddy Por favor Necesito recargar Mi Freddy Esconderme en la nevera Ah no No se la nevera No hay nada Por aquí ¿En serio? Nada de nada Hay una mochila ahí fuera No No se si se ha avisado A Monty Parece que no Que no le ha dado tiempo Menos mal Hay una mochila ahí pero Tiene cuidado para agarrarla Las mochilas siempre tienen información valiosa Y dice Oh prohibido usar flash No hacer fotografías con flash Se confiscarán las cámaras y se guardarán en la oficina de seguridad de Monty Golf Hay que ir ahí Y conseguir la cámara Porque Espero que sea aquí Si Vale Si le flasheas con la cámara Se supone que lo paras A Monty Sigo sin poder guardar Lógicamente Yo no le puedo guardar nunca más Vale A lo mejor me muero Esto es un fail horrible Que tenga la cámara La oficina chicos La oficina está aquí Bueno Si me consigo meter No, 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 no ¿Y la cámara? ¿Y la cámara leñes? Esto no es la cámara ¿Dónde está la cámara? Investigado conducto de la ventilación En el ma... Más ejercicio Me han dado un logro Eso no creo que lo pierda Al menos Billete de mazo del CICE Esto debe ser la cámara, ¿no? Por favor que sea la cámara ¿Qué es esto? Vale La fast camera Parece que una cámara Fast Ok Con la fast camera equipada Pulsa Vamos al clic izquierdo Para aturdir a los robots de los alrededores Se debe recargar en una estación de linterna Entre uso y uso Pero tiene más de una foto, ¿no? No fastidies ¿En qué número? Bueno Pero No la puedo usar Tras el laberinto Sigo sin saber Qué es lo que hace Esos ruidos en el sistema de ventilación Es la quinta vez Que lo inspecciono esta semana Si pudiese llegar A ese estúpido conducto Que hay detrás de la sala Mira alguien, ¿no? Chicos, que tengo Que tengo la pistola Pero no sé cambiar la pistola De pistola a cámara No se puede tener todo Así, sí Con el 3 Vale Clic, ¿no? Me han dado un logro Pero acabo de perder la posibilidad De De hacer una foto No mal que tengo esto aquí Ha recargado la linterna Y espero que también la cámara Pero Pero no que se recargaba aquí No entiendo nada Ponía eso, ¿no? A ver si se recarga solo Entre uso y uso En una estación Igual va solo, ¿eh? Como la pistola Igual lo cambiaron Misión Escapa de Pizza Plex O sea, lo sabemos Investiga el conducto de ventilación En el Mather Mather Sige Quiero mirar un momento el mapa No sé qué es el Mather Sige Aquí estoy yo Con la cámara en la cabeza No veo a Monty todavía, ¿eh? Pero yo como sé dónde es el Mather Sige Bueno, pues no sé Tenemos que encontrar el sitio, chicos Investiga el conducto de ventilación En el Mather Sige Mather Sige Ok No sé cuál es la cámara Por cierto, también hace luz ¿Monti? ¿Esto es el Mather Sige? Hay unas huellas, ¿eh? ¿Qué conducto de ventilación quiere decir? Me pienso usarlo a esto ¿Esto solo funciona con los pequeños o solo con Monty? ¿O con todos? Mather Sige ¿Por qué no me suena en absoluto ese sitio? ¿Esto es donde antes, no? Ufff, debería primero saber dónde está eso, ¿eh? Vale, chicos, el sitio este que nos han dado un ticket está fuera O sea, teníamos que volver Voy a decirle a Freddy que venga Claro que Freddy no tiene energía, ¿no? Es que es un peligro ir con Freddy ahora mismo Ufff Debo volver Debo subir Y volver Y volver, chicos Porque el Mather Sizer No es aquí Ok Materia baja No es aquí Y como me mate Freddy también va a ser un show esto Vale, me bajo No queremos morir de ninguna manera Saco la cámara por si acaso Adiós Freddy Nos vemos cuando te pueda recargar Hijo mío No, tío No, no, no No No, que no puedo guardar No, que no puedo guardar, por favor Vamos, vamos, vamos Vale Bueno, hemos llegado donde Montgomery Gator No lo hemos visto a él Por suerte, la verdad Porque no quería enfrentarme ahora mismo Sin ir a la Mather Sizer Tengo ya el nivel 8 de seguridad Y me están dando unas ganas De ir Al muelle de carga también A ver si consigo ahí Otra subida de nivel de seguridad Increíble La verdad Tampoco sé si es un final Es que no, no tengo ni idea No tengo ni idea Estamos aquí experimentando un poco Sí que sé que hay que vencer a Montgomery Gator Pero, claro Lo de la Mather Sizer Esta yo no lo conocía Y me ha tocado buscar donde estaba Y está arriba, chicos Hay una puerta que dice nivel 10 también Hay de todo, eh En nivel 10 hay muchas cosas El barco de Foxy, ¿no? Mirad que Foxy más chulo, chicos Baneado Wow Que chulo el Foxy Me encanta que salga Porque como no está en el juego Como animatrónico Está Roxy Pero no está Foxy Tiene cosas dentro Un peluche Un regalo Va, que sea algo de Foxy Algo de Foxy Bueno, un peluche de luna No está mal No está mal Pero bueno Donde esté un peluche de Foxy Que se quite todo lo demás, eh No sé con qué ir Voy a ir con la cámara Porque me da un mal rollo Que me pille cualquiera Ahora mismo ¿Qué más hay? Es que la decoración es espectacular, eh Eso es una atracción Que se cerró, parece ser Esto es un faro Pero de decorativo No, no, no es decorativo Hay algo, hay algo de oro Que hay aquí Un sol de oro Que todo esto Yo no lo quiero perder, tío Si te mueres Lo pierdes todo, ¿no? Al no dejarte ya guardar Me preocupa, eh Voy a ir con la pistola Que aquí suelen estar Suelen estar chicas Vale, hay que subir Y no poco Hay que subir bastante Entonces, voy a intentar subir Primero al segundo piso Para recargar a Freddy Y una vez Freddy esté recargado Yo ya me siento más tranquilo Vale Tu firma aquí Dice Hay sitios que no están Están fuera de servicio Digamos Este ticket es para un sitio Que ya habíamos visto En uno de los vídeos No, 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 no No me pillen ahora Por favor No me pillen ahora Por favor ¿Me pilla? No Estoy al lado de la recarga Vamos, vamos, vamos Vamos con Freddy Vamos con Freddy Ufff Venga Para arriba Con Freddy todo está mejor Me siento seguro Con mi gran amigo Bueno Vamos a ir a Allá al fondo Al lado del chips Meisercise Por ahí Meisercise Meisercise Vamos Reiser Meisercise No sé ni preguntarlo Meisercise Al menos Ya puedo Salir de Freddy Espero Y no sé si Monty estará aquí Chicas Delisius Path To Fitness Es un gimnasio Un gimnasio ¿No? Creo Toma Tengo el ticket Ábreme porfa Ábreme por favor Deja de bailar Que mal Quema de esas calorías Mientras coméis ¿Qué? Ostras Tío Freddy cabe aquí Un poquito de miedo De que haya algo raro Aquí Y además Nos puede ayudar A encontrar Algún regalo secreto No ve nada Así que aquí no hay nada Y que tiene Medio importante Este sitio Guau Guau Es un laberinto Hay un conducto de ventilación En este laberinto Que lleva a las pasarelas De Monty Hay un panel Que controla El laberinto En alguna parte Gracias Freddy Uff A ver con Freddy Se ve un poco más Pero No tiene pinta De que va a ser sencillo Este laberinto Y tiene Seguridad No es por aquí Demasiado Afortunado Sería si a la primera Lo encuentro ¿No? Ey Pues he llegado A algún lado Hacia el otro lado No puede ser En serio Guau Pues Freddy se ha quedado Sin batería Casi ya A ver Hasta donde llegue Freddy Batería baja Salgo Uff No sé quién va a venir O sea No sé si va a venir Monty Si va a venir Chica Si va a venir Roxy Y eso me preocupa Porque En cuanto me pille Uno de los de seguridad Estoy fastidiado Me parece un lugar Muy grande Pero si Es un buen laberinto Allí hay mi táctica De siempre a la derecha A lo mejor Funciona Ahí está Freddy Levantando la mano Como dice Hostia Aquí Si tú estás ahí Freddy Es que no es ahí Porque Ya he estado contigo Y no era ahí Ostras tío Vale Pues parece que Si que tiene Comunicación Con Con Lo de Monty Buah tío Hacemos un Siempre a la derecha Venga Siempre a la derecha Con Freddy por aquí Al final tienes que llegar Un conducto ha dicho Siempre a la derecha Yo iré A ver Esa táctica En Minecraft Desde luego Funcionaba Funcionará En Financial Affairs Security Security Simplemente Bordearlo todo Hasta que llegues A algún lado Puede pasar Que bordees Tanto Que Que vuelvas Es una posibilidad Este es el principio Lo he echado por aquí No está aquí el conducto Oh Te puedes meter un poco Por la pared Un poquito Un poquito Down O sea por aquí Tiene buena pinta Este no Aquí vuelves Es que vuelves Tío Que raro No Pero me ha dicho Que hay como un control Del laberinto O sea que puedo cambiar El laberinto Quieres decir Tiene toda la pinta Voy a volver A buscar ahí atrás A ver si Encuentro ese control Ese supuesto control Del laberinto Porque es posible Que ahora mismo No esté abierta la puerta Hay que tener vigilancia Hay que tener cuidado Una puerta que no se abre Me ha pillado 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 A medias Me ha pillado Un poco Me ha pillado Un poco Eh Esta puerta Claro tío Buah Es una combinación Uff Vale A ver donde está La pista aquí Lo va a hacer falta A leer el mensaje Seguridad Laboral ¿Dónde está todo el mundo? Leo era el único Que tenía una llave De control Del laberinto Pero llevo meses Sin saber de él A lo mejor Ese robot Tan rarito Sabe dónde está Esa llave Se supone que Leo Debía entrenarlo Para accionar El laberinto Pero en lugar de eso Lo manipuló Para que hiciera Trabajos en el teatro De la guardería Lo revisaré Después de la reunión De la reunión Esta noche Me está diciendo Que vaya A la guardería Buah O sea Hay un robot Que te hizo El laberinto El teatro De la guardería Buah Chicos Habrá que ir A la guardería Para que ese robot Venga Esa es la única pista Que nos están dando Porque esto no va No, esto no va Dice El niño perdido Quédate en el sitio Hasta que te Hasta que te encuentren Y ten agua Genial Bueno, esto no va Yo aquí no puedo hacer nada Tiene toda la pinta Que hay que volver a la guardería Bueno, hay que ir a la guardería A buscar a ese robot En el teatro De la guardería Pero estará otra vez Mundrop allí Bueno Hay que salir Chicos Ya volveremos Aquí arriba Otra vez Porque hay que volver Hasta la guardería Ahora Luz Ok Con cuidado Con cuidado Dios Que mal se pasa Con los bots No, pero aquí puedo bajar Y nunca había bajado Ah, pero aquí bajas mucho No, bajas un pie Eso vale Hay que ir a los ascensores Chicos Están allí Corre 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 Me pego a la pared Y vamos a intentar buscar al robot Del que estaban hablando Me he enganchado Del que estaban hablando en la nota Se supone que tiene que estar ahí La Kids Cove Me encanta la música del ascensor Muy chula Muy bonita Para lo mal que se pasa En el centro comercial Al menos tenemos la cámara Hemos conseguido algo Y sigo sin poder Apagar el juego O sea Es que lo perdería todo Estamos en nivel de seguridad 8 ya Vale Aquí estaría la guardería Es el Superstar Daycare Voy a recargar Voy a recargar a Freddy Buen sitio para recargar a Freddy Aquí no hay ningún regalo Y voy a entrar Vale Me he dejado regalos Por lo que veo No es lo más preocupante El teatro de la guardería El teatro ¿Es este el teatro? No, esto no es un teatro Esto es una zona para comer Esto sí es un teatro, ¿no? No ¿Por qué todo me parece un teatro? Está bien decorado, ¿eh? Lobby Mira, aquí no he entrado yo Aquí no he entrado yo Y hay cosas Cogemos este regalo La figura de gran Freddy Tengo tu figura Es muy chula Y he visto una Una bolsita, ¿no? Sí, aquí A ver Info Pizza reciclada Queja de cliente La pizza que hemos pedido Tiene un aspecto raro Algunos trozos son de distintos tamaños O no encajan Uno de los trozos Incluso parecía de otra pizza Es que habéis reciclado Una pizza de la basura No pienso volver jamás A menos que me ofrezcan Un descuento importante Madre Enfadada Vale Freddy, vámonos fuera A seguir buscando ese teatro De la guardería Ok Aquí es el mismo sitio Hay un montón de zonas Para hacer el cumpleaños De los niños De la guardería O sea, está lleno Otro regalo Pero sigo sin ver el teatro A ver Oh, peluche de baby Qué chulo Aunque me cae muy mal De hell wanted De verdad Esa misión Me hacía imposible Parece que la dificultad Está un poco más balanceada En este En este juego Ticket Lobby Teatro El teatro, chicos Vale, aquí El problema va a ser El de siempre ¿Dónde recargo a Freddy? ¿Cómo sé cuál es el robot? Es el que hace tareas, ¿no? Tareas en el teatro Debe ser este ¿Eres tú? Si le pinta de ser bueno Voy a bajarme No avises a nadie, por favor Por favor ¿No eres tú el robot? Tío, ¿no eres tú? Bueno, no me dejan interactuar con él ¿Será que él? Hay un robot aquí Que me tiene que ayudar Tenemos un regalo El lado de chica Que rico ¿Eres tú? Por favor ¿Dónde está el robot? Que me tiene que ayudar Es que claro Tiene que venir alguien conmigo Ah, qué chulo lo del Lo de la pantalla Es una serie animada también A ver ¿Dónde está la tío? Eh, Gizmant BBW El juego BBW Ha estado haciendo cosas raras Los clientes se han quejado De que empieza a dar problemas Al cabo de un rato Fui al teatro para arreglarlo Y ya no está No tengo constancia De que hayan pedido Cambiarlo de sitio Así que debería estar por ahí En alguna parte Volverá a mirar Después de la reunión de empresa Parece que hay algo Que se hace con las Las máquinas recreativas Claramente No entiendo muy bien Si estos dos no son ¿Quién podría ser, tío? Ah, tío Es que esa pista Decía claramente Que es uno de los robots Pero ¿Cómo puedo reconocer Al robot? Al robot Que me puede ayudar Ya volví a leerlo A ver A ver Mensajes Uy, se me ha bugado esto No sé por qué ¡No va! Bueno, no funciona Bueno, decía Claramente en el teatro O sea, ya estás en batalla ¿Eh? Que están vigilando ¡Uy! No, no, no No puedo morir No puedo morir No puedo morir ¿Qué ha pasado? Literalmente Me ha pillado Monty Pero Lo he bugueado No me ha matado Soy tu amigo Me ha dicho, eh Se ha quedado súper bugueado No entiendo No sé qué tengo que hacer aquí, chicos Pero vamos a dejar aquí el episodio Pues el de arriba Pero ¿Cómo subo, tío? Monty se ha quedado bugueadísimo No entiendo nada No entiendo nada Y tampoco sé cómo pasar para allá ¿Cómo subo? ¿Será que no me puede matar Porque he decidido quedarme? Ah, por aquí arriba Vamos A lo mejor es eso, eh Lo bajo Le he disparado Y ha funcionado Pero no venía funcionando, eh Lo de disparar Con él A ver ¿Esto qué es? Un protector Una película de Foxy ¿Esto se puede utilizar? Ok Con mucho cuidado, ¿no? De que no me pillan Buah, tío Buah, se acerca muchísimo Tenía la esperanza de que el CD que me dio Vanessa Se pudiese poner aquí Pero no Menos así Vale ¿Qué leñes pasa con el robot ese? ¿Dónde estará? ¿Ahora que hay para allá? A ver Voy a morir al final ¿Monti? Aprovecha el bug Vale, he podido pasar Por aquí Tienes por aquí ¡Oh! ¡No! ¡No! Ahora se me ha matado, tío Del todo Venía volando ¿He perdido todo? ¿Lo que hemos hecho? Yo creo que sí, eh Yo creo que sí Que vuelve a saber Hace cuánto ¡Qué mal, tío! Y eso que el juego Me había dado una oportunidad, eh Míralo Oh my god Vale, vamos a hacer una cosa Acabamos aquí el episodio Con la muerte Horrible Voy a hacer lo de la... O sea, todo lo que hemos visto en los últimos vídeos Pues no Lo he perdido Lógicamente Así que Voy a hacer lo del muelle A ver qué pasa en el muelle En el próximo episodio Y... Intentaré fuera de cámara Sin grabar Volver a hacer lo de la cámara Lo de recoger la cámara Y regresar a donde el robot Bueno Voy a hacer dos cosas Una es Ir al muelle Ir al muelle Para ir al muelle Hay una forma muy rápida de hacerlo Maldito Monty Bueno, me la lió Pero bien, eh Hay una que es muy fácil Y es ir por aquí, eh Yo recargaría a Freddy Pero bueno, da igual Ya que estamos Voy a ir así un poco a lo loco Sigo con la partida Digamos que si me matan Se reinicia Porque tengo la esperanza De poder hacer las cosas sin morir No sé si lo conseguiré Vamos a lanzar por aquí No sé si vendrá Mini Music Man O ya no va a aparecer más Sí, va a aparecer Va a aparecer Porque hay música Va a aparecer Mini Music Man Le gusta asustarme A Mini Music Man Es feliz Viéndome así Pasándolo mal Dale Eso ya lo hice Pero no sé si se guardó La verdad Vale No puedo guardar Voy a regalar la linterna Vamos al muelle, chicos Vamos al muelle Que yo creo que lo merece Ya por fin Saber que leñes pasa En el muelle Y como sí que tenemos Lo del pase de nivel 7 Pues podemos hacerlo Cuidado aquí No hay robots Muy extraño, ¿no? Tendría que haber robots de vigilancia No hay ninguno Ok Todo muy normal Ya lo hicimos Así que No se puede hacer nada Parece que no hay ningún robot aquí ahora Voy a recargar a Frey O no hace falta No, total Ey, ¿qué pasa aquí? A que no había cargado el juego Digo, ¿qué pasa? Ya no hay ningún robot aquí Animatowners A estas alturas Pero el muelle sí que está Y espero que ahora sí que pueda pulsarle Tengo Tengo el nivel 7 Tengo el nivel 7 ¿Por qué no funciona? Me quedo, que me quedo, que me quedo Ay, ¿no es? Es que Es que también te puedes escapar por aquí ¿Qué? Eso sí que no lo sabía Puedes irte por el muelle O sea, por eso ya hablo del muelle Entonces este botón no lo puedo tocar Para nada Pero me puedo ir Porque soy nivel 7 Es que no entiendo En fin Vale, pues esto nos ha fallado chicos Así que vamos a volver Y vamos a sacar un final Un final Que ya tiene que ver con algo que ya hemos visto O sea, cuando sacamos el final En el que Bunny moría Descuartizada, digamos, por los robots Porque Gregory apretaba el botón Y también luego aparecía Freddy Bastante hecho polvo Aquí sí que hay gente Aquí sí Está como semi-bugueado Bueno, pues tiene que ver con esa habitación Con la habitación de Bunny Voy a recargar a Freddy ya que estamos No me deja Está semi-bugueado el sitio Es como si no quisiese que fuésemos ahí ya A lo mejor me toca cargar una partida anterior En la que ya estuviésemos el nivel 7 Y probarlo del muelle Porque estaba como muy bugueado eso Antes de ponerle los ojos a Freddy Pues quizá podamos hacerlo Voy a probar el final este que os comento Y cargo una partida anterior A ver si podemos ver Lo del botón del muelle ¿Vale? Porque es que hay finales que seguramente Se tengan que hacer cargando partidas anteriores Porque el juego ya llega a una fase En la que no te deja No te deja ya Hacer mucho Vale, vamos al laser blast El laser blast Siempre lo digo mal Que es justamente aquí arriba, ¿no? No, es aquí Y vamos a ver la habitación Que ya vimos Yo creo que no me va a hacer falta jugar Como tal, creo, ¿eh? No lo sé Estoy un poco atienta Sé que hay un final haciendo esto Viendo la habitación Y luego intentando marcharte Ya cambia, se supone Y nos va a salir un nuevo final ¿Vale? Final, espero que más bonito No me he querido spoilear hasta ese punto Porque me gusta verlo aquí con vosotros En los vídeos Y no tiene mucho sentido, la verdad Lo que mola es que lo disfrutamos todos Aunque vaya un poco lento yo Pues vamos descubriendo el juego juntos A ver Vale, ya hemos llegado No quiero que me pillan No quiero que me pillan Hay muchísimos, ¿eh? Hay bugs que me asustan, os lo digo Hay bugs que me hacen pasar mal Ese era uno ¿Yo he ido allá? ¿Quién va a venir? No No No, por favor No viene Freddy Dios Esta es ciega Pero es que esto no le va a hacer nada, ¿no? Y la cámara ya no la tengo Quiero sacar la cámara Pero la perdí No me quiero ir Ella no me preocupa Lo que pasa es que está en un sitio Que me va a matar, ¿no? Muy bien Voy a entrar Supuestamente yo puedo pasar por aquí Debería poder pasar por ahí Ya me lo pasé, ¿eh? Vale Ah, bueno, sí, sí Estoy aquí Vale, entonces vamos a ir por este lado Lo he pasado mal, ¿eh? Digo, ya está Me muero Nos quedamos sin vídeo Vale, a ver Entonces, haciendo todo este camino Había una curiosidad muy interesante Y es que está La habitación donde Bunny Vive Que por cierto, Bunny sale muy poquito Al menos yo la he visto muy poquito En el juego Debe ser que me he dejado cosas No sé Me sale muy poco, ¿no? Así que me pilló una vez Vale, aquí tenemos la habitación ¿Qué? Se supone que ya podemos volver, ¿vale? Ok Y ya habiendo visto esto Si regresamos Se supone que vamos a desbloquear Un nuevo final Se supone, ¿eh? Yo que ya voy Jugándomela un poco Otra opción con lo de Montgomery Gator Es cargar una partida anterior Antes de ir a... Y aunque me mate, pues Poder Digamos, en revivir Y no perder el tiempo Cada vez que lo intentemos Hacer lo de Montgomery Gator Lo de la cámara Pero bueno, lo intentaremos también aquí Ah, claro, pero es que Esta partida Se va a terminar Realmente Si saco un final Pues se va a terminar Vale Eh, quiero volver Gracias Por aquí Ya no me deja jugar, ¿eh? O sea, juegas una vez y se acabó Ok, ah, nos vamos a ir al principio Nos vamos a ir a los otros ascensores que hay Y nos vamos a ir a la zona inicial del juego Donde se supone que vamos a escapar Pero ahora debería aparecer una nueva opción Para sacar un nuevo final Animatowners No sé cuántos son Creo que son siete finales, ¿eh? Este sería el tercero que conseguimos aquí Pero bueno, poquito a poquito lo vamos haciendo, chicos Vale Ok Oye, ¿yo he ido a aquel lado? Sí, sí, sí he ido, ¿no? Es que a veces no miro bien todos los sitios Vale Vamos a subir Claro, es que había que hacer otra vez lo de Montgomery Que no es que sea mucho, ¿vale? Pero es que si te pilla Y no sé lo del robot, chicos Nos queda faltando lo del robot Nos queda faltando lo de las máquinas arcade Que no sé si es importante o no Pero lo del robot ese que nos tiene que ayudar con el laberinto Sí que era importante Para poder avanzar ahí Y no sé qué nos darán Además habíamos mejorado nuestro Nivel de seguridad a 8 En el vídeo anterior Es otra cosa que también fastidia mucho Cuando consigues Esas cosas y te las quitan Pues Que rabia, ¿verdad? Bueno Ok A ver Ahí hemos llegado Y ahora vamos a escapar A ver A ver si De verdad sale o no Una nueva opción Debería Debería Al haber visto esa habitación de Bunny Debería salir una nueva opción Sale Siento que hay algo más Aparte de lo de Bunny O sea, hay más finales Pero vamos a por otro final, chicos Final Bunny Ok 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 Freddy nos va a ayudar Oh, cinemática Freddy peleando contra los robots Son demasiados Van y estoy arriba Suficiente Freddy Pulsa en el botón No No Lo han despedazado Le han hecho a él Lo que le hicimos nosotros a ella Despedazarla O sea Yo creo que el juego Tenía pensado No Mira que pasa No ¿Qué va a pasar? Me ha tapado Bunny Yo creo que el juego pensaba Que Íbamos a A ver este final antes Me va a pillar Bunny Este final es horrible Pobre Freddy Tío No es justo No No es justo No es justo No es justo ¿Me puedo escapar aún así? Sé dónde estamos Porque ya estuvimos aquí Claro Entonces el sentido Que tiene esto He muerto Pero el sentido Que tiene esto Es que tú ahora vuelves Claro Es que bugueamos el juego Lo bugueamos Chicos Tú ahora Volverías Y podrías apretar Ese botón Podrías apretar Ese botón Claro Tío Y enlaza con el final Que ya vimos ¿Vale? O sea que es el mismo final Bueno digamos que hay Una cosa rara como dos finales Das la vuelta Te enfrentas a todos los animatrónicos Que además he ido ahí a lo loco Pero tenía la pistola Podría haberla utilizado Te enfrentas a los animatrónicos Y luego apretas el botón Que sí Que prefiero quedar Y despedazas Ah vale Y por eso luego salía Freddy Hecho polvo Destrozado Porque le habían despedazado a él Oh my gatito No tenía ni idea de eso Pero sí Efectivamente Hicimos algo raro Hicimos algo raro Ayer Bueno así hemos visto Una escena muy chula De Freddy defendiendo A Gregory Aunque ha salido Muy mal parado Ahora entendemos Por qué estaba tan mal En ese final Voy a cargar la partida Y quiero ir Quiero ir a Al muelle Vale a ver si Pero no en esta Yo creo que iríamos Antes de utilizar lo de Lo de chica O sea lo de Los ojos de Roxy Supongo que aquí Roxy Está viva En este momento Y me voy para el muelle Porque ya se supone Que soy nivel 7 De seguridad En esta partida Creo Vamos a dirigirnos Al muelle Donde estamos Uy Que hora es Aquí la 5 Para si son las 5 Ya podríamos poder llegar Perfectamente ¿No? ¿Por qué no va? No va eso Vale voy a volver Y vamos hasta el muelle Chicos Bueno pues confirmado Chicos Aunque mi nivel De seguridad es 7 No me deja pulsar esto Ok No sé por qué Pero no me deja Así que esto no es Lo que pensábamos Tampoco Bueno Vamos sacando más cositas Más secretos Venga sigamos buscando Vale chicos He cargado la partida Eh otra vez En el punto final En el que te tienes que escapar Aquí sabemos que también soy nivel 7 Y esto no se abre Lo hemos probado incluso En la partida Que acabo de mostrar ahora Que era anterior a la A la ruta de escape Pero ¿Qué pasa si te escapas? Si te vas Por esta puerta Que es otro final Chicos A ver Que no lo he visto Solo he visto que era un final nuevo Y digo Jolín Si estaba ahí a punto Antes de hacerlo Vale Se va Gregorio en coche Pero si Gregorio es un niño Hola Por favor Toma este mapa Hemos atropellado al de siempre Al de los mapas O ¿Qué? Ostras Conduce Gregorio Y Freddy está ahí What? Volveremos pronto Uy la música Que siniestra ¿Por qué de repente Se ha puesto allí la música? ¿Qué pasa? Pero este es un final bueno ¿No? Se me ha bucado el sonido ¿No? Gregorio Mi batería No Se va a dormir Freddy Pero este es el final bueno Se supone Oh Con la batería del coche Lo está reviviendo Lo está reviviendo No sé que le ha pasado el sonido La música Se ha quedado muy siniestra De repente Pero es un final bueno Supuestamente Gregorio Lo ha resucitado Este es el final bueno Chicos Mira todos Están ahí juntitos Gregory y Freddy Y vivieron juntos Hasta el final En una furgoneta Porque si no Se moriría Freddy Si se ha bugeado Se ha bugeado De la música Pero final bueno No Este es el final bueno Chicos Si señor Lo hemos desbloqueado También Muy bien Pues tenemos un nuevo final Uf Me quedo contento Pensaba que el vídeo Iba a ser un poco fail Porque Creía que el final Del principio El de Bunny Era otro Pero el de Bunny Ya lo habíamos visto ayer En fin Solo hay que enlazar Uno con otro Y este si que es un final Nuevo chicos El final bueno De Final Fantasy Security Bridge Aunque hay algunos finales Y algunos secretos Hay que hacerlo de Monty Osea Hay que vencerlo Hay que hacerlo de los robots No se como se hace Pero lo haremos Así que requiero Si queréis votos También Por supuesto De muchos me gusta Muchos comentarios Y muchas suscripciones Muchísimas gracias Por vuestro apoyo Chicos Me lo estoy pasando increíble Vencer a Mambo A Montgomery Gator Y a ver si así Pasa algo nuevo Eso si Ya sabéis que para hacer esto Si nos matan Hay que repetir todo Así que puede ser Un auténtico Suplicio para mi Si os gusta el vídeo Tocad el like Comentad lo que os ha parecido Y suscribiros Para más terror y más diversión Eso ya da muchísima energía Para que el youtuber Siga intentándolo Y siga grabando vídeos Claro que si Quien quiera apoyar un poquito más Lo puede hacer Convirtiéndose en miembro Desde el botón unirme Que está al lado del botón Suscribirme A este miembro Y tendrás muchas ventajas Muy chulas Además Ayúdalas a la creación De vídeos cada día En el canal También puedes enviar Supergracias Desde el corazoncito Donde pone gracias Le pulsas Y pondrás un comentario Muy chulo Yo lo veré Te daré corazón Y si es el más alto De todos Te fijaré Te fijaré en los comentarios Gracias por apoyar Siendo miembros Y enviando supergracias Y si te gusta mi música La puedes escuchar en Spotify Pones Ahí te a un gameplay Y salen todas mis canciones Bueno Hay que volver a ir al teatro De la guardería Dios mío Por cierto La cámara Es para los robots normales Para los que tan mal me caen No es para Among Omitigator Es más Él con las gafas de sol No le afecta para nada El flash de la cámara Chicos Eso es muy importante Porque Yo estaba confundido Con eso Voy a pasar de pillar Todos los regalos Y demás Porque Total Si luego me matas Lo voy a perder Así que se te va Un poco las ganas Toma Toma Flaseo En los ojos Lo malo es que No siempre Tenemos la cámara disponible Lógicamente Vale Ahí está el teatro Y vamos a buscar Por otro lado Porque Donde estábamos buscando Desde luego No estaba El robot ese O lo que estuviésemos buscando No estaba ahí Que no me vean Por dios Que no me vean Ah claro Era por donde Ya sé por donde era Por donde me pilló Montgomery Gator Un flash de la cámara Y va Un flash para dos Robots Me encanta Captain Foxy Pirata del Bento Parece Pirata del Caribe Pero con Foxy Como protagonista Bueno Los secretos y referencias Son Increíbles La cantidad que hay Hay que pasar por aquí Aquí me pilló Un gomile Y el editor Tío Y vamos súper bien Y lo fastidió todo ¿Verdad? Animatowners Vale Luego hay que volver A ver si No nos perdemos Uy Aquí hay Endoesqueletos A ver si hay alguna pista Interesante aquí Porque aquí hay Endoesqueletos Ok Instrucciones del Mother's Eye Mueve el azul A la esquina A partir de ahí Deberías poder Ingeniártelas Ostras Gracias Me lo voy a apuntar Azul Esquina Azul Esquina Listo Validando ¿Dónde leyes estoy ahora? ¿Está aquí el objeto Que estamos buscando? Fijaos en todo esto Es que encima Ya os digo Que tendría que repetir Todo otra vez Y buscar otra estrategia Como me pillan No se están moviendo De momento Aquí Freddy puede venir ¿Cuánto te queda De energía Freddy? Porque puede ser Mi salvación No te recargué ¿No? Bueno No está mal Tampoco ¿Esto a dónde lleva? A un punto de guardado Pero un punto de guardado Que no No funciona Porque ya Ha pasado tiempo Espera Aquí hay un regalo Uy que mal rollo Freddy ¿Podés venir? Así que a lo mejor Me salve la vida Como sea esto Es esto Freddy por favor Que te duele mucho La batería Porque eso Se van a activar Seguro Pero seguro Lo sabía Lo sabía Que se iban a activar Pero no me ven Bueno si me ven Me están siguiendo Me están siguiendo Freddy me va a salvar Tío Eres el mejor Freddy Eres el mejor A la Para arriba No por aquí Eres el mejor Te quiero mucho Freddy Vale Vale chicos Hemos encontrado El objeto Estaba justamente Ahí abajo Así que Sí que Llevamos bien Pero pues Me he despistado Un poco Y Montgomery Me ha Pillado Freddy Si me ayudas Aquí un poco Nada Voy a dejar A Freddy Aquí Voy a salvar Otra vez El flash Vale A ver si puedo Pillar Estos dos Y estos dos Me faltarían Un poquito De paciencia Y los flasheamos Vale Ahora tenemos Que volver A donde el puzzle Chicos Es decir Arriba A Freddy Me ha venido Increíble Me ha venido Increíble Tío Sin duda Lo mejor Que nos puede Pasar Tener a Freddy Cerca Voy a esperar A que se me recargue La cámara Es que No sabía Utilizarla No sabía Pero ahora Si Vale Hemos conseguido Ese objeto Lógicamente Seguimos Sin poder Guardar Partida No se puede Ya una vez Se hace el asil De la mañana Y es la única manera De completar Lo que falta Freddy Te recargo Que me has venido Increíble Hace un momento Pero increíble Está recargadito No No lo parecía Ahí Pero creo que sí Estás al máximo A ver Sí Está al máximo Luego lo llamo Si me hace falta Vale Ya se supone Que tenemos Vamos a hacer el puzzle Ok La cámara Es más útil De lo que parece Entonces Vamos a volver Por los ascensores Ya hemos hecho Más que en el otro Video En el otro video He hecho todo esto Mucho más lento Porque he ido recogiendo Todos los regalos Parándome Mirándolo todo Hacendole fotos A las cosas De lo bonitas que eran Y luego Me he muerto Y ha sido como Vale Genial Así que me iba a morir ¿No? Bueno Viene una batalla épica O sea Si consigo hacer Todo esto bien Vamos a enfrentarnos A Montgomery Gator Y esa batalla No va a ser sencilla Para nada Necesitamos Que nos salga bien Estar concentrados Vamos a utilizar En este caso No sé Contra Montgomery Gator No hay ningún objeto Que te sirva Ni la pistola Ni la cámara Es como el animatrónico Más resistente Y poderoso Un flash no viene mal Un flash no viene mal Ahí Así Así ya llegamos Hasta esta zona Y nos metemos Vale Zona de puzzle Chicos Sigue habiendo Un cierto peligro Porque está el tío este Vigilando Uh, uh Parecía que me había visto Leñes Vale Ah, el puzzle Esto hay que moverlo Parece ser Desplaseamos un poco Ya podemos utilizar esto ¿No? Ya me deja Ya me deja Vale ¿Y esto como lo sé yo? Con las cámaras ¿O qué? No entiendo ¿Puedo tocar? ¿Cualquier botón? Cámaras ¿Y dónde está? El azul El azul a la esquina El azul a la esquina Lo demás Es cosa tuya Es ahí Es esto Es esto, tío El azul a la esquina Eso es una ventilación Esto hay que moverlo ¿Cómo sé cuál es cuál, tío? Si toco esto Derrota a Monty Y quítale las garras Pero si esto sigue igual No se ha abierto Para nada Ay, está en nudo Vámonos ¿Cómo sé yo cuál es cuál? O sea, no puedo No puedo darle Me da miedo Me da miedo que se abre Y me pille este No puedo darle arriba Y abajo Izquierda Derecha No ¿Es esto? ¿Esto? Ah, aquí hay una cámara Pero eso está Cerrado, ¿no? Voy a tocar más botones ¿Veis que se mueva algo? O sea, no entiendo esto Así se mueven cosas, ¿eh? No sé si está casi abierto ahí, justamente A ver Estoy quitando, ¿no? Se ha movido uno Sigue estando en medio Nada Esto se ha toqueteado hasta que se abra, ¿no? Uy, es un ruido raro Mi no comprender Encima está petando muchísimo Porque cada vez que me acerco ahí Se crea el mapa o algo Ahora es azul clarito Ahora es verde Azul a la esquina Es como si pudiésemos moverlos Pero yo no tengo ni idea De qué estoy haciendo, la verdad Os soy sincero Voy a pausar hasta que luego consiga Vale, chicos Aquí veo que está abierto Lo que no sé si puedo llegar Así que vamos a intentar Llegar Veo que está abierto Pero parece que esté por aquí cerrado, ¿no? O sea, como si no hubiese hueco Es el lado Digamos, de más a la izquierda A ver Esto no es nada fácil, ¿eh? A ver Debo ubicar Donde está Es aquí La campilla es aquí Y está ahora mismo Cerrado Vale Pues había un momento Que he puesto el azul En ese punto Digo, a lo mejor era eso Lo que me quería decir del juego Que pusiésemos el azul ahí Pero no he conseguido No, 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 no No me fastidies No, 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 no No, no, no 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 Chica Hasta aquí chica Espero que no pueda abrir la puerta, tío Necesitamos tranquilidad Me la ha liado, tío Por usar el flash antes de tiempo A ver si se marcha Esto se puede mover, ¿vale? Esta palanca Mirad Se puede mover Pero No entiendo Cómo funcionan estos botones Estoy tocando todo al azar He visto un punto Que he puesto el azul ahí He puesto cara abajo, arriba Y por números, ¿vale? No tiene más Entonces no entiendo No entiendo cómo funciona Ni porque a veces Pensaba no me hace caso Ahora está tal vez tapado Pero ha cambiado de color Sáquela aquí, chica, tío No te puedo creer No te puedo creer Ya se va a quedar aquí No sé si hay que mover esto Esto que ha cambiado de un lado a otro La X Parece ser, no sé Una H Más que una X Bueno, pues aquí sigo toqueteando A ver si consigo Que se abra Tengo una mala noticia Y es que es Roxy, ¿eh? Es Roxy, tío El flash dudo que le moleste ya Espero que se vaya Bueno, a ver si consigo Abrir esto de alguna manera Por bien, tío ¿Y si nos volvemos a ir? Más que nada Porque no quiero que esté Roxy aquí O sea, me pone muy nervioso Que esté aquí Roxy Vale A ver si al salir Lo estoy escuchando, ¿eh? Todavía Si voy a otro sitio A lo mejor Se marcha, ¿no? Qué mal, tío Qué mal que haya salido Roxy Y yo creo que a ella ya no le afecta El rayo, no sé Antes sí Ah, está por aquí, tío Está por aquí Jorin Voy a ir dando el chip un segundo Me da un poco de mierda hacer esto Pero Pero Si me ve este A lo mejor se cambia de sitio Ella, ¿no? Muy petado Está muy lento ahora ¿Se habrá marchado? Roxy no me gusta Porque Roxy Está ahí, tío Se lo escucha todo el rato Qué liada Qué liada que me haya pillado ese Pues ahí es que me va a tocar hacer Ir a donde el chip Que me pille uno normal Y salir corriendo Hacia aquí Uff, va fatal el juego No sé qué le pasa Va fatal Vale Ahora quiero que me pille uno De los que hay allí Porque este no Este no sirve de nada Si me pilla uno de los guardias de aquí En principio vendía a Roxy Hola Eso es Yo me voy Ojalá funcione Uff, va fatal Pero fatal, fatal, ¿eh? No sé qué niñas le pasa Muy, muy mal Me voy a tirones Seguirá aquí ella No lo sé Parece que no está aquí Bueno, pues sigo con mi Sí que está, tío Sí que está Chicos, lo tengo Se ha abierto Pero no me la pienso jugar Estando aquí Roxy Entonces lo que voy a hacer es Irme Hasta abajo del todo Para que Roxy se vaya abajo Y deje de estar aquí Que se olvide de que estoy por aquí No me la puedo jugar, chicos No puedo Es muy peligroso Para lo que me está costando hacer esto Es demasiado peligroso El tema del juego va súper petado Como veis Está como diciendo Bueno, es que ya vas todo el día jugando con nosotros Y ya pues vamos a explotar ¿Sabes? Como sabemos que Roxy suele salir Abajo Yo quiero bajar del todo Ya le he abierto eso Si el juego tiene un poco de memoria He toqueteado sin más O sea, no puedo deciros una táctica Ni nada Porque no la tengo O sea Se ha abierto pues al rato Le ha costado muchísimo Ella suele salir por aquí Y ahora me la va a dejar arriba, ¿no? O sea, es capaz en serio el juego de hacer esto ¿Dónde está Roxy? Si siempre está aquí ¿Se ha quedado arriba en serio? No me lo puedo creer Es que me da muchísimo miedo Voy a por Freddy Voy a por Freddy Yo paso por allí Con Freddy Vamos a recargarlo al máximo Y lo voy a utilizar Hasta donde me deje el juego No, porque No me fío en nada Freddy recargado A esta parte no tengo tanto miedo Entre comillas Aquí voy a salir yo Y voy a entrar con Freddy Ya está ¿Vale? Porque ahora se supone que vamos a tener El combate contra Montgomery Gator Y como está yendo el juego de petado Tiene más que no puedo quitar el juego Como no puedes guardar No puedes reiniciar el juego Tienes que jugar así Con el PC Muerto O sea, es lo que hay chicos Perdón si se está viendo el vídeo Muy a trompicones Es una cuestión de que Yo creo que el PC Como lleva todo el día grabando Vídeos Está muriéndose Con las cargas del juego No sé si Freddy Creo que Freddy no puede entrar ahí A ver Ah, tío Freddy, ven Sí puede Sí puede Vamos, Freddy, ven Sigue estando aquí ella, eh Que le ha dado igual Todo lo que he hecho El paseo que me ha dado Le ha dado igual Ven, Freddy Lo necesito Vamos Muchísimo Eres mi amigo fiel Eres mi amigo fiel Es que ella está aquí Es que ella está aquí, tío Es que está ahí Es increíble Es por otro lado Creo que la he dejado bloqueada, eh A lo mejor es por eso Por lo que no se puede ir Está llorando Pero sí Escucha, no será ahí, ¿no? No No Ah, falta que llegue yo Claro Al sitio Está abierto Algo me ha dejado Soy capaz, eh Soy capaz, tío Es ahí atrás Pero no puedo pasar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Dios Voy a tocar lo que no es Ya veréis La voy a liar La voy a liar Yo La Freddy se va a ir gastando Es que al 3, Freddy Me da tiempo justo para llegar otra vez Tío, se lo tengo bien Pero claro No puedo pasar Está todo encerrado ¿Lo veis? No sé que tengo que tocar ahora La puedo liar No he abierto nada He abierto algo Y sí, he abierto Freddy Uy, qué pechado va Por Dios ¿Cómo voy a hacer un boss Cuando empecé así? Por favor Por favor Ahora se supone que está abierto Pero ¿por dónde es? Aquí no llego Tampoco No hay manera No hay manera No, tío Se me acaba Freddy A ver ¿Es aquí atrás? No me veo, eh No me veo en absoluto ¿Por qué? ¿Por qué me vas a matar? ¿Por qué va a ser? Debe ser por el otro lado Ay, que a Freddy le molesta ¿Veis si dice que soy tu amigo? Tengo miedo, eh Que ya está ahí, eh Creo que no puedo pasar No, eso está aterrado Sigue fallando algo, chicos No te puedo creer 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 Yo sigo sin poder pasar, tío Sigo sin poder pasar Parece abierto Pero no lo está Yo juego explotando Qué maravilla Voy a tocar este No sé si puedo pasar Yo creo que está más abierto ahora Pero Tío, atravesado Freddy, vamos a ir a recargar otra vez, eh Voy a recargar a Freddy, chicos Y vuelvo Veamos Otro intento Estoy con Freddy ya Aquí no puedo pasar Sin duda Ya sea, tío Como está yendo tan mal el juego O sea Me está costando muchísimo Moverme Aquí tampoco se puede No hay manera de llegar allí, ¿no? No la hay, no la hay Vale, vuelvo No la hay He gastado uno de energía Uno y medio Casi dos Tío, qué rabia Porque tengo Es que tengo una cosa a mí muy bien Susto me ha pegado Freddy Hay que abrir, ¿qué? Esto de aquí O esto de allá No lo sé Juego, ¿por qué vas tan mal? Por Dios Freddy, ven, ven aquí Es el cero de la portanda Este He cerrado Ahí he cerrado más Este Ahí abre un poco Es que tiene que haber algo por ahí cerrado Que me está molestando Mira, ya la he liado No, ya la he liado Vale, volvemos a la misma posición Vale Vale, vale, vale Es que lo que no entiendo Esto es arriba, abajo Arriba, abajo Sería esto, arriba, abajo Derecha, izquierda Es una locura esto No lo entiendo No lo entiendo bien A ver, si ahora le doy a esto La puedo liar parda Yo es que veo cosas abiertas Ahora sí que veo un sitio abierto Por el otro lado Pero, ¿valdrá? Veo como un sitio que antes estaba cerrado Ahora lo veo abierto Por aquí no se puede pasar Sigue sin poderse pasar Me ha tocado recargar a Freddy Cada vez que se me quedó sin batería Y aquí he cerrado el todo Es que fatal Fatal O sea, tengo abierto aquello Pero lo demás Fatal Dios Me gusta como se ve Veo varias salidas Por aquí Por aquí También parece que Por allá Pero, claro Luego igual Vamos a ver, chicos Luego igual Vamos Imposible De acceder No lo sé Este no sé No, nunca lo cambio De ese lado Solo cambio como el lado Del final, tío Esto sigue Sigue aquí tapando todo O sea, ¿cómo quito Esas azules de ahí? O sea, ¿cómo funciona El sistema de colores De este punto? ¡Por Dios! ¡Madre mía! Creo que lo tengo Creo Creo Yo no quiero asegurar nada Porque esto Llevo grabando como una hora Para media hora Que estáis viendo Que llevo ya más de una hora Y encima puedo morir Y que se pierda todo O sea Puede ser el sufrimiento extremo Chicos Me parece que está abierto Me parece Pues, espérate Me contó la victoria Muy rápido, ¿no? Me contó la victoria Muy rápido Por cierto Roxy se ha ido Estaba bugueada Y se ha marchado Creo Es por aquí Vamos Vamos Ha habido lo más difícil Chicos Ha habido lo más complicado ¿Qué es? Pues sí Un enfrentamiento Y si muero Todo este vídeo Habría sido En vano Y ya Encima Veis como va De petado El juego ¿No? No mola No mola No mola Tío No mola Depender De un solo Intento Vale Tiene que ver Con esto Es una especie De Laser Blast También Pero de otra manera Vale A ver Vamos a practicar La puntería ¿Ha ido perfecto? ¿No? ¿Y aquel? Sí, sí Pues va bastante bien Eso Ok Chicos Me lanzo No Llea el cubo De agua ¿Ha dicho? Ah vale Porque había que acertar No Monty Eh ¿Tiene la gafa rota? ¿Tiene la gafa rota? ¿La tiene rota o no? A lo mejor lo puedo flashear No, no Las tiene rotas Un poco sí, eh Un poco sí Pero voy a intentar Que no me pille De ninguna manera No sirve 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 Concentración, chicos Hay que darle aquello No sé ¿Dónde está? Se supone que se puede subir Por cualquier lado Creo Está aquí a lo lejos Vale ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! Mi corazón Nada sirve con él Solo correr Hay que llenar el cubo Aquel, chicos No sé dónde está Lo que hace sonido Es que está cerca ¿No? Yo no quiero ver Cómo se comporta Me ha visto Vale, lo que hace es correr Corre medio loco, ¿no? No sé si estoy acertando o no ¿A qué tengo que darle, tío? Vale, él ha ido a una vuelta Salta Ha saltado Se suben las máquinas ¿Funciona esto o no? No funciona En plas Chicos, no sé No sé dónde tengo que apuntar Estoy bastante nervioso, ¿eh? Porque no quiero fallar Se me pilla una vez Estoy muerto Y se acabó ¿A qué le doy, tío? Vale, ahí Me he metido más Hay que apuntar muy bien, ¿eh? Estas son mis primeras Esas que acabo de meter ahora ¿Dónde está? ¿Dónde viene? Estoy pasando muy mal, chicos Muy mal Vale Así no se le ve, ¿eh? A lo mejor es la linterna Sí Al menos lo veo ¿Por dónde va? No se quita el tío, ¿eh? Hay que trolearlo todo lo que se pueda Y buscar más Cosas de estas Tío, 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 tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, tío, le di Ahí viene, ahí viene No se está rota Te odio, monti Vale No está entrando, ¿eh? No, corre, 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 down ¡Maldita sea! ¡Uf! ¡Uno está costando, tío! Se recupera la bolita, ¿sabes? Porque si no va a ser esto imposible, ¿eh? La estoy malgastando A ver ¿Más arriba? Metió varias ahí, ¿eh? Está en la mitad, está en la mitad ¡Sí, se recupera! Se recupera, vale No me gusta No me gusta cuando hace eso Es que salta Está allí Se vuelve un poco loco No se ha decidido para un lado o para otro Vale ¿Cómo está? Vamos ¿Dónde está? ¡Dios! No se está listo No se está listo No se está listo ¡Mongamili, por favor! No se está listo Que lo estoy pasando muy mal De verdad No sé ni dónde está Creo que se suben las máquinas estas La he roto ¡Está cerca, mío! Está muy cerca, tío Me ha vibrado hasta el suelo Ok ¡No, no! Me salto al lado, tío Me salto al lado ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Se supone que falta poco, por Dios No seas tan malo No seas tan malo conmigo Es que he pegado unos saltos increíbles Vale, no vale la pena romper las cestas, ¿eh? ¡No! Salto Déjate de saltos Déjate de saltos ¿Dónde estás, Monty? Creo que falta poco, ¿eh? Me ha salto cerca Me ha salto cerca Muy cerca Muy cerca Ya está ¿Dónde está él? Tengo que tocar un botón Debo tocar un botón No sé por qué hay aquí Vamos 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 Vamos, Llevarí Aquí no tengo pena, ¿eh? Aquí no me da pena ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí, por favor! Y ahora ya no tiene Las gafas Me está costando la vida, ¿eh? Pero prometo Me está costando la vida Consigue las garras de Monty Sigo sin poder guardar, ¿eh? Dame las garras de Monty Mejora a Freddy Me ha dado dos logros Sueños destrozados No hará ser mal Dice que mejoremos a Freddy ¿Vale? Pero para eso tengo que volver Estoy en el sobrestage este ¿Por dónde voy? Un poco raro, ¿no? ¿No hay camino? Ah, sí No hay camino, ¿no? What? No sé qué quiere que haga el juego, la verdad A ver Mapa No me veo O sea, no veo ni donde estoy en el mapa Ah, vale Pero sí o sí es por aquí Hay un parkour Hay un parkour, leyes Uy Mini Music Man Puedo estar Mini Music Man por aquí No quiero ni usar la velocidad por si acaso Bueno chicos, lo que viene es simplemente épico Voy a pasar de todo lo que estoy viendo O sea, ¿cómo tengo la linterna? Voy a sacar la linterna lo único Y tenemos que volver A ponerle a Freddy La nueva mejora Las garras De Montgomery Gator Lo que pasa Es que no me quiero equivocar Como me equivoque Como por lo que sea toque algo mal Que me ha pasado otras veces Lo sabéis Todo lo que hemos hecho no valía para nada Todo lo que hice en el vídeo anterior no valdría para nada Bueno, sí, para subirle el vídeo Pero no No valdría para Sacar ese final canónico Que todos queremos Vale Un flasheo Y me voy de aquí Montgomery Gator Yo no sé si estará, ¿eh? O sea Aquí estoy dando provecho que no va a estar Pero pensad una cosa Montgomery Gator Sería el primero que no está Todos Todos han vuelto a la vida Tanto Chica Como Roxanne Han vuelto a la vida Después de que los masacrásemos Les rompiésemos Su cuerpo animatrónico Estoy esperando por si acaso Es necesario un flasheo A veces pasa No me fío mucho Nada para acá No me ha gustado ese Me ha dado mucho mal rollo He preferido flashearle Os recuerdo a quien no lo sepa Que no puedo guardar ¿Veis? Error 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 Viene el momento crítico Si dudo En un cable En un color Estoy muerto Así que me tengo que concentrar muchísimo Por favor Por cierto, una cosa que me pasó fuera de cámara Es que se me rompió el mundo Estaba todo negro Gregory se cayó al vacío Y por suerte Volví a donde estaba Freddy Preguntándome si me quedaba o me iba Pero no perdí la cámara O sea, eso me pasó En el inicio del capítulo anterior Preparando el capítulo Aquí no iba nada, ¿no? Es que ya tengo miedo de todo Pero de todo Absolutamente Vale A ver, ubícate Town Ubícate Lo suyo sería ir con Freddy La verdad Así que voy a recargarlo No estoy ubicado ahora mismo O sea, estoy totalmente desubicado Pero creo que Si sigo por aquí Llegamos a la A la recarga de Freddy ¿No? Buah, estoy dando toda la vuelta Bueno, da igual Uff Uff No quiero No quiero que me atrapen ninguno Porque si me atrapan Puede venir algún animatrónico Y fastidiarme todo, ¿eh? Vale, así llegamos donde Freddy Listo Vamos Freddy Vamos, vamos a ir juntos Nos vamos juntos, tío Venga Eres el favorito de todos Incluido mío Mira que Foxy me gusta, ¿eh? Pero sinceramente Creo que Glamrock Freddy También se ha convertido En mi animatrónico favorito Esa forma de proteger a Gregory De quererlo De cuidarlo Tan paternal O tan De hermano mayor Me ha encantado Bueno, me está encantando Porque Hemos subido todo muy rápido Para que tengáis todo el contenido Pero es que esto Salió hace dos días Chicos Dos días únicamente Me bajo Por favor que no falle, ¿eh? Por favor Por favor Freddy, por favor Por favor Si dudo en algo Pauso Y miro el vídeo Para ver Para dónde han ido los colores ¿Vale? O sea Me doy al escape Y lo miro Porque no No me la quiero jugar No me la quiero jugar Para nada Vale Vamos para allá Uff Estoy muy nervioso Os lo digo de corazón Muy nervioso Viene un momento Clave A ver Mejora de Monty Última mejora Chicos Para Freddy Yo puedo hacer así igual ¿No? Vale Si dudo Vale Dice Abri el chasis del brazo Haz clic en el brazo Para abrir el chasis ¿Vale? Vale Vale Rojo Rojo Azul Amarillo Rojo Rojo Azul Amarillo Pa Pi Po Po Quítate las viejas garras Vale Cuando esté iluminado ¿No? Estoy dando ¿No? Bueno Colores Rojo Amarillo Rojo Verde Rojo Amarillo Rojo Verde Po Pi Pe Pe Vale Cerramos Falta lo último Probarlo A ver aquí Amarillo 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 Todos amarillos Por favor Dos Tres Un Dos Tres Cuatro Amarillo 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 Azul Verde Amarillo 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 Azul Verde Si Finalizamos Chicos Tenemos las garras De Montgomery Gator En Freddy Ok Terminamos La mejora Ya podéis abrir Puestas especiales Por todo Pizza Plex ¿Qué hizo? Dios Igual que Monty Si Si Justo lo que hizo Vale Chicos Ehm Voy a mirar Exactamente Que tengo que hacer Para lo del final Porque si no La puedo liar Parda Y no quiero Recargamos A Freddy Y nos vamos A donde nos toque A abrir Esas puertas maravillosas que puede abrir ahora Frevy Por las nuevas garras de Montgomery Gator Vale, el primer paso parece ser que es ir al laser o... bueno, a los lásers Ok Voy a ir con la cámara Eh, tendríamos que ir por el otro lado, claro, hay que salir de aquí Si no, no podemos volver, vamos Frevy Vamos al Frevy No tengo la linterna, bien Vale Y hay una puerta, es que ya os digo, yo no me estoy spoileando Lo que estoy haciendo es mirar paso a paso lo que tengo que hacer Pero no voy a spoilearme, es decir, hago el paso, veo el siguiente Pero si sale alguna cinemática No tengo ni idea de cuál es, ¿vale? Siempre voy pausando para verlo, porque es que Este final no quiero fastidiarlo, quiero que lo veáis Quiero que lo disfrutéis, ya que es el final verdadero, el final canónico Y cuesta muchísimo, cuesta muchísimo Es que eso de que no puedas grabar, buf Le da una dificultad mayor Tu, 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 tu Vale A ver Pues primero sería por aquí No está Roxy, ¿no? Si tuviese Roxy esto sería horrible Vale, ahora quiero ir para la izquierda Yo espero que no haya mucho más peligros, tío O sea que bastante complicado ha sido el capítulo anterior Y esto de ponerle las garras Que tiene que estar uno con el cerebro ahí concentrado No sabéis Lo que estoy disfrutando, pero también lo que me estoy agotando mentalmente Con el juego, por ir tan tan rápido Bueno, he visto que hay canarias que la han subido mucho más Más pronto que yo Y tiene mucho mérito, de verdad Mucho Salgo otra vez Porque luego igual me hace falta Vale, yo creo que Donde hay que ir es al láser Por lo que he visto en el vídeo Así que allí me voy a dirigir yo El láser Aquí es el golf El láser no está muy lejos Foto Hasta el otro lado Hasta el otro lado Freddy, ven un momento En un momento que vamos a ir juntos Por si hay algún animatónico por el medio Y a veces están por aquí paseando Y Montgomery y Gaito no sé si va a volver a la vida Pero Roxy sí que suele aparecer Y Chica también Así que no me la voy a jugar Luego a la garganta También molestando los dos días Bueno, muchísimas gracias igualmente por todo el apoyo Que ha sido espectacular Se supone que se puede abrir ahora Por ejemplo Hay maneras de hacerlo O sea, puedes hacerlo Llamándolo Igual él lo puede romper ahora Si tú lo llamas Ven Freddy Cuando lo llamas no gasta batería O sea, él viene hasta donde tú estás ¿Rompes esto? Aunque creo que no es aquí donde tengo que ir Pero bueno La ha roto ¿Veis? No tiene problema Y ahora el siguiente paso Creo que es aquí arriba Es que ha abierto todo Esto también lo ha abierto Chicos, aquí ya no sé qué va a pasar Así que tengo bastante miedo Voy a mirar Vale, parece ser que aquí No es Hay que ir a Roxys Ahora Lo siento Freddy Perdón Es que me ha preocupado el robot este Ahora tengo que ir a Roxys Pero yo no sé si es por aquí Si parece que es por aquí, ¿no? Freddy ¿Vienes conmigo porfa? No, pero por aquí Este lado no es Este lado no es Hay que ir a la pista, ¿no? A la pista de carreras Entonces he ido mal Es por aquí Tú ven conmigo Freddy Mira, vamos a romper la puerta Que estaba abierta O sea que no se abrió En tanto tiempo Uy Sí, por aquí Sí Un poquito Como desubicado Ven aquí Freddy Rompe esto porfa Ahí viene Rompela, vamos amigo Eso es Pero déjame pasar Gracias Vale Y ahora por aquí No estoy flasheando Porque no me fío en nada Hay que bajar No me fío de nada Ni de nadie No, 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 no Dios mío de mi corazón No te creo No te creo No te creo No te creo Freddy Salvame Está Roxy Está Roxy, tío Eso no se hace Eso no se hace Qué malo Acabo de pasar Roxy ¿Qué estás aquí? Vamos a recargar a Freddy He visto la muerte He visto la muerte He visto la muerte Chicos He visto la muerte Digo ya está Se acaba todo Mi fin Es mi fin Me están dando hasta Tix Ya Hasta Tix Me están dando Chicos Tix nervioso Ya Digo me pilla Encima la he escuchado Y no la veía Y me he pegado un susto Ahora se supone Que tenemos que ir Aquí No suelto a Freddy Ya Vamos Hay que ir otra vez A esta puerta ¿Os acordáis? Que vimos este lugar Y se suponía Que había algo Raro Un ascensor Que captaba energía O algo así Bueno Pues allá vamos Esto no lo he visto Solo espero Que no haya peligro Voy a salir De Freddy Voy a salir De Freddy Por si acaso Freddy ven Ábreme esto Porfa Gracias Amigo mío Tengo miedo Hay algo morado Hay algo morado Tío Eso está morado William Ratas Un botón Esto es con el herito De Freddy 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 ven Freddy ¿Por qué no viene? Ostras tío ¿Qué pasa? Freddy ¿Qué pasa? Hace el grito Lo he abierto Lo he abierto Lo he abierto Por otro lado Me está dando miedo Tío ¿Qué es esto? ¿Vienes conmigo? ¿Vienes conmigo? Ven conmigo Por favor Vale Parece que sí Que tengo que darle A este botón Así que Freddy Lo que sí que veo Es contigo No Bueno Voy solo Voy solo Voy contigo Mejor Sí, sí, sí Plus de peligrosidad Me han dado un logro Freddy Se ofrece A protegerme O sea que A donde vamos Es un sitio peligroso Seguro ¿Dónde vamos? Tío O sea ¿Qué leñes Vamos a ver hoy? Esto puede ser Lo más épico Lo más épico De todo el juego Chicos Freddy Tiene una cara Joder Madre mía ¿Dónde nos hemos metido Animatauners? ¿Dónde nos hemos metido? What? ¿Freddy? ¿Un Freddy gigante? Estoy activando algo Tío Freddy Ven Estoy activando las luces Estos esqueletos No Estos esqueletos No Por favor Flash Flash Ay Perdón He equivocado De botón Perdón Freddy Perdón 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 Estoy muy tonto Estoy muy tonto No No Se está activando De verdad Tío Pensaba que no No Si me muero Lo pierdo todo ¿No? Hay muchísimos motores Voy a ir con él Al menos lo que le duele La batería Freddy Fazbear's Pizza Place ¿Qué leñes? ¿Cómo que Freddy Fazbear's Pizza Place? ¿La primera pizzería o qué? ¿Qué? Oh my god No me Buah No me imaginaba que iban a poner una pizzería tal cual Tío De verdad la Q No sé qué he hecho leñas Me han volto a meter Estoy demas Buah Estoy demas Tengo las manos heladas Las manos heladas Chicos ¿Qué llevo? Lo de las fotos Este es el recinto de Final Fantasy Pinsería Simulator Es tal cual el recinto de ese juego De Final Fantasy 6 Que leñes Lo que creamos ahí Fue Real Está aquí Todo Y encendemos más y más luces Estación de carga para Freddy Perfecto Nos viene muy bien No sé ni qué mirar Os lo prometo Estoy Alucinando Tengo mucho miedo también De que pase algo Malo Esto no se abre Entonces quiero verlo yo Pero a su vez ¿Qué? 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 ¿Qué hay ahí? Hay un agujero Enorme ¿Hay mapa? No hay mapa ¿No? ¿Misión? No sé ni cuál es la misión Ya Mejora a Freddy Eso ya lo hice Vaya veces Encuentra los controles De media de carga O sea Tampoco pudimos hacerlo Hay cosas raras Que se han quedado así como sin hacer No sé por qué ¿Qué es este sitio, tío? ¿Qué es este lugar? I'm parkour ¿Vanny? ¿Te trajo? ¿Vos estás? No quiero proteger, tío No soy yo ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por dónde voy? Estoy desubicado, hay una escalera ahí A mí solo me ha dejado subirme a este lado Entonces entiendo que tengo que hacer algún tipo de parkour No entiendo Freddy Tú puedes bajar aquí, Freddy, porque esto Se me acaba de complicar He bajado, pero el juego me ha dejado bajar, desde luego ¿Qué? ¿Qué hago aquí, tío? No me habré bugueado, ¿no? No en este momento Es que me caigo ahí Y no puedo volver donde estaba, ¿no? Me vengo de aquí Me vengo de aquí Vamos Leñes, ¿qué pasa? Vale, he bajado No sé ni cómo, pero he bajado, ¿vale? He bajado Freddy no viene conmigo Pero ese no me está gustando Sí que era un parkour de bajada así Me estoy quedando nervioso Me estoy quedando nervioso en cada cosa ¡Qué leñes! ¿Fantain Freddy? ¿Fantain Freddy? ¿Fantain Freddy? ¿He perdido todo? No Me ha matado Me ha matado a Fantain Freddy No puedo repetir todo, tío, me fastidia Oh, menos mal Menos mal Gracias, por favor El juego se ha guardado, tío Se ha autoguardado, menos mal Ese te puede atacar, Fantain Freddy Freddy Freddy, ven ¿No puedo bajar con Freddy? Hubiese sido mejor idea, ¿eh? ¿Visto lo visto? ¡Wua! ¡Qué peso me han quitado encima, tío! Se ha guardado solo Menos mal Era un juego mejor persona, ¿eh? Era muy injusto, eran demasiadas cosas ya Eran demasiadas como para hacer un autoguardado Uff He visto Pasarlas muertas ante mis ojos Voy a ir con Freddy a ver qué pasa No sé si cabe, ¿eh? Parece que sí Era por aquí, tío Es Fantain Freddy Chica Y están como absorbiéndole la energía Ahora tengo una escolta ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha caído Se ha caído Freddy ¿Qué? Pero protegerme ¿De quién? ¿De quién me proteges? ¿Quién está ahí? ¿Qué? 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 ¡Afton! ¡Es un nuevo sprint trap! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Wilal Afton! ¡Ha vuelto, chicos! ¡Ha vuelto! ¡Oh, my, God! ¡Oh, my, God! ¡Esto sí que es una pasada! ¡Por favor! Deténlo ¿Qué hago? Me he de controlar, no poder asistirme durante mucho tiempo ¿Qué hago? Puso el botón ¡Es ese! ¡Está ahí William! William Afton ¿Te ayude? Vale, vamos a recargarte Freddy Vamos a recargarte Ah, no, no funciona ¿Qué hacemos? ¿Puedo cerrar puerta? ¡El dibujo del conejito morado, tío! Una máquina recreativa de Balloon World Creo que quiere venir a por nosotros Viene Roxy Las puertas no las detendrán Escóndete En ti Me escondo en ti No tengo más, ¿no? No, tal vez el control ¿Dónde está? ¡No! Vale Entiendo un poco el minijuego La puerta no la detendrá, pero a lo mejor le hace parar un poco, ¿no? ¿Podría ser? Entonces tendría que cerrar la puerta Dime que me traes aquí ya No me hagas volver a venir desde el ascensor Bueno, va No pasa nada Pausamos Vale, chicos Vamos a intentar hacerlo Hay que darle... No sé cómo llamarlo Voy a llamarle Afton, ¿vale? Porque no sé muy bien cómo se llama este nuevo animatrónico Pero mirad esto, ¡por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Es que es un Spintar demacrado Vuelve a ser Spintar pero con... Como con unas uñas así Yo no sé quién dije que era, pero... Tengo que verlo otra vez mi vídeo Es que él siempre vuelve ¡Él siempre vuelve! ¡Siempre vuelve, chicos! ¡Siempre vuelve, chicos! ¡Tío! ¡Que shock en la cabeza! ¡Por favor! Estoy alucinando Alucinando Voy a cerrar esta puerta Voy a cerrar las dos Ya, pero ya le he dado, ¿no? Ah, no Ahora Yo dejo las puertas cerradas, ¿vale? A ver si... No, se gasta Se gasta, se gasta, se gasta Se gasta, se gasta Se gasta, se gasta muchísimo Se gasta muchísimo Uff, he gastado mucha energía ¿Esto qué? ¿Esto cómo va, tío? ¿Esto está enchufado o qué? ¿Y aquí qué? ¿Esto qué? También hay que cerrar esto Uuuu... He mal gastado mucho ¿Chica? Las puertas son para la chica ¿Viene por la izquierda? No ¿Dónde está? El lado izquierdo ¿Chica ya se ha ido? Sí que se ha ido Buah, hay que aguantarle un buen rato, eh Y no tengo energía en las puertas, ya la he gastado Tontamente Roxy Roxy es esconderse Luego, si viene él, vendrá por arriba, no? Buah, me he quedado sin energía ¿Qué hago? No puedo No puedo No puedo No puedo No ¡Qué injusto! ¡Qué injusto, tío! ¿Cómo lo puedo hacer? Me ha soltado Me ha soltado Porque el control mental me ha tardado muchísimo en irse Roxy Bueno, vamos a seguir chicos Hasta que lo consigamos, eh Que esto tiene que ser Algo épico Y aunque muramos Hay que aprender así Con las muertes, con los errores Aprendemos todos Bueno, con las muertes no es que se aprenda la vida real Con las muertes, pues hasta allí llegas Pero en los juegos, sí En los juegos, lo bueno que tiene Es que siempre hay una oportunidad más Esto es para encender luces, no? Realmente No sé si es necesario al 100% Pero yo las enciendo Yo las enciendo Incluida la que hay aquí Esta No sé cuántas veces tengo que repetirlo Pero bueno, voy a enseñaros esta otra vez Y luego si no, pues siempre voy a ir pausando Hasta que estemos en la zona De los animatrónicos Que nos van a atacar por varios sitios Como habéis podido comprobar Hay que ir quemando a William Hay que quemarlo Hay que ir controlando a Chica A Roxy Yo creo que sería Pues o quedarse muy quieto en algún lado O meterse dentro de Frevy Y usar el El grito Para probar A ver si funcionase Era una buena idea Era una buena idea Y... Supongo que entonces sería Montgomery Gator El que vendía por arriba O el propio Afton También podría ser Y no sé cuánto tiempo tenemos que estar aquí Aguantando esto Pero... Ojalá el juego hubiese hecho un checkpoint también desde esta batalla La verdad Por favor que a veces del juego si alguien entiende español Hay que poner un checkpoint en esta batalla Para no... Repetir todo el rato la misma parte Sé que... Lo de no guardar está muy bien Y... La verdad Me siento muy orgulloso de haber llegado hasta aquí Pero... Pero... Un checkpoint Un checkpoint aquí Me envía increíble Vale Si no lo puedo esconder en ningún sitio más O no puedo esconder en Freddy Eso o algún lado donde no me vea... Roxanne Vale Detelo, detelo Ahí está ¿Dónde me puedo esconder que no me vea Roxy? Aquí Aquí no me pilla Roxy, ¿no? O si me pillaría Igual si puede recorrer todo esto, eh A saber Bueno Vamos a ver que pasa Chicos Además si no me sirve para nada todo esto, ¿no? Ahora mismo, creo Ostras Ventilación ha dicho Monty Monty Si es Monty, eh Es Monty ¿Dónde está? Izquierda Monty se va Imagino que voy a gastar toda la energía Aún se le oía, eh No me fiaba Chica Izquierda Vale Porque izquierda ¿Dónde está Afton? Está en medio Bah, es muy despintal, eh Es muy despintal Ahí va Lo he liberado rápido Lo he liberado rápido Chica se va Roxy es la que me da miedo De verdad Está en medio aún, eh Sigo estando aquí Mira Esas risas ¿Cuánto tiempo será, tío? No, Roxy, tío Me voy a esconder aquí Voy a probar, eh Voy a probar, a ver si funciona No, tío I cannot see ¿Te puedes ir? Dios mío, ¿te puedes ir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me ha atacado otra vez, vete, leñez Me tiene localizado Así no se va ¿Cómo se va entonces? Ah, sí que es así Hay que hacerle eso Vale, vale, vale ¿Dónde? Vale, hay que meterse y darle al botón del grito de chica, tío Pues no sé, había un milagro ahí Pero un milagro, Freddy Totalmente No me lo estoy pasando Avísame Freddy, eh What, 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 ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Tentáculos 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 que me quieren agarrar ¿Qué? ¿Dónde está el botón? Mira que está aquí No, no está aquí Está aquí Hay unos malditos tentáculos ahí What? Por favor, ya está bien, ¿no? ¿No pasa tanto sufrimiento? Avísame, eh Freddy, por favor Montilla no puede venir Si está esto Ya no puedo pasar yo por ahí Hay un tentáculo ¿Cómo lo hago, Freddy? ¡Otro! Madre mía, madre mía Pero me he jugado a la vida ¡Más tentáculos! What Pero Si me puede pillar Sigue aquí, sigue aquí Este no me ha pillado desde aquí He podido darle al botón Parece que ya no vienen Chica y Los demás Solo están saliendo los tentáculos Pues quedan muchos huecos, eh Pero muchos Si hay que esperar a eso Se va Se va Afton Se va Afton, tío Se ha ido aquel ¡Otro! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Oh,igan! ¡Oh,oga! Buah, que emoción Tiro No lo hemos pasado con el final verdadero El final canónico, chicos Lo que me ha costado, por favor Yo no sé si quedan más finales Supongo que alguno quedará todavía Porque eran siete, ¿no? Se supone, yo he sacado Cuatro Creo que son cuatro los que he sacado Pero ya por hoy, chicos, yo creo que ya está más que bien No sabéis la paleta que me he pegado hoy a grabar vídeos Encima hemos sacado este final que me ha costado una barbaridad Así que ya Supongo que mañana Nos retomaré un horario más normal Supongo, no estoy seguro, según lo que falte por subir Pero en principio Estoy más que contento con la super maratón de ayer y hoy Y si no hay nada más así Súper, súper especial por subir Lo que haremos será ya Recuperar los tres vídeos al día Y no los ocho vídeos al día Que ha sido una locura Madre mía, chicos Yo creo que este vídeo Se merece un súper me gusta Que comentéis lo que os ha parecido Que os suscribáis Por supuesto, seguiremos subiendo Security Breach Tengo muchas cosas pensadas Canción Es que lo quiero desvelar Pero muchas cosas divertidas Pero ya con un horario normal, ¿vale? Ya me he escalado algún juego de vez en cuando También entre medias En fin Como mucho, mucho, mucho Mañana será el último día en el que haremos maratón Si veo que aún queda algo de contenido Pero ya le bajaré Le bajaré porque si no Se muere uno de tanto grabar Uff Chicos, no sé si hay alguna sorpresa por aquí Pero vamos a esperarlo Vamos a esperar a ver si hay algo más Increíble No creo que lo haya conseguido, tío Ahí termina, chicos A ver si hay algo más ¡Guau! ¡Guau! Vamos con el que sería El último final de momento Que se puede conseguir Sí que es verdad que hay más finales Es más, estad atentos al canal Porque voy a subir luego Un vídeo explicando cada final Y hay un par de finales O al menos uno seguro Que no sé ni cómo se saca No tengo ni idea Algún día lo descubriré Pero os voy a narrar un poquito Pues cada final Qué significa Y así tener también Todos ahí compactados Para que podáis entender Un poquito mejor Las posibles historias Porque sí, el canónico Es el que hicimos ayer El verdadero El último vídeo que subí Pero bueno Cada uno puede elegir también Qué final le gusta más Porque es parte Es parte del juego Pero al final el canón El verdadero es el de ayer Y me pareció increíble Bueno, vamos a sacar un final Que tiene que ver Con las máquinas arcade Que si os acordáis Os dije Que tenía que ser importante Es que se veía venir Que iba a ser importante Esas máquinas arcade Si te las completas Si las pasas todas Hay tres, vale En diferentes sitios Desbloqueas un final Nuevo Primero tenemos que ir A Roxy Raceway Vale Con cuidadito Eso sí Que ya sabéis Cómo se las gastan por aquí Y tenemos que llegar A la zona del restaurante Vale Venimos hasta aquí Chicos Y tenemos que entrar Tenemos que entrar En el salón De belleza Me va a pillar Lo sabía Lo sabía Que me iba a pillar Corre, corre, corre Freddy si vienes Estaré muy feliz Por si acaso Tuve para acá Vale Y aquí tenemos La primera máquina arcade Que ya la vimos En su día No, la vimos ayer O antes de ayer Y hay que Completar Princess Quest Hay que pasarse Tres juegos de estos Para desbloquear Es el final A ver si aprendo a jugar Porque el otro día Me mataron Oh, que agradable La puerta está cerrada Y con cuidado Porque no sé Como lo dice Que me mataron Fácil A ver si podemos Vencer Sin que nos maten Esta vez Ok Sigue cerrada Porque falta una Ok En el cofrecito Aquí ya me pegaron Una buena paliza ¿No? Ayer Ya de pequeña Seguro que abre algo Vamos a traerlos A todos Por aquí Y vamos Para el otro lado Es para esta puerta De aquí Vale A ver Quiero Iluminarlo todo Me da miedo La oscuridad No me gusta ¿No falta uno? ¿Alguno más falta? Sí Falta sea de ahí Bueno y este También me falta Ok Me gusta mucho Que hayan podido Añadir al final Un juego en dos dimensiones Como hacía Scott Con los minijuegos Tiene tantas referencias Este juego Tío Tantas y tantas referencias Vale No sé que hay que hacer aquí Me parece que podamos Llegar todavía Así que será por la derecha Efectivamente Los enemigos Vamos a seguir troleándolos Para que todos me sigan Por el mismo lado Es que no se ve nada Aquí no parece que tengamos Que encender nada Sino más bien Buscar algo ¿No? Uff Doñas Vale Voy a llegar aquí Quien sabe Esto es un puzzle Hay un orden ¿No? Sí Vale pues Uno Dos Tres Cuatro No Ahm Uno Dos Tres Cuatro Sería Uno Dos Tres Cuatro No sé si es el orden Si que he ido bien al principio Uno ¿Se apaga al final? No se apaga ¿No? Dos Este está mal Tres Ahí se apaga Uno Dos Ah es que puede ser que este La que está rota Claro 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 El trocito pequeño Es Un cuatro Eso es un cuatro Esta Y luego esta No Pam 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 Vale Era pa listos Era pa listos Ok ¿Puedo recuperar un poco de vida? Me vendría muy bien La llave morada La llave enamorada No sé de quien pero enamorada está Cada vez se ve más lejos Oh my god Bueno eres tú ¿No? Springtrap Springbony Afton No sé que me está diciendo Me parece un boss Un boss final Me ha atrapado Ese es el juego ¿No? Creo que me lo he pasado Creo que me lo he pasado Entonces cuando te pasas el juego Ya puedes ir a la siguiente zona La siguiente zona sería La pista de baile Donde estaba Super Music Man Gigante ¿Vale? Ahí hay otra máquina Que también la vimos Me parece que no se podía jugar Y simplemente no se podría jugar Porque hay que pasarse primero Princess Quest 1 Pero nos dirigimos ahora Hasta la zona de Music Man Por cierto chicos Aquí está Music Man Gigante DJ En la mesa de mezclas Nos enfrentamos a él Hace un día Fue espectacular Pero como veis Sigue con lo que le gusta a él Con la música Y disfrutando Claro que sí Así me gusta Music Man Vale Y viniendo por aquí chicos Lo que vamos a encontrar Como veis ya tenemos ahí Los trucos activados Hoy vamos a ver una cosa Super épica Esta noche No os lo perdáis Pero bueno Lo que estamos haciendo ahora Es simplemente El final Digamos De desenmascarar a Dani Vale Y me estoy dirigiendo A los sitios un poquito más rápido Pues estoy transportándome Y volando Como hacíamos en Poppy Playtime Porque aquí también se puede hacer Con el Unreal Unlocker Bueno La segunda máquina Se encuentra aquí Pues si queréis hacer este final Está Justamente Aquí Y debería dejar Dejarnos jugar Si nos deja jugar Porque además Nos hemos pasado el 1 Si es con vida Cuanto me alegro Coge la espada de luz Tengo la espada de luz Vale Ok Vamos a intentar pasarnos El segundo juego A ver A ver si le pido el rollo Un poco al manejo Es un patas para adelante Pata para adelante Pata para adelante Ok Ok Pongo WSR Este es el juego Ya mejor con mando La verdad Estos juegos No, 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 no Ostras me ha quitado Menos mal Que luego me curo Me chupa como la corona No Me quiere absorber La corona Ok Seguimos con el minijuego La puerta La puerta está cerrada Entonces para qué Vení sentado A ver Hombre Una vida extra La puerta sigue Estando cerrada Así que por aquí Tampoco es Pero hemos conseguido Una vida extra Nos viene muy bien A ver Hay partes oscuras Que pueden tener Algún cofre Entonces Abuelo extraño He matado un montón De bichos Y no No ha pasado nada Sigue matando bichos Vale Pues sigo matando bichos Pero es que Que no hay más Que ya he matado Los bichos que había Abajo Vale Mentira, mentira Retiro Retiro lo bicho Retiro lo bicho Con mucho cuidado Aquí Siempre hay que hacer El patas para adelante El patas para adelante El patas para adelante La técnica legendaria El patas para adelante Lleva ya cientos de años Entre nosotros En los videojuegos Sí, Cosi Cientos no Pero Unos cuantos años Yo diría que sé El patas para adelante Probadlo chicos En muchos juegos funciona Siempre hay que ir reculando Tengo cinco corazones ya Está divertido Este Pineses Quest La verdad Que haya un juego Dentro de un propio juego Siempre me parece algo Genial Hay muchos ya No sé Se podría matar a todos Si se juntasen En una sola sombra Sería capaz A ver si aquí arriba Hay algo Escondido Nada, es el mismo sitio ¿No? Ok, continuamos Hacia abajo Animatowners Y unos ojos brillantes Me vigilan incesantes En este caso Bueno Me lanzan Ojos Incesantes ¿Los mato? Si hay que matarlos Cuidado, eh Que estos Antes te pueden matar a ti Que tú a ellos Es normal que te dan un corazón Cada vez que matas a uno Si no No sé Como lo haríamos Dame un corazón Hay mucho reflejo Vale, un solo golpe Vale Toma ¿Se puede atacar así? Sí Vale, perfecto Monstruos Muertos Morticios Encendemos un poco Si nos abre aquí una pasarela Pero Abajo hay algo Ahí está Muy bien Ups Ups Eso duele Me he curado isopacto, eh De momento Noto algo raro Pues otro corazón ¿No creíais otro corazón? Eh La espada legendaria Espada de luz De la princesa Toma Toma El corazón no desaparecerá, ¿no? Digo porque es que Quiero matar primero Vale, al final te curas Entendemos las luces Esta luz Vale Y por qué no puedo todavía agarrar este cofre Falta alguna luz La luz de mi camino Ahí está Y otra por la esquina izquierda Hola Ha faltado un bicho Sigue sin poder abrirse La luz de mi camino Ahora sí Marca mi destino Tenemos una llave pequeña Que seguro que abre algo, ¿verdad? Suelen ser para eso las llaves Yo diría que hay que regresar Por el camino que hemos sacado antes de piedra Y abrir algo O la puerta que estaba arriba, ¿no? ¡Ajá! ¡Ostras! ¡Ostras, qué chulo eso! Chulo pero también se ve un poco complicado Chicos, chicos, que me muero Que me muero ¿Cómo llego a esos? Que me están molestando Lanzándome cosas de lejos Luz Luz, fuego de estu... ¿Quién no entiende la referencia? ¡Va, hombre! ¡Qué pesados! ¿Que me muero, en serio? Que no es broma, ¿eh? Luz El primero de estos Son los más pesados Y te achacan de lejos Sin duda Son la prioridad Lo malo es que a veces Vienen estos a molestar Vale, me estoy curado al cien Cien por cien De la vida Pero necesitamos también la luz Ok Luz encendida Me muerde la cabeza Y me muerde la cabeza también Bueno, me cura Se abrió esta puerta, creo Ok No Por aquí veníamos Se abrió una puerta arriba O la izquierda ¿Dónde leña se ha abierto la puerta? Lo escuché Escuché como se abría Pues la que se ha abierto Es la misma O será esta No, vengo de aquí Así que se ha abierto la de abajo Qué raro Me lleva a una zona En la que ya he estado Vale Haremos caso ¿Veis? Hasta aquí ya como si el cofre Lo hubiésemos cogido Te estás tirando ¿Qué? ¿Qué tiras? ¿Qué? Madre mía Cosí ¿Esto cómo es? Pintado rojo ¿Esto qué? Lo puedo encender yo Ostras Qué locura Qué locura del minijuego Uh, uh, hasta no es así A ver ¿Qué ha pasado? Ostras, no lo entiendo Así se mueve, ¿vale? Y ahí vuelve Pero eso está mal Este está bien No, está mal Tengo que apagar esto otra vez O algo ¿Por qué, tío? ¿Y si esta enciende aquella? ¿Qué pasaría? Que no se entiende, ¿no? O sea, ella puede el morado Y yo puedo el naranja Pero hay que darle a la vez ¿Cómo le llevo ya a hacer eso? ¿Se queda bloqueada? ¡Dios! Claro Esto hay que moverlo, tío Hay que moverlo Hay que moverlo Eso es este minijuego No sé cómo le llevo ya a hacer Pero para que ella le dé aquí Yo le dé aquí Es como una pizza increíble ¡Vamos! No da tiempo, ¿eh? No se puede ¿Cómo le llevo ya a hacer esto? Igual solo tengo que ir pulsando Yo qué sé A ver Habrá que dejarlos Ah, todos iguales, ¿no? Amigo, claro Eso era Jolín Yo digo, no coincido No coincido de ninguna manera Aquí está el abuelo Dice felicidades Has terminado la misión Muchas gracias, abuelo Hombre La oficina de Final Fantasy Yo diría que Se parece mucho a la del 1 Pero Falta ya una ventana Una espada de doble filo Es el logro que hagamos de desbloquear Y Se supone que aún falta Otro minijuego Creo O ya hemos sacado al final No creo, ¿no? Ahora hay que ir a otro sitio, chicos Vale Ahora nos dirigimos A Phasers Lasers Ya estamos aquí, chicos En Los glasses Y tenemos que venir aquí Porque Requerimos De hacer esta acción Primero Para sacar este final ¿Vale? Tenemos que llegar Aquí en medio A la zona Bueno, no sé por qué Nos está abriendo En principio Nos tendría que haber dejado Volver No pasa nada Vamos a meter dentro Vale Llegamos a la oficina esta Nos metemos por el conducto Y es imprescindible Que ahora Gregory Vea La habitación Donde está Bunny ¿Vale? Al ver esa habitación Eh Consigue desbloquear Dos posibles finales Uno sería ya el que vimos De destrozar a Vanessa De destrozar a Bunny De desmembrarla Como si fuese un animatrónico Y otro Es con Princess Quest 3 Es el tercer juego ¿Ok? Vamos a entrar chicos A ver Técnicamente Si queréis hacerlo Eh Buggeando el juego Y no haciendo todo el final Si hacéis todo el final Ahora os iríais allí Al inicio del juego Le decís a Freddy La opción Bunny Se pelearía contra Bunny Saldríais desde abajo Subiríais Y al subir Abriríais esta puerta Entonces esto simplemente es Podéis saltarlo Lo hice sin querer Podéis saltarlo Y luego se puede abrir ¿Vale? Porque se supone que está pensado Para que tú vengas desde aquí No para que saltes Eso es un fallo Que tienen que corregir Eh Imaginaos que hemos hecho eso Que venimos Freddy pelea Contra los monstruos Los animatrónicos Que hay abajo Lo destrozan prácticamente Yo consigo huir Y me vengo Hasta acá Y hay dos opciones De final ¿Vale? Esto se abre Un final sería Eh Darle a este botón Desmembrar a Bunny Y otro final Se conseguiría Después de haber hecho Lo que hemos hecho antes De pasarnos el 1 y el 2 Jugando A Princess Quest 3 Que es lo que vamos a hacer ¿Vale? Ahí continuamos En la pizzería Espero que sigan dando corazones Porque si no Se nos puede complicar mucho Aquí ya estamos En la pizzería The final No sé si uno Muchísimos ya Son bastantes Se puede repiquetear bastante Para que no se te acerque Pero para atrás Para adelante Me hace sentir Más a gusto Más cómodo Un cofre de fuego Uh Me quemo Esto no se puede tocar Una zona de juguetitos De peluches Uh La Pinted Cove El show stage Pile llave ¿Vale? Oh my god Una cinta transportadora Chica Ahí está chica Mirándonos Qué miedo Es como gigante Esa chica Ay Ahora se mueven también Aparte de lanzar cosas Se mueven Ese corazón Que lo pierdo Vale Menos mal Ya 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 Si no fuese porque te curas Esto sería muy difícil Te puedes caer Supongo ¿No? Encendemos luz Perdón La garganta Tiene que encender bastantes luces Uy Es el morado Que tiene que encender esta Y yo tengo que encender Ah no Leñas Ya no se quiere encender Se ha bugueado Esto se apagó El Ah ya está ¿No? Algo No va bien Un peluche De Spring Bonnie Plus Trap Sprintrap En fin Un poco todo lo mismo Tenemos ese peluche Todo se ha parado Ahora Y dice algo No va bien Como si estuviésemos Grinchando el juego O algo así A ver si ya se puede Esto es una barrera A ver si ya se puede Hola chica Agarrarlo del cofre de fuego Del otro lado Estoy que dárselo a alguien Esto es una llave No Foxy Oh my god Está ahí Está Foxy Chicos No sé como puedo entrar ahí Pero es un laberinto En el que me va a perseguir Foxy Así que cuidadito Porque puede ser Hasta muerte Luz Vamos a encenderlo todo Los laberintados No se No me están gustando En general Es un recurso Que no me suele gustar mucho Hay que llegar Hasta ese cofre Para llegar ahí Pues a saber Lo que hay que hacer Si ya os digo O sea A veces son divertidos Pero Si que siento Que es un recurso Que se utiliza mucho En los juegos Y que No aporta mucho Salvo Alargar el tiempo De juego De una manera Un poco artificial Esto hay que Abrirlo Creo que Foxy Está bugueado Sería genial Que estuviese bugueado No está bugueado No está bugueado Me pega un susto horrible Foxy me va a estar persiguiendo Se buguea Se buguea un poco Se buguea un poco Es como que se engancha A los sitios Me ha pegado un susto De los más grandes De toda la serie Y eso que esto ha sido Un juego en dos dimensiones Es que el terror No tiene por qué ser Algo gráficamente increíble Vale Entiendo que haya alguna luz Más por encender Y que eso Abriría la posibilidad De entrar En el campo de maíz Eso es Traleamos un poquito No es por aquí Es por el otro lado Y agarremos lo que hay En el cofre morado Pero en un cofre morado No puede haber algo bueno La verdad A ver Vamos vuelta por acá Es que lo malo Es que te persigue Foxy No puedes pegarle a Foxy ¿No? No, es que me va a matar No podemos jugarnos la vida Parece que también podemos Llegar por el otro lado Pero claro Si él no para de perseguirme No sé cómo lo voy a hacer Porque ya va a llegar por aquí Otra vez ¿Veis? Ese es el problema Así consigo que se mueva Exacto Vale A ver si habiéndolo dejado aquí Ahora ya no Ya no es capaz de llegar Hasta el otro lado Se queda como bloqueado O algo Está siguiendo Pero creo que voy a llegar Antes que él Hasta ver si Hasta ver si Algo no va bien Tenemos máscara de Banny Viene Foxy Me ha pillado de milagro Y yo me voy de aquí Máscara de Banny también Chicos Vale Salimos Y aquí No sé si hay algo más que hacer En esta zona No parece No me están dando corazones extras No me están dando corazones extras Es que me llamo un poquito todos los rincones Por si acaso me dejase algo No tiene pinta Peluche de Spring Bonnie O de Springtrap Y máscara de Banny Es la conexión Un corazón Mira Pues sí que había un corazón Voy a volver Yo creo que la máscara de Banny Y el peluche este Van a ser las llaves No sé Tengo esa sensación Pero Estaré equivocado A ver ¿Esto es llave? Pssst Voy para abajo Seguro que esto lo abre Sí Una llave extraña ¿Qué abrirá? Pues lo de arriba ¿No? El sobrestage Vale ¡Uy! 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 Muchísimos ya Bueno, te vas curando Y se solucionan los problemas Siempre y cuando no vengan 500.000 de la vez ¿What? parece que pide una llave gigante esto como un cofre digital no es una llave, es una puerta me ha sonado a baby ese jumpersker que ha pasado, creo que hemos hecho ya el final a ver chicos me parece que si eh ahora debería desbloquearse el final oculto efectivamente, el final oculto te estas divirtiendo vamos a verlo error error falla el juego nos asomamos por la ventilación y nos hemos cargado a los a los bots a los staff bots los hemos matado y bunny se ha quitado la mascara osea todos los que estaban digamos controlados por afton por sprintrap vuelven a estar bien y vamos super star se esta llevando la cabeza de de frevy y vanessa le abre la puerta por la mañana a gregory gregory final bueno es un final bueno me gusta mas el final de de que se va el canónico es mi favorito lógicamente porque si es impresionante venciendo a afton el segundo que mas me gusta es el que se va en el coche es muy divertido también y este también es un buen final es un final bueno incluso es bueno para vanessa porque vanessa estaba controlada totalmente por por gristrap por afton en fin ya sabéis el hombre morado ya que estamos ahí que bonito hasta la siguiente de mi patroones me va ahí Freddy ven para acá porfa ven acompáñame amigo mio que te queremos mucho todos y hoy vamos a hacer algo interesante chicos otro final que monton de finales tiene el juego ya os digo como luego va a ser un poquito complicado buscar cada video con cada final hare el recopilatorio para que todo el mundo sepa como se consiguen este final hasta hace bien poquito estaba bastante oculto pero si os acordáis ahora mismo estamos en el punto este la partida guardada que tengo porque si se guardo no se porque se ha guardado en un sitio asi despues de de cuando ya te vas a escapar y dices que te quedas emmm puedes elegir por donde irte una de las opciones es irte por la puerta principal vale uy aquí Freddy no cabe otra de las opciones era irse por el muelle de carga vale ese salia el final de no tengo la camara lógicamente la camara se perdió salia el final de emmm gu 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 cual era? en el que se iban en el coche no? creo que si cuando se va Freddy con con Gregory en el coche y viven una vida feliz juntos es un buen final a el si que se va con el no se porque en la entrada principal dice Freddy que no se puede ir porque se quedaria sin bateria pero en la otra salida en el muelle si que se va con el y carga su bateria con el coche con la bateria del coche bueno pues vamos a ver el final del incendio vale? para sacar este final he venido aqui a la zona del chip del restaurante del chip comida riquisima por cierto estuve probandola ayer mentira no la he podido probar pero seguro que esta muy buena porque son tacos y demas y yo que he estado en México viviendo si se parecen un poquito a los tacos de México debe ser super buena la comida del chips vale? venimos a esta zona ahora si podemos entrar ya en la podemos entrar aqui claro antes no podiamos vale? pasamos por aqui no hace falta venir por el por el conducto porque ya podemos entrar vale? aqui tenemos todo ya agarrado se supone podemos ir aqui a Freddy? Freddy no puede venir aqui la maquina eh? esti skate y nos tenemos que marchar por este lado de aqui a la derecha vale? hasta esta zona animatowners el tercer final de escapatoria digamos de encontrar una salida es justamente aqui es como una tienda de souvenirs vale? como veis? estos son como articulos que puedes comprar y llevartelos a tu casa para para decir jolín pero que bien me lo pase ese dia en Megapizzaplex ok? el ascensor parece que no se puede ya utilizar solamente fue en una misión y y y y chicos si no estoy equivocado aqui cerca porque aun no lo veo vale? la linterna esta es la salida de emergencia si hay una salida de emergencia claro este se la escapatoria quizá mas lejana mas complicada y que menos se nos ocurriria hacer lógicamente eh? se tiene que poder dar la vuelta por algun lado creo que era por aqui no? pero por aqui esta cerrado ahora espérate que investigues se tiene que poder pasar eh? eso seguro como? por donde? pues no lo se si no pasaremos con trucos pero es que no quiero porque quiero quiero pasarmelo normal a ver voy a dar vuelta es por aqui chicos que me he desubicado un poco mira ascensor vale? izquierda por este pasillo de aqui de las plantitas tan bonitas donde pone el celebrate esto se abre si se abre pero por aqui no vamos a ir fijaos que se ve alli al fondo chicos efectivamente alli al fondo tenemos una puerta de emergencia quiero antes de ir estoy llamando a Freddy pero Freddy no entra aqui no hay manera para ir alli es por aqui por la derecha pero dejadme que venga un momento este sitio el lado izquierdo tengo curiosidad de si esto es algo que no hemos visto yo supongo que si eh? ah mira lleva directamente a la zona de recreativas del chip no? creo ya no se si es el chip por el color diria que si pero no estoy seguro eh? bueno una zona de recreativas que esta conectada con esto se me olvida se me olvida los sitios vale como llegamos ahi eh? bueno pues vamos a ir por este lado me voy a esconder en el carrito me voy a esconder porque se esconde y ah mira alguien detras de mi viene alguien detras de mi estoy seguro vale y por aqui a la izquierda entrando por este lugar chicos no se si hay algun regalo no lo hay aqui nos encontramos la tercera salida salida de emergencia que desbloquea un nuevo final en security bridge y porque no me sale la opcion pues no lo se pero deberia deberia salirme es esa puerta porque no me sale tendre que a ver si no estoy en el punto de escapar todavia es posible chicos esperadme voy a cargar de nuevo lógicamente no iba a funcionar esta partida es cuando ya he decidido que me quedo no tiene sentido irme porque ya le he dicho a Freddy que me quedo cargo una partida en la que podamos decidir si nos queremos ir y veréis que si que funciona vale ahora si he cargado una partida en la que nos toca todavia elegir esa decisión de marcharnos y aqui estamos de nuevo las salidas de emergencia chicos agarraos al asiento por que no va por que no va deberia funcionar no? se supone no entiendo nada vale vamos a probar una cosa quizá lo que pasa es que para conseguir incendiar el local tienes que saber lo que esta haciendo Bunny y tenemos que ver tambien la habitacion secreta voy a ver la habitacion secreta y a ver si asi funciona porque algo esta pasando algo esta pasando y hay que saber que es vale gregory aqui esta viendo la habitacion ok vale vamos a ir volviendo por que a lo mejor esto es como que hemos descubierto algo muy importante y cambiaria nuestra decisión a la hora de marcharnos del lugar vale hemos visto lo de Vanessa chicos y vamos a ver ya no veo los robots que estaban antes aqui desde luego podemos irnos no podemos irnos por que? que raro tio se supone que lo hicimos todo a no ser que tenga que intentar irme primero por la otra puerta y luego irme por aqui hay alguien aqui hay alguien ok chicos pues es esta puerta eh os lo digo ya para ese final pero algo estoy haciendo mal algo falta algo falta algo falta para que nos deje salir ya sea vale chicos se me ocurre que quizá si que tengamos que decir que nos queremos quedar y luego y luego tener que ver lo de Bunny y ahi sucederia el otro final claro porque es cuando frey te dice estas seguro que te quieres ir no empieces a investigar cosas vamos a probarlo vale entonces voy a quedarme vamos a darle a la puerta de salida voy a decir que me quiero quedar no voy a poner nada de Bunny ahora si quedarse vale digo que me quiero quedar y ahora quiero volver al mismo sitio igual no he empujado suficiente la puerta eh porque aqui tengo que empujar bastante y vamos a otro sitio de nuevo a ver si ahora funciona creo que ya se lo que ha pasado chicos porque no esta funcionando realmente eh tiene sentido que este final requiera de mas proceso os acordais del final en el que desmembramos a Bunny os acordais del final que acabamos de hacer hace un ratito de abrir digamos la habitacion de Bunny y hacer el tercer minijuego en su habitacion y salia otro final creo que este final tiene que ser únicamente despues de la pelea si Gregory quema todo es porque ya sabe lo que ha pasado ya le han hecho algo malo a Freddy entonces tiene que ser eso vamos a ir hasta a buggear eso para que se abra la habitacion de Bunny y entonces volvemos vale estoy dentro de la habitacion de Vanessa ahora si la de Bunny en este caso y claro esta este final esta este final y puede ser que ahora si este disponible el final de la salida de emergencia claro aqui lo que no tiene mucho sentido si eso fuese asi es porque ya no puedo volver ya no puedo volver a ver es un poco raro verdad osea no hay manera porque llegas aqui y te obliga a una cosa u otra pero no no parece que se pueda ir para otro lado veis se puede hacer el minijuego se puede hacer lo otro pero esta puerta por ejemplo no se abre y aqui ya no puedo volver yo no se puede abrir lo que esta abierto vale voy a ir yo con los trucos a ver si funcionan si sin mas vale bueno chicos pues no funciona no funciona lo que he hecho pero os voy a enseñar igualmente ese final porque esta por ahi se supone que hay que hacer estos pasos y luego te puedes escapar por la salida de emergencia pero como sabemos que el juego tiene muchos bugs es posible que falta algo por hacer o que no este contando algo que haya hecho y no me deje escapar vale en principio Freddy viene con nosotros y el final es el siguiente chicos vale voy a poner por aqui en la pantalla para que lo veais a ver tututututu vamos a quitar un momento el juego y lo veis conmigo a ver ahi se ve ya no voy a quitar el juego del todo vale el juego es osea el final es como si fuese una como que Freddy salva a Gregory lo estoy viendo en un canal llamado Biz que subio hace dos dias este final no se como lo consigo tampoco lo explica quizá ha sacado simplemente el video de los archivos del juego ni idea vale y es el siguiente salida de emergencia veis es la misma Freddy esta como medio chamuscado medio dañado se lleva un un peluche de el mismo no esta muy contento es momento de acabar con esto dice oh es el el que lo quema todo es el el propio Freddy oh my god me voy a decir me voy a decir pero que haces que esta pasando corre 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 Gregory corre asustado incluso por Freddy ya pero se alegra cuando ve que han llegado a algún sitio oh pero ahi esta Bunny Bunny atrapa a Gregory en el tejado pero Freddy lo defiende Bunny puedo verte ahora tengo nuevos ojos y va a proteger a Gregory Freddy ostras no se caen los dos se caen los dos adios Gregory que triste nooo y ahi termina chicos hay algo mas pero hay una pantalla final asi que no lo puedo ver ahora mismo pero si os fijais ahi atras le quitan la mascara y ve que Bunny es Vanessa cosa que ya sabiamos por el final que hemos visto hace un ratito osea mmmm Freddy se ha sacrificado dos estrellas para salvar a Gregory ni mas ni menos chicos y no se si queda algun final mas me parece que aún queda uno no estoy seguro del todo creo que queda uno o no era este el que quitaba la mascara si creo que tenemos todos ya chicos nos ha faltado pues poder hacerlo digamos nosotros del todo pero lo hemos intentado que es lo importante chicos todos los finales ya estan en el canal aunque subiré un video con todos eh juntos y narrados para que los veamos y los entendamos un poquito mas y que elijais también cual es vuestro favorito el mio sin duda es el el canon en el que vencemos a espinta para al hombre morado William Afton que la verdad fue épico si os ha gustado el video tocado el like comentad lo que os ha parecido y suscribiros para mas terror y mas diversión antes de ayer nos vamos a dar la bienvenida a los nuevos miembros que han llegado al canal desde ayer hasta hoy bienvenido Miguel Ortiz Jorge Díaz Ortega Jorge Arevalo Gabo Play Juan Pablo Taborda Yara Peña Julián Solmor Cristian Silva Trollercuta Alex Figueroa Alejandro Torres Natalia Muñoz Agustín Cortina Axel Dani y Heiner Carrasco todos ellos nuevos miembros se vuelven a hacerlo desde el botón UNIRME y si eres miembro del nivel máximo del nivel legendario entre otras ventajas tienes saludos todos los días saludos que te ha al tanto del teléfono Hello 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 Isacatus 13 Ramiro Fernández Augmente Foxy114 Diego Enric Mateo 4 Roblox Ninática Forever Gabriel Barraza Silberiano Angélica Sigua Diego Aldaibru Melvin Cardona Davida Clos11 Carolina Geldres Ricardo Arancibia Pino Silvina Pérez y Beneste Youtube todos ellos miembros del nivel LEGENDARIO y para el resto de seis o no miembros con ver mis vídeos ya me ayudáis muchísimo así que nunca os sintáis mal por no ser miembros que os quiero mucho un abrazo muy fuerte así vos sorpresa hasta la siguiente hasta la siguiente te vas a ver y gusta si no tocas la campana te perderás los vídeos que haga encima si te suscribes me harás feliz toda la semana ya ponte cómodo que hoy hay terror y diversión anima tauner eres tú anima tauner el corazón ya ponte cómodo ya ponte cómodo ya ponte cómodo ya ponte cómodo que hoy